Hogwarts el gato mago del castillo ambulante 201. Madame Pomfrey se acercó a Draco y rápidamente revisó sus heridas. Preste especial atención al brazo que se ha lesionado anteriormente. Después de que lo tambalearon y lo detuvieron, dijo en un tono cansado, haciendo juego con su rostro naturalmente pálido. Está bien, señora, todavía puedo aguantar. De hecho, si las personas que están familiarizadas con Draco lo miran, aún pueden sentir que está actuando. Después de todo, es demasiado educado. Madame Pomfrey ignoró por completo las palabras de Draco y simplemente se controló. Descubrió que, salvo algunos arañazos, no había problemas importantes. Luego trató minuciosamente las heridas leves y dijo con seriedad. Después del partido, ven a la enfermería con honestidad. Tengo que decirlo de nuevo, la curación mágica instantánea no es perfecta, ¿me oyes? Sí, señora. Draco asintió. Quería comenzar rápidamente el siguiente combate del perdedor para poder tener más facilidad para lidiar con ese tipo Ravenclaw. El tonto había estado agitando su varita al azar mientras estaba atrapado en la arena. Creo que consume mucho. En cuanto a él, no gastó casi nada. No ha olvidado esta ventaja y necesita aprovecharla tanto como sea posible. Aunque no sé por qué, Draco siempre tiene una sensibilidad inexplicable para aprovechar las oportunidades. Pronto, bajo los auspicios de Jordán, comenzó oficialmente el juego del grupo de perdedores. De principio a fin no dio un paso fuera del campo. Mike se frotó los ojos, respiró hondo y miró a Draco. Lo siento amigo, Ravenclaw no puede conseguir nada. Entonces será mejor que te acostumbres a no recibir nada lo antes posible. Dijo Draco a la ligera, y luego levantó la comisura de la boca. No, ¿no estabas acostumbrado el año pasado? La boca de Mike se abrió, pero al final no pudo decir nada para resistirse. Parece que lo que más aprendiste del profesor Slape es la forma de hablar. Gracias por el cumplido. Draco sonrió con indiferencia. Al mismo tiempo, un hechizo mágico cayó frente a ellos dos. En ese momento, Mike, del otro lado, volvió a hablar. Soy tercero en grado, no puedes vencerme. Dijo. He visto tu actuación en el club, eres como un payaso. Mi mayor esperanza para ti es no llorar. ¿Por qué no obtienes el primero o segundo lugar en tu grado? No te gusta. Draco respondió. Además, ¿por qué no hablaste tanto cuando conociste a Granjer hace un momento? ¿No te atreves a hablar con chicas? Par. Eso se llama comportamiento caballeroso. Cualquiera que no tenga mucha experiencia con chicas tiende a disimularse con un comportamiento caballeroso. Soy. Una sensación de pánico que había sido percibida de repente recorrió su cuerpo. Al mismo tiempo, Draco prestó atención a la cuenta regresiva de arriba y observó los cambios en el terreno circundante. Selección de terreno. Bosque denso. Los intrincados árboles parecían haber acelerado su ritmo de crecimiento, emergiendo del suelo a una velocidad antinatural, extendiendo sus ramas y hojas, bloqueando el sol. La hierba se aclara gradualmente, las raíces de los árboles quedan expuestas y se envuelven alrededor de grandes rocas que surgen de la nada. Draco recordó inmediatamente el bosque prohibido. La escena en la que Hagrid rompió directamente un árbol y lo usó como arma todavía está viva en su mente. Al mismo tiempo, continuó hablando. He visto a muchas personas como tú, y la mayoría de ellas nunca podrán tocar la mano de una niña en su vida. No sueñas por la noche con una chica que te da un regalo en secreto el día de San Valentín, ¿verdad? Solo partir de esta idea es suficiente para fantasear durante todo un día. Eso es suficiente. Mike levantó su varita. ¿No crees que puedas molestarme diciendo estas cosas irrelevantes, verdad? Draco solo pudo suspirar. Visto a través de... Pero, cuando terminó la cuenta regresiva, el hechizo de Mike golpeó a una velocidad extremadamente rápida. Parecía que las palabras anteriores de Draco lo habían enojado. La velocidad de esta maldición fue extremadamente rápida, pero en un abrir y cerrar de ojos, rápidamente se acercó a Draco. En las gradas de Slytherin, se escuchó un grito juguetón. Era Pansy. Se tapó los ojos, como si no se atreviera de ver la siguiente escena. Sin embargo, al momento siguiente, una sombra oscura se paró frente a Draco. Una pequeña explosión estalló a solo dos o tres metros frente a él. Sin embargo, su figura permaneció inmóvil. Se abrió un gran agujero en la cortina negra compuesta de túnicas, y Draco mostró una sonrisa detrás de la cortina. Es esta la única manera. En el asiento del salón de clases, Slytherin de repente se inclinó hacia adelante con una expresión seria en su rostro. Es esto. Este es el movimiento favorito de Voldemort. Muchas personas que han vivido esa época saben lo que representa este gesto. Lo aprendí de ti. Moon dijo. ¿Te acuerdas? También tuviste esa técnica de transformación combinada durante la primera reunión del club de duelo. Slytherin guardó silencio por un momento y luego asintió. Creo que sí. El gesto de Draco hace un momento, combinado con la profecía de la mañana, lo hizo realmente incapaz de evitar pensar en esa dirección. Al mismo tiempo, abajo, la túnica de Draco atacaba constantemente a Mike, lanzando hechizos uno tras otro, pero él desdobló su túnica y la bloqueó de antemano. La pérdida no fue más que algunos trozos de ropa. Pronto, Draco gradualmente tomó ventaja. Su condición era tan buena que incluso a mitad de camino, usó el largo cinturón que sobresalía de su túnica para levantarse en el aire y lanzar un ataque de arriba a abajo. También evita mejor la defensa de Mike. Después de varios minutos de enredo, Mike ya no pudo aguantar. Presa del pánico, fue pisoteado accidentalmente por la raíz de un árbol expuesta. Inmediatamente después, Draco se convirtió en un cinturón con púas y rápidamente atacó. Sin embargo, Draco no parecía esperar que lo tiraran al suelo sin espacio para esquivarlo. Mira esa cara de pánico. Inexplicablemente, obligó a sus pensamientos a actuar y las púas en las que se convirtió el cinturón se desintegraron rápidamente. Entonces, Mike aprovechó esta oportunidad para darse la vuelta y agarrar su varita nuevamente. ¡Maldita sea! Draco maldijo su propia estupidez y debilidad mientras estaba suspendido en el aire. Incluso él mismo no sabía cómo lo hizo ahora. Mi yo anterior no podría haber transformado este cinturón tan rápido. Al mismo tiempo, también está atento al ataque del oponente. Inesperadamente, Mike de repente guardó su varita y gritó. Me rindo. Ignorando la explicación de Jordán, Draco se quedó congelado en el aire. Entonces, escuchó las orgullosas palabras de Mike. Todos pueden ver que te detuviste hace un momento. Este tipo de victoria no es lo que quiero. La boca de Draco se torció y dijo. Si tienes esa oportunidad, es posible que no ganes. Mike se encogió de hombros. Ya había visto la boca de Draco y sabía que no podía luchar contra ella, así que no dijo más. Draco frunció los labios y dijo después de ver que la batalla había terminado. Sin embargo, retiro lo que acabo de decir. Lo siento, eso fue sólo una charla basura necesaria durante la batalla. Tu comportamiento caballeroso no es algo que puedas fingir delante de las chicas. ¡Ja ja! Cuando Mike escuchó esto, las comisuras de su boca se levantaron un poco. Me hiciste cambiar algunas de mis opiniones sobre Slytherin. Slytherin ya no es lo que solía ser, dijo Draco. Puedo decir. Mike asintió y luego se enderezó el cuello. La otra cosa que quiero decir es que ser un caballero no se trata de estilo, sino de actitud. Fácil como pan comido. Dijo Draco con calma mientras salía del campo. Sería bueno si tu expresión pudiera ser tan tranquila como tu tono. Harry asintió, estiró la cintura y luego miró a Hermione junto a él. Es nuestro turno. Bueno. Hermione asintió y de repente abrió la boca para decir algo. Harry. ¿Qué ocurre? Harry se dio vuelta. Hermione hizo una pausa por un momento, luego sacudió la cabeza. No, no es nada, es sólo que no está mal, ¿verdad? Estoy aquí en la final. Por supuesto. Harry asintió. Mientras los dos caminaban hacia el campo, Draco estaba en el área de descanso, a punto de ir a buscar a Cravoile, cuando de repente escuchó una voz desde atrás. Malfoy. Draco giró la cabeza y vio a Fred George parado encima de él, apoyado contra la cerca. ¿Por qué están ustedes dos aquí? Por supuesto que está abierto. Fred sonrió. ¿Sigues haciendo negocios con Slytherin? ¿Dónde hay gente, hay negocios? Fred sonrió. Había mucha gente rica en Slytherin y no podían permitirse este pedazo de pastel. ¿Vienes? Fred preguntó en su lugar. Está bien para divertirse. Draco asintió. Harry apuesta diez galeones. Los ojos de Fred George temblaron y el primero agitó las manos repetidamente. No, 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 el máximo no puede exceder un galeón. Es demasiado grande. No podemos soportar la ira de los profesores. George también dijo. Eso es todo. Draco pareció sorprendido. Fred George se encogió de hombros y no respondió. Slytherin mostró esta expresión, mucha gente dijo esto. Hace mucho que están acostumbrados. Wang Galleon ha sido el dinero de bolsillo de muchas personas durante mucho tiempo. Solo comprar bocadillos es suficiente para un mes. Pero a los ojos de muchas personas en Slytherin, de hecho lo es, eso es todo. ¿Hacer una apuesta? George volvió a decir. Aún quedan cincuenta segundos antes del cierre. Oh. Maldita sea, ¿qué clase de terreno es este? Draco también miró hacia la arena. En ese momento, todo el suelo flotaba hacia arriba y hacia abajo, y el cielo estaba sombrío. Luego, la hierba se transformó gradualmente en ondas negras, ondulando constantemente. En el mar. Murmuró Draco. Pero, ¿dónde está esta pelea? Entonces, también notó la cuenta regresiva de arriba. Cuarenta y tres. Próximos galeones. Draco dijo sin mirar atrás. Cárgalo a mi cuenta. Como desees. George también miró fijamente el campo. Al momento siguiente, un enorme velero surgió repentinamente del mar y llevó a las dos personas hostiles. La sangre cubrió la cubierta, la enorme vela se rompió, el mástil se desmoronó y el enorme velero se desmoronó entre las olas. De repente, Harry tiró de una cuerda de vela que flotaba a su lado y, frente a él, Hermione tuvo que agarrarse a la barandilla de madera con ambas manos para asegurarse de que no se dejara llevar. Este barco, Harry miró a su alrededor rápidamente y de repente sintió que el barco le resultaba familiar. Lo ha visto. Durante la Navidad, cuando su conciencia continuó elevándose, atravesó el cielo estrellado y llegó al mundo caótico, había visto este barco. En ese momento, el tío Muen y el señor Lucifer estaban parados en la cubierta del barco, mirándose a sí mismos con calma. La única diferencia es que este barco parece mucho más joven ahora que entonces. Y parecía como si acabara de pasar por una batalla. Fuera de la arena, en los asientos del salón de clases, Slape frunció el ceño. No puedo imaginar cuán estúpidas se comportarán las personas de primer año después de que se extraiga este terreno. Bueno, este terreno es realmente una batalla naval bastante especial. Muen, este barco me resulta familiar. Bromeó Dumbledore. Bueno, este es mi barco. Muen asintió. También está reconstruido. Es asombroso, dijo Dumbledore. ¿Y puede volar? Muen sonrió. Está bien, pero ese es otro gesto. Dicho esto, la cuenta atrás en la arena de abajo está llegando a su fin. Las olas del mar se fueron debilitando poco a poco y los dos se acostumbraron un poco. En ese momento, apenas podían mantener su posición de pie en la cubierta. En ese momento, Hermione estaba levantando su varita en alto. Ella nunca ha aflojado durante este período de tiempo. «¡Arry!», ella dijo. «Arry estaba mirando fijamente a Hermione. En ese momento, el cabello de Hermione ondeaba constantemente, su varita estaba en alto y mostraba un rostro infantil y obstinado en un ambiente algo lúgubre. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Hermione. «¡Adelante!» Arry asintió. «¿Me estás menospreciando?», Hermione preguntó de repente. La respiración de Arry se detuvo repentinamente por un momento y el sonido del viento y las olas se debilitó inexplicablemente en sus oídos. Al contrario, lo que se volvió ensordecedor fue su propia respiración y los propios latidos de su corazón. «¿Por qué dices eso?». «Entonces, no te opones, ¿verdad?», Hermione dijo. «Ni siquiera tomaste la iniciativa de revelarme tus asuntos». Hermione miró a Arry obstinadamente. «No, simplemente no quiero, no creo que sea necesario. ¿Somos amigos, no?», Hermione preguntó en su lugar. Arry abrió la boca y en un instante le vinieron a la mente innumerables respuestas. Luego, los rechazó uno por uno. De repente pensó en el incidente anterior de Hermione en la Cámara de los Secretos, hablando por él en la sala común de Gryffindor, llevándolo a un recorrido nocturno por la sala común de Gryffindor a altas horas de la noche, y cuando se despertó frente a la enfermería. La cara de llanto que vi. «Por cierto, ¿Hermione tiene amigos en Gryffindor?». De repente, una pregunta apareció en la mente de Arry. «Ah, sí, obviamente son amigos, ¿verdad?». Al momento siguiente, termina la cuenta regresiva. Encanto atmosférico. Relámpago. Al momento siguiente, un trueno retumbó en el cielo sombrío y de repente una luz azul brilló. Protección de armadura. El hechizo de Arry sonó rápidamente y de repente apareció una barrera azul. El trueno golpea. La barrera se rompió, pero la varita de Arry de repente se giró y apuntó a Hermione. La característica que más se pasa por alto del hechizo de armadura es que puede reflejar hechizos hasta cierto punto. Para los no cualificados, la dirección en la que aparece esto no se puede fijar. Pero, de repente, el trueno golpeó a Hermione. Sin embargo, Hermione parecía haber anticipado tal escena y se escondió debajo del mástil. Entonces, se levantó una espesa niebla. Sin demora, Arry levantó su varita y dirigió una maldición explosiva hacia el mástil. Al momento siguiente, hubo una explosión. Sin embargo, cuando miró de cerca, no había ninguna figura detrás del mástil. Maldición de la desilusión. Arry se sobresaltó y luego miró a su alrededor. En ese momento, la espesa niebla se estaba volviendo gradualmente más espesa. Si la actuación de Neville sorprendía a Arry, podría aceptarlo. Entonces el comportamiento de Hermione que lo sorprendió fue suficiente para demostrar cuánto había ignorado a su amigo durante este periodo. Chicharrón, un destello azul de repente apareció en el rabillo del ojo de Arry. Eso es. Estático. Entonces, Arry levantó la mano y miró su muñeca. Las manos estaban frías y peludas, con diminutas gotas de agua condensadas sobre ellas. Era como si acabara de caer una llovizna. El torbellino se llevó. El viento desconocido se levantó repentinamente, acompañado por el silbido del viento y el sonido del hechizo de Hermione. Al momento siguiente, un trueno cayó del cielo, casi iluminando toda la arena. Sucede de nuevo, sucede de nuevo. El profesor Flitwick se puso de pie, luciendo muy triste. No, 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 Julio. Muen estaba mucho más tranquilo. Golpeó sus dedos para vincularse a toda la formación del hechizo de transformación. Entonces, se reveló la figura de Hermione escondida en la maldición de la desilusión. Nuestra señorita granjero está entre los truenos. Al decir eso, Muen también se sorprendió mucho. La posición actual de Hermione era en realidad encima del primer mástil. Usó el hechizo de levitación y el hechizo climático para controlar el viento y enviarse rápidamente a la cima, y llegó a un punto harto poco convencional y relativamente seguro. Excelente posición para un controlador de campo. La niña contenía la respiración y parecía pálida. Obviamente, el golpe de ahora también fue un golpe en el que ella puso todas sus fuerzas. Esta chica terca obviamente está conteniendo la respiración. Cayó una tormenta abrumadora y la arena quedó tan deslumbrante como una luz incandescente. Todo el lugar estaba hirviendo. Fuera del juego, Jordán, que había estado actuando como comentarista, cometió algunos errores y abrió la boca uno tras otro, pero siempre sintió que no importaba lo que dijera, estaba un poco seca. La luz eléctrica azul y blanca se disipó rápidamente, y luego, de repente, un destello de color rojo brillante apareció en los ojos de todos. Flotó, enfrentándose a la luz eléctrica que parpadeaba constantemente. Al momento siguiente, una gran serpiente de fuego apareció de repente rugiendo. En las llamas, el cabello de Harry volaba y las enormes serpientes de fuego pisoteaban y destruían todo a su alrededor. Harry siguió mirando a su alrededor y el fuego comenzó a extenderse, barriendo el mástil de la vela. En el humo que se elevaba, Harry rápidamente notó algo extraño. Aparición de emergencia La figura de Hermione apareció rápidamente entre el espeso humo. La serpiente de fuego encontró su objetivo y, bajo el control de Harry, se precipitó hacia arriba rápidamente. Agua clara como un manantial, Hermione apuntó con su varita a la serpiente de fuego, pero, saltó hacia atrás, suspendida en el aire, y luego cambió de dirección bajo el retroceso de la maldición del agua clara. ¡Qué combinación tan maravillosa! Harry también estaba un poco aturdido. Esto no era diferente a volar. Luego, levantó su varita, pero su mente de repente se congeló. De repente pensó que tal vez en ese momento, Hermione había caído al suelo y Harry también perdió la mejor oportunidad para lanzar el hechizo. Sin embargo, la pequeña bruja solo miró a Harry con los ojos rojos y guardó su varita. ¿Por qué no agitaste tu varita hace un momento? Preguntó Hermione. Harry quedó atónito por un momento y luego dijo con calma. Estoy controlando el fuego. Hermione abrió la boca, luego suspiró y negó con la cabeza. Harry, no puedes engañar a los demás. Harry guardó silencio por un momento. Para ser honesto, el pensamiento que se le acaba de ocurrir fue, déjame, claro, dijo Hermione. Siempre ha sido una chica muy competitiva, pero esta victoria no es una victoria dada a otros. Me rindo. Ella se encogió de hombros e hizo todo lo posible por sonreír. La voz de Jordán sonó, anunciando rápidamente los resultados. De repente, los asientos de los espectadores se volvieron ruidosos. ¿Así otra vez? ¿Por qué admites la derrota otra vez? ¿No es esta la final? ¿Por qué tienes que admitir la derrota después de haber llegado tan lejos? Es Marfoy el único que realmente se atreve a luchar hasta el final. Alguien preguntó. Sin embargo, la situación completamente diferente se produjo en el escritorio del profesor. Obviamente, el profesor Flitwick quedó muy satisfecho con este movimiento. Siguió aplaudiendo. La señorita granjera estaba al límite de sus fuerzas, y ambos decidieron detenerse en el momento adecuado. Fue una elección muy correcta. Primero la amistad, después la competencia. Son los pocos jugadores que realmente implementan este lema. Por favor hágalo. Muen sonrió y, justo mientras hablaba, Jordán también comenzó a prepararse para la ceremonia de premiación. En el campo, el escenario pequeño cambió rápidamente al escenario pequeño anterior. Bajo la dirección de Jordán, los tres mejores jugadores de segundo grado subieron a él. A continuación, invitemos a tres profesores del club de duelo a entregar medallas y obsequios a los jugadores ganadores como de costumbre. Dijo Jordán. Pronto, los tres profesores subieron al escenario. El proceso de concesión de premios es muy sencillo. Muen no quiere que sea demasiado rutinario. Aunque el engorroso proceso parecerá más solemne hasta cierto punto, también resulta molesto. Al llegar frente a Arry, se paró en el escenario y era tan alto como Muen. Nada mal. Muen asintió y le entregó a Arry el cinturón dorado que simbolizaba el primer lugar. Delante del cinturón dorado hay un disco dorado del tamaño de una cabeza, con relieves de animales que simbolizan las cuatro universidades principales en cuatro direcciones. En medio de las cuatro bestias hay un enorme número griego y... Esto significa que este es el cinturón dorado del segundo año. Debajo hay símbolos para el tiempo y la secuencia del juego. La primera competición de duelo en 1993. Entonces, Muen giró su mano y apareció una botella de porción mágica en su mano. Luego, susurró. Esta es la versión sin diluir de la mezcla de la ira. Si dices, puedes beberla dos veces. Si bebes más, no podrás mantener la cordura básica. Gracias, Tío Món. Arry asintió solemnemente. Junto a ella, el profesor Flitwick dio un paso adelante. Hermione se arrodilló y enfrentó al profesor mientras éste le ponía la medalla. Profesor, gracias. Susurró Hermione. Tenía los ojos rojos y no parecía interesada. Hiciste un gran trabajo, niña. El profesor Flitwick le dio unas palmaritas en el hombro y luego sacó el elixir. Te lo mereces. Gracias, profesor. Hermione asintió y se levantó. A la izquierda de Arry, Snape simplemente le entregó una placa a Draco. No tenía intención de ponérselo él mismo a Draco. En cambio, se volvió para preguntar seriamente. ¿Quién te enseñó la técnica de transformación que acabas de mostrar? ¿La aprendiste tú mismo? Su voz era seria y fría, y Draco, que acababa de estar feliz de estar en el podio, rápidamente sintió como si hubiera caído en un agujero de hielo. Un, Draco miró a Arry. Lo pensé yo mismo, con las ideas que me dio Potter, sí, profesor. Arry asintió. Muen miró a Snape y extendió las manos. No entendía muy bien por qué a Snape le importaba tanto este asunto. Snape dejó escapar un profundo suspiro y finalmente dejó de prestar atención a este asunto. Luego, miró a los dos Sliterin en el escenario, finalmente asintió y le dijo a Draco. Bien hecho. Gracias, profesor, dijo Draco. Después de que los tres profesores se fueron, Jordán los miró a los tres. Bueno, está bien, tienen algo que decir. Arry sacudió la cabeza rápidamente. Realmente no podía soportar dar un discurso de victoria. Abajo, Colleen ha estado charlando sin parar desde el momento de la entrega del premio y ahora solo quiere irse temprano. De acuerdo, como desees. Jordán asintió y luego pronunció su discurso final ante la audiencia. Al final del juego, tan pronto como varias personas salieron del escenario, Hermione se fue sola. Justo cuando Arry estaba a punto de caer, una figura enorme lo bloqueó. Matt Cherry se adelantó y le dio un puñetazo a Arry en el hombro. Pero, felicitaciones, cinturón dorado de segundo año. Y Draco, bien hecho. Gracias, Mike. Arry asintió y rápidamente inclinó la cabeza. Los juegos terminarán la próxima semana y la temporada de Kidich comenzará. Para entonces, Arry miró a su alrededor y vio que Hermione no estaba por ningún lado. No tuvo más remedio que asentir primero con la cabeza. Bueno, Mike, hablemos de eso más tarde. Tengo algo que hacer ahora. Nkulli miró al ansioso Arry, reaccionó y asintió rápidamente. Oh, ¿qué te pasa? Ve rápido. Bueno. Arry se dio la vuelta y se fue. Nos vemos en el salón. Mientras caminaba por el camino, muchos compañeros de Slytherin lo saludaron en el camino. Había mucho tráfico en ese momento. Arry miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Hermione. Obviamente es sólo un abrir y cerrar de ojos, pensando, rápidamente corrió hacia el castillo. Extrañando el denso flujo de gente en los puestos, pronto vio la espalda de Hermione caminando hacia arriba. Hermione. Arry gritó rápidamente y corrió rápidamente. Hermione, lo siento, dijo Arry rápidamente, poniendo su mano sobre el hombro de la pequeña bruja. No nada. Susurró la pequeña bruja. Levantó la mano y se la puso frente a los ojos. Las yemas de sus dedos no podían dejar de temblar mientras seguía golpeándose la frente. Tú, tienes razón, dijo Hermione. Parece que, realmente, no puedo ser de mucha ayuda, dijo la pequeña bruja. Siempre quise intentarlo, sólo, seguir tus pasos o algo así. Estuve muy y muy triste el año pasado cuando estaba solo en la enfermería y... Arry, lo siento, pero en realidad no estaba triste porque estabas herido. Todavía estoy triste porque no me dijiste estas cosas, porque no soy de utilidad, ¿verdad? La pequeña bruja le dio la espalda a Arry. Soy tan estúpido que debería haberme dado cuenta antes. En ese momento, los dos ya estaban parados en el césped fuera del castillo. El césped aquí está un poco calvo, y la sangre de troll del año pasado hizo que fuera extremadamente difícil que creciera el césped aquí. Debería haberme dado cuenta de eso cuando estuve aquí el año pasado, dijo Hermione. Hermione, simplemente no creo que necesites decirte estas cosas. Son peligrosas. Susurró Arry. ¿No somos amigos? Hermione volvió a hacer la pregunta. Sí. Arry asintió. Es solo porque somos amigos, así que no quiero que yo te implique, no, Arry. Hermione sacudió la cabeza y se giró, con los ojos rojos. Es solo porque somos amigos. Por eso deberías decirme estas cosas. Así como la felicidad es una gran emoción, la tristeza también es una parte integral de nuestras emociones, ¿no es así? Mientras hablaba, sonrió y se secó las lágrimas de los ojos. Entonces, esto es lo que dijo mi padre, Arry no sabía que responderle a Hermione, su intención original siempre había sido, innecesaria. No es necesario que mi amigo participe en estas cosas. De lo contrario, ¿cuál es el sentido de mis esfuerzos? Hermione asintió de nuevo. Pero creo que tienes razón. De hecho, mi intención original era, si gano hoy, probará que no soy tan malo. Al menos soy un amigo que puede ayudarte a compartir cosas. Pero, perdí. Quizás, tengas la idea correcta. Hermione, eso no es lo que quise decir. Arry quería explicar. Esto es asunto mío, ya sea Sirius o mis padres, es asunto suyo. Estas cosas son muy peligrosas. No deberías ni necesitas involucrarte. ¿Por qué no puedo? Hermione dijo tan tranquilamente como pudo. ¿Por qué Malfoy puede hacerlo pero yo no, Arry? A Hermione esto le pareció una lógica muy extraña. O tal vez aún no es amigo de Arry. Porque no puedo aceptarlo. Arry parecía haber tomado una decisión y dijo, ¿qué pasa si hay peligro? Justo como lo que pasó antes con Petigrew. En ese momento, el profesor Snape estaba allí y el Kiomon estaba allí. Pero ¿y si no están aquí? Pero ¿y si la persona que murió en ese momento fueras tú? No puedo soportarlo, Hermione. ¿Y luego qué? Entonces quieres que te vea hacer esas cosas sin hacer nada. Lo único que puedo hacer es rezarle a Merlino a Jesús por detrás. Arry miró el rostro de Hermione frente a él. Ni tan emocionado como antes, ni tan testarudo. Ella simplemente dijo con calma y dijo lo que estaba pensando. Arry quería simplemente agitar la mano y rechazar a Hermione con decisión. Justo como pensaba antes. Como el tío Murien, actúa con decisión sin importarte lo que digan los demás y sigue con valentía tu propio camino. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, descubrió que no podía pronunciarlas. Francamente, no podía dejarlo escapar, solo pensaba en los sentimientos de otras personas una y otra vez. Bueno. Finalmente decidió inclinar la cabeza. Lo siento, Hermione. Es mi problema. No pensé mucho en ello. Solo estaba haciéndome propio juicio. Hermione quedó atónita, no esperaba que Arry se disculpara directamente. Esa no era su intención. Simplemente ignorado y oculto, o tal vez sentía que incluso Malfoy, un amigo que conoció más tarde, podía hacer cosas juntos, pero él no podía. Sabe bien para esto. En realidad, el tío Muen lo ha sugerido antes. Cree que esta es una muy buena oportunidad de entrenamiento para ti y para mí. Es solo que no creo que debas participar, así que instintivamente te excluyó. Sentir lástima. No, Arry, no necesitas disculparte. Hermione dijo. Siempre y cuando entiendas lo que estoy pensando. Somos amigos, incluso si hay peligro, debemos soportarlo juntos. En lugar de eso, solo puedo ver y aceptar el lado bueno y seguro. Y cuando están en peligro, los rechazan. Desde mi punto de vista esto es inaceptable. No quiero que me rechacen. Eso es lo que pienso, eso es todo. Arry asintió. Si esta es una elección que has considerado seriamente, entonces está bien. Hermione sonrió. Lo he pensado durante mucho tiempo y esta es mi idea más sincera. Mientras decía eso, la pequeña bruja miró a Arry seriamente. Entonces, hagamos esto en serio. Creo que en el futuro realmente podré ayudar a un amigo mío y él también está dispuesto a aceptar mi ayuda, ¿verdad? Arry abrió la boca y luego suspiró. No no no. ¿Hay algún problema? Hermione lo miró desconcertada, como si tuviera malos presentimientos. ¿Se arrepentirá? Señorita Granger para ser precisos, su amigo Harry Potter, ¿quién soy yo? ¿Me vendría bien su ayuda? De un amigo ayuda. Hermione no pudo evitar reírse cuando escuchó las palabras de Arry. Después de un rato, volvió a sus sentidos y bajó ligeramente las comisuras levantadas de su boca. Sí. Hermione asintió. Gracias. Arry asintió. Se siente realmente bien tener a alguien dispuesto a pagar por ti mismo. Asimismo, Hermione estaba feliz. La sensación de ser necesitado por un amigo que valoras también es buena. Inesperadamente, las siguientes palabras de Arry fueron. Entonces Hermione, es hora de que aprendas el encantamiento Patronus, ¿verdad? Lo aprenderé antes que tú. Hermione sonrió, despertando su espíritu competitivo. Pronto, el tiempo pasó rápidamente. En los últimos juegos, Gemma Farley, quien más preocupaba a Draco, no sabía si era suerte u otras razones, pero en realidad derrotó a Perky, un estudiante de 12 años, y ganó trágicamente el primer lugar. Draco quedó inmediatamente atónito. En su imaginación, si este tipo puede conseguir el puesto de prefecto, naturalmente no es demasiado débil. Tiene muchas posibilidades de quedar entre los tres primeros. Pero el primer lugar. Arry estudió durante mucho tiempo y finalmente sólo pudo llegar a una conclusión un tanto inexplicable. ¿Quizás sea por la fórmula de opinión pública de Draco que Gemma tiene más confianza en la pelea? Mientras creas, todo estará bien. Draco no sabía si llorar o reír, pero el éxito de su oponente lo presionó mucho y había comenzado a obligarse a entrenar con mayor intensidad. Edlund, por otro lado, obtuvo una victoria abrumadora y obtuvo el primer lugar en séptimo grado. Este hombre parece haberse convertido en el rey sin corona de Hogwarts. Originalmente este concepto era bastante vago. Pero después de ganar la doble corona en términos de rendimiento académico y duelo, la primera persona de Edlund y un concepto inexplicable de clasificación se fueron estableciendo gradualmente en la mente de los pequeños magos. Fred George y Fred George incluso han invitado a Jordan a ser el editor en jefe de un tabloide de Hogwarts Ladder. Solía hacer una clasificación para los pequeños magos un poco respetables de la escuela. Planean vender el periódico en los trenes que regresarán este año. Esto es mucho más interesante que cualquier boleta de calificaciones. Antes de que te des cuenta, las vacaciones de Semana Santa han terminado. Tras retomar la vida en el aula, los pequeños magos también recibieron las últimas novedades. El curso de este año está llegando a su fin y las últimas revisiones están en orden. Durante este periodo, Harry y otros también se tomaron el tiempo para participar en el partido de Kidditch que habían acordado en privado con Gryffindor. Al final, con Harry atrapando la snitch dorada, Slithering ganó por 140 puntos. En otras palabras, aparte de la snitch, Gryffindor todavía estaba ligeramente por delante por un gol de 10 puntos en el juego de pelota real. La gente de ambas universidades se lo pasó genial compitiendo. Después del juego, Honson y Angelina se acercaron a Mxiaxley y bajaron sus escobas. Lo siento, dijo Honson. ¿Qué? Mxiaxley estaba un poco confundido, luego se dio cuenta y se frotó los hombros. El lanzamiento del oponente en ese momento era tan pesado que realmente lo golpeó con fuerza. Ahora el hombro está hinchado. Después, Mxiaxley se rió con indiferencia. ¿Qué gran problema, no es normal tener ese tipo de colisiones cuando se juega? Bueno. Honson sonrió torpemente. Pero no estoy hablando de eso. ¿Qué es eso? Mxiaxley estaba un poco confundido. Lo que dijo fue lo que dijo durante el primer juego. Angelina no pudo ver la mirada tímida en el rostro de su compañera de equipo y simplemente lo dejó claro. De repente, Mxiaxley también recordó lo que estaba pasando. No ha sido Slytherin siempre capaz de hacer esto de todos modos. Tú también sabes hacer pequeños trucos. No soy siempre así los Slytherins. Ah. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Si la otra parte no lo hubiera mencionado hoy, Mike lo habría olvidado. Pensando en ello, la otra parte asintió y dijo. Lo siento, lo que dije estuvo mal. El equipo de Kidditch de Slytherin merece respeto. Ya sea por tu fuerza o tu actitud hacia el Kidditch, mereces respeto. Mxiaxley quedó atónito por un momento, y luego Eligard se miraron, sin palabras. Finalmente, se echó a reír. Jaja, gracias por tus elogios. Por otro lado, sois oponentes dignos de respeto. Sin los 150 puntos de la suerte de la Snitch dorada, habríamos perdido. La fuerza también es parte de la suerte. Wood sonrió a su lado y miró a Harry y su escoba. De hecho, entendió que lo que dijo Mxiaxley fueron solo palabras amables. La velocidad de Harry era simplemente exagerada. Simplemente deambulando por toda la arena, incapaz de restringir al oponente en absoluto. Qué pena, si Harry estuviera en nuestro equipo de Gryffindor. Frente al sol poniente y al número relativamente grande de espectadores, los dos capitanes liderados por Mcleary y Hugo, el primer apretón de manos expresa respeto hacia la otra parte en la cancha. Esta escena también fue grabada por la cámara de Corín. Poco después, la escena de este foto se extendió por toda la escuela. La gran reconciliación del siglo. Un slitter indiferente. El verdadero espíritu del Kidditch. ¿Es este un partido privado para compensar arrepentimientos anteriores? Yo estaba allí en ese momento, y solo puedo decir que este juego fue el juego de Kidditch más emocionante que he visto en mi vida. La Copa Mundial de Kidditch ni siquiera es tan emocionante. Cuando los pequeños magos de Slithering escucharon estas discusiones, se sintieron extrañamente bien. A Slithering nunca le falta honor. Pero cuando llegan tales elogios, no provienen de ti mismo, sino de la boca de los demás. Surge inexplicablemente una sensación de satisfacción que penetra el alma. ¿Es este el honor que quiere perseguir el llamado Slithering? Mucha gente ha pensado en el enfrentamiento en la sala de descanso y la discusión que siguió. A diferencia de otros magos de Slithering, Harry está muy ocupado ahora. No solo él, sino también Hermione y Draco estaban haciendo todo lo posible por exprimirse. Los tres seguían girando todos los días. A Draco ya ni siquiera le importaban los llamados morales en la mesa. Después de meterse comida en la boca a toda prisa todos los días, salió apresuradamente del restaurante. Hermione también pasa mucho tiempo revisando su tarea. Ella siempre siente que todavía está demasiado atrás y simplemente no hay suficiente tiempo. Y Harry también. Pero es jueves, la tercera semana de abril. Tuvo que dejar la tarea que le asignaron. Con él estaban Hermione y Draco. Crujido, crujido. Enormes gotas de lluvia caen sobre la hierba, el cielo está gris, no oscurece tan temprano en abril y afuera todavía está blanco a la hora de la cena. Está lloviendo. Dijo Harry mientras miraba al cielo. El viento era un poco fuerte y le arrojaba gotas de agua desde fuera del porche a la cara. Mientras hablaba, la lluvia empezó a caer cada vez más fuerte, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una cúpula que conectaba el cielo y la tierra. Las nubes son, muy pesadas. Dijo Draco con pesadas bolsas bajo los ojos. Su tono al hablar ahora tiene su propio sabor. Animago. Dijo Hermione nerviosamente. Ella no entendía por qué los dos chicos tenían esas expresiones y hablaban tan, un, brevemente. Harry. Rápido, prepárate. Dijo ansiosamente. No hay prisa. Harry giró la cabeza e hizo todo lo posible por calmar su mente nerviosa. Cenemos primero. Harry se giró y caminó hacia el auditorio. Hermione miró confundida a la espalda de Harry, pisoteó nerviosamente y le preguntó a Draco confundida. ¿Por qué no está nervioso en absoluto? ¿Por qué estás más nervioso que él? Draco miró a Hermione. No digas nada, cuanto más hablas, más nervioso se pone. Seamos normales y observemos. Efecto psicológico. Ya sabes, no le presiones demasiado. Ah bien. Hermione entendió. Entonces, no supo en qué pensaba y rápidamente siguió los pasos de Harry. Hermione apareció de repente en la mesa de Slytherin. Los otros Slytherins no se sorprendieron al verla. En consecuencia, la gente de Gryffindor no se sorprendería si vieran a Harry aparecer en su lugar. Entonces, la pequeña bruja colocó un vaso de jugo de naranja frente a Harry. Es esto. Harry estaba un poco sorprendido. Beber. Hermione sonrió misteriosamente, pero dijo verbalmente. Bebe este vaso de jugo de naranja y te garantizo que todo irá bien por un tiempo. Harry se sintió un poco extraño y miró el jugo de naranja con atención. Este de repente, una respuesta apareció en su mente. Hermione, no le agredarás el elixir, ¿verdad? Ah. Hermione inmediatamente negó con la cabeza y respondió rápidamente. No, no. Harry pensó por un momento. Si Hermione hubiera agregado el elixir a la poción, sería un desperdicio si no lo bebiera. Oh gracias. Harry asintió solemnemente. Pronto, Harry terminó su cena y los tres estaban afuera del pasillo del auditorio, mirando la lluvia afuera. A esta hora ya estaba oscureciendo. Miró a izquierda y derecha. ¿Tú también vas? Por supuesto. Hermione asintió. Después de que tengas éxito, si te conviertes en un pequeño y otras criaturas quieren cazarte, tendrás problemas. Solo fui a ver a Norbert. Traco se encogió de hombros. Bueno. Harry asintió. La lluvia seguía golpeando su rostro. Respirando y el aire fresco penetró por su nariz y empapó su corazón y su bazo. ¿El poder del elixir? Pensando en ello, entró directamente bajo la lluvia. Luego, levantó la mano y la mano del mago levantó una delgada barrera ligeramente suspendida sobre su cabeza. Hermione, dijo a Harry, extendiendo la barrera un poco más. Hermione dio un pequeño salto y se acercó a Harry. Miró hacia arriba y vio las gotas de lluvia haciendo pequeños círculos en su cabeza, lo que parecía muy interesante. Vamos. Harry se giró para mirar a Draco y luego levantó la mano para abrir la barrera. Draco se llevó la lengua a los labios y asintió repetidamente. Luego, entró bajo la lluvia. ¿Qué estás haciendo? Harry estaba confundido. Simplemente me gusta mojarme bajo la lluvia, ¿qué pasa? Algo está mal. Harry miró el rostro tembloroso de Draco y no supo lo que estaba pensando en su mente. Pero es cierto que incluso si no queda atrapado bajo la lluvia ahora, pronto quedará empapado. Luego, los tres caminaron hacia el bosque prohibido. Al mismo tiempo, fuera del bosque prohibido, en el pueblo de Oxmeade. El bar Pixead ha sido renovado hace tiempo y ya no se percibe el fuerte olor a oveja detrás de la casa. Bajo la cortina de lluvia, en el redil de las ovejas, varios corderos están acurrucados bajo los ladrillos de piedra, mirando hacia afuera. Un corderito saltaba bajo la lluvia, sus pequeños cascos pisaban los ladrillos. Nagini salió apresuradamente de la habitación y rápidamente guardó la ropa colgada. La lluvia llegó un poco repentinamente y por la noche la tienda empezó a llenarse, así que lo olvidé. Y en la tienda, en el segundo piso. Los dos tumbledores y Mon estaban discutiendo. Si pones los ojos en la mesa, podrás ver dos copas de vino y un vaso de agua azucarada. Y. Una pintura. Esos son los tres tumbledores. Ariana, ten una idea. Y estos dos centenarios, que no tienen deseos ni anhelos, rara vez sienten la necesidad de alguien a quien aprecian. Dumbledore miró a su hermana en el cuadro con una expresión complicada. Tú decides por ti mismo. Aberforth dirigió su atención a Dumbledore. Este estaba realmente indeciso. La persona frente a él era el dolor que había enterrado en su corazón. De acuerdo, dijo Aberforth nuevamente. Ariana necesita amigos. Dumbledore estaba en silencio, sus ojos ni siquiera se atrevían a permanecer en el marco. Aberforth miró la mirada cobarde de su hermano y golpeó la mesa. Al mismo tiempo, sonó un trueno. Auge, sin embargo, esto no fue muy esclarecedor, al menos, las palabras de Aberforth no fueron impactantes. Ni siquiera tienes el valor de mirarla a los ojos. Cobarde. Incluso te atreves a poner a Voldemort en la escuela, pero quieres rechazar un cuadro. Este cuadro está colgado aquí. ¿Cuántas veces has venido a verla? Dumbledore guardó silencio. Siempre fue bueno discutiendo y sus habilidades de refutación eran incomparables. Pero en ese momento me quedé sin palabras. T.S.K., Aberforth hizo una mueca con desdén. Una vez más expresó su desprecio por la actitud de su hermano de enfrentarlo en silencio. Hermano, deja de hablar. Dijo Ariana, con una sonrisa todavía en su rostro y ligeros hoyuelos. Yo fui la que fue brusca, dijo. Sería mejor para mí quedarme con el hermano Aberforth. No lo necesito. Aberforth se cruzó de brazos. Para él, esta pintura no es una pintura mágica indiferente, pero él está aquí. Por décadas. Lo único que le hacía compañía era el chivo y el arrepentimiento. Es familia. Mientras hablaba, sus ojos volvieron a caer hacia el lado opuesto. Pero para Albus, ella, era sólo una pintura. Y fue en el momento en que Aberforth terminó de hablar que Dumbledore puso su mirada en la pintura. Tenía el pelo largo y dorado y rizado, una leve sonrisa y sostenía una copia de los cuentos de Beedle el poeta en la mano. De hecho, lo que dijo Aberforth era cierto. Entendió a su hermano. Dumbledore siempre había desaprobado la actitud de Aberforth hacia la pintura como Ariana. El pasado es el pasado. No importa si extrañas a alguien cuando ves algo, o te sientes avergonzado y arrepentido al enfrentarlo. Confiar estas emociones a un cuadro es sin duda un acto de autoengaño. Pero cuando vio esos ojos, de repente y no pudo controlarse y... Ariana, ¿cómo puedo rechazarte? Tenía el mismo tono alegre de siempre. Hermano, ¿estuviste de acuerdo? Ariana se rió. Entre las diez mil palabras frías, no encuentro ninguna que sea suficiente para enfrentarte. Dijo Dumbledore. Ariana en el cuadro estaba obviamente muy feliz, tenía la cara sonrojada y se inclinaba repetidamente. Gracias, hermano Albus, no diré nada sobre mí. La señorita Sindel dijo que a los caballeros y damas de esos cuadros les gusta preguntar sobre los chismes, así que los mantendré en secreto. Tan, sensato. El cuerpo de Dumbledore de repente se congeló y el agua azucarada en su mano siguió temblando. Muévete lentamente como una boca. Ariana era tan, desconocida. El centenario seguía murmurando en su corazón. Ella es sólo un cuadro, un cuadro, sin embargo, después de tomar un sorbo de agua azucarada, habló lentamente. Ariana, no necesitas ser tan reservada, eres libre. Dumbledore ni siquiera supo cómo dijo esto. Pero cuando apareció, inexplicablemente sintió que la piedra en su corazón se volvió un poco más clara. Rebosante de una especie de belleza que se engaña a sí misma. En ese momento, Nagini recuperó la funda de tela de la ropa que había sido secada. No tenía varita mágica, pero no fue difícil secar algo de ropa mojada con poder mágico. Subió las escaleras mientras disipaba el calor. Nagini. Dumbledore asintió. Señor Dumbledore. Nagini respondió rápidamente, un poco nerviosa, incapaz de levantar o poner las cosas en sus manos. No te pongas nervioso. Sólo estamos aquí para preguntarte sobre tu cuerpo. ¿Has sentido algo extraño últimamente? Muen enderezó su cuerpo. Los asuntos triviales en la familia Dumbledore terminaron y finalmente surgieron algunos temas que le interesaban. Después de llevarse bien con ella durante este período de tiempo, no pensaba demasiado en Nagini. Pero ya no es material experimental. Pero una persona viva parada frente a él. Nagini rápidamente guardó la ropa y luego asintió nerviosamente. Sí, señor. Recientemente, parece que tengo algunos signos de recaída. Este y mientras hablaba, Nagini levantó los labios, revelando sus colmillos. Delgado y puntiagudo. Es esto. Muen se levantó, caminó hacia adelante y pellizcó la mejilla de la niña con una mano. El poder mágico azul penetró en la piel y continuó explorando a lo largo de los vasos sanguíneos. Después de un momento, Muen le soltó la mano. Las glándulas venenosas ya se están desarrollando, Dumbledore también se acercó seriamente y miró a Nagini. Luego preguntó. Chica, ¿puedes permitirme entrar en tu conciencia? Luego, como si sintiera que esto podría ser un poco presuntuoso, explicó. Mira hacia el subconsciente profundo del que ni siquiera eres consciente, para comprender tu situación actual. Lógicamente hablando, Nagini no tenía motivos para negarse. La habían registrado por todas partes antes. Así como a un médico no le importa el cuerpo desnudo del paciente, el paciente también mantendrá su confianza en el médico. Pero, sorprendentemente, Nagini negó con la cabeza. Un, señor Dumbledore, está bien, ¿puede permitirme negarme? Entonces, la niña dirigió su atención a Muen. Señor, gracias por su arduo trabajo. No puedo agradecerle lo suficiente y no puedo pagarle. Entonces, lo que quiero decir es, no me atrevo a pedirte que pierdas tu precioso tiempo conmigo, un don nadie. No te preocupes más por mí. Estoy lo suficientemente agradecido de tener una vida tan clara. Muen miró a Nagini de arriba a abajo, la punta de su lengua tocando los dientes del tigre, su rostro pensativo. ¿Ya no necesitas curarte de la maldición de la sangre? Dumbledore preguntó con preocupación. Averford golpeó la mesa y se puso de pie. Nagini, ¿por qué? No, Algus, él es mi hermano. Aunque no es una buena persona, no te lastimarán. ¿Puedes confiar? Muen miró sorprendido a Averford. Le resultaba difícil decir esas palabras. No, no. Señor Dumbledore. Nagini sacudió la cabeza rápidamente. Eso no es lo que quise decir. Ella explicó. Creo que, ya es suficiente. No puedo permitir que estos caballeros se preocupen tanto por mis problemas. Ni se debe soportar. No hay bondad. Muen negó con la cabeza y caminó levemente. Eres un receptor especial y tu tratamiento es también el estudio de la maldición de la sangre. En algunas enfermedades especiales, los pacientes y los médicos logran un éxito mutuo. Además, tratarle es sólo nuestra propia elección. No necesitas estar mentalmente agobiado. Señor Jones. Sólo pensé, no. Es suficiente. Averford golpeó la mesa con enojo. Nagini, ya es suficiente. Tomé la decisión de curarte. Sólo necesitas aceptarlo con tranquilidad. No hay necesidad de sentir ninguna carga. Yo, Nagini miró a Averford vacilante, luego cerró ligeramente los ojos, asintió y dijo. Está bien. Después de eso, abrió su mente. Y, y, un momento después, Dumbledore y Muen salieron del Bar Pixead. Es muy problemático, el desbridamiento regular puede evitar que se repita la maldición de la sangre, pero si quieres deshacerte de ella de una vez por todas, no parece haber una manera perfecta. Dijo Muen seriamente. Luego miró a Dumbledore, que parecía confundido. Cuando observaste su memoria, ¿encontraste algo? No. Dumbledore negó con la cabeza. No revisé su memoria, sino que me concentré en su conciencia profunda. Dicho esto, Dumbledore suspiró. Nagini parecía estar ocultando algo. Pude notar que ella seguía observando mi expresión después de que leí sus recuerdos, y finalmente, suspiré aliviada. Entonces sospechas que algo anda mal con ella. Dumbledore es un tipo valiente, pero también sospechoso. Sin embargo, lo que Muen no esperaba era que Dumbledore realmente negara con la cabeza. No, cada uno tiene sus propios secretos, aunque Averford, pero si alguien piensa que es un hombre descuidado y rudo, y luego quiere sería un error conspirar contra él. Realmente no es tan malo. Muen asintió con la cabeza. Al mismo tiempo, un rayo cayó del cielo. Muen miró el cielo gris, con las pupilas dilatadas. Ajá, se acerca un rayo, mientras hablaba, la punta de su nariz movía, tratando de recuperar el aliento en el aire. Desafortunadamente, la lluvia era demasiado fuerte y solo había vapor de agua en el aire. Voy al bosque prohibido a echar un vistazo. Muen dijo, ¿vas a volver al castillo? Por supuesto. Dumbledore asintió y sacó un cuadro de su túnica. Después de revocar el hechizo de silencio, dijo, Ariana puede hacer nuevos amigos. Ahora que ha hecho una promesa, no quiero hacerla esperar más. Muen se encogió de hombros con indiferencia y voló directamente hacia el bosque prohibido. De repente, cayó un trueno y una figura apareció en el aire. La figura se detuvo por un momento antes de continuar. En el bosque prohibido, territorio de noble. Harry y los demás caminaron rápidamente hacia el territorio de Norbert. Al mismo tiempo, inconscientemente presionó su mano sobre su pecho en el camino. En ese momento, el segundo latido de su corazón fue extremadamente fuerte. Me pregunto si se siente como un elixir mágico. Por alguna razón, Harry aspiró el vapor en el aire. Se siente genial. Hermione, por otro lado, apretó las manos una y otra vez en el aire, mirando constantemente hacia el cielo. Esperaba que hoy no hubiera relámpagos y que la lluvia parara rápidamente. Pero sé en mi corazón que el tiempo nunca es seguro. Si pierdes esta vez, es posible que nunca tengas otra oportunidad. En el camino, ella siguió preguntando sobre los detalles del animago y Harry solo se sintió en buenas condiciones. No importaba lo que Hermione preguntara, él podía responder con fluidez y sintió como si el conocimiento repentinamente se le hubiera escapado de la mente. En cuanto a Draco. Sintió que realmente no tenía nada en común con estas dos personas. Por supuesto, Norbert, su mejor amigo favorito, estaba con él. Pronto, Harry llegó al lugar donde había escondido la poción animada. Entró con cuidado y una luz débil y electricidad flotaban a su alrededor. Al desbloquear el simple hechizo protector y girar la roca, pronto vio la poción tan fuerte como la sangre. Respirando, envolvió fuertemente la poción en sus manos y se la llevó. En el pequeño número de casos de animagus, aún no está claro si ser visto nuevamente después de que la poción se convierta con éxito en sangre seguirá teniendo variables en la transformación del animagus. Pronto llegó a la espaciosa pradera fuera de la cueva. Harry. Hermione tragó y se paró debajo del árbol, las gotas de lluvia caían pesadamente. Harry lo ignoró y sólo miró a su alrededor. Apareció una premonición inexplicable y mi corazón palpitó inexplicablemente con dos latidos. Al momento siguiente, una luz blanca brilló en el cielo. Ya no dudó, levantó su varita en alto y rugió. Amado, animo, animado, animagus. Junto a él, también se escuchó el tardío y enorme trueno. El corcho huele y la poción entra en la boca. La poción espesa entró en la boca, cayó por el esófago y luego desapareció. Al mismo tiempo, Draco, que miraba fijamente a Harry, de repente se tambaleó. Shiaoron Norbert se dio vuelta repentinamente por alguna razón desconocida. ¿Qué ocurre? Draco preguntó rápidamente. En ese momento, Draco finalmente recordó que en realidad no tenía un vínculo tan profundo con Norbert. Por ejemplo, Noble no le responderá ahora. Sin embargo, ese rugido de baja presión respondió a Draco. Al mirar el bosque oscuro, lo primero que le vino a la mente fue. Escapar. Luego, sacudió la cabeza rápidamente, sacó su varita y apuntó hacia allí. Entonces sí, suoso. ¿Qué demonios? Draco sintió el repentino sonido a su alrededor y dijo con ansiedad. Granjer, por favor usa tus conocimientos del libro para explicar. Dijo Draco rápidamente. Hermione también miró a su alrededor nerviosamente, nadie quería que molestaran a Harry en ese momento. Después de aprender sobre los animagos, Draco también tuvo un poco de comprensión. Si te interrumpen durante la transformación, las consecuencias serán desastrosas. Hermione también miró a su alrededor nerviosamente, la luz plateada parpateaba continuamente y una luz suave brillaba a su alrededor. Pero no se encontró nada. Huella, Hermione miró a su alrededor nerviosamente, y de repente se le ocurrió una idea. Testrales. Hermione dijo de repente. Testrales. Draco comprendió de repente. ¿Por qué están aquí? Hermione tragó y le vino a la mente una respuesta. Harry tiene el corazón de un viejo testral. Están aquí para esto. Van a atacar a Harry. Harry miró a los testrals que lo rodeaban, y su conciencia, que era caótica debido al dolor severo, miró a su alrededor de mala gana. Sorprendentemente, descubrí que toda la tribu Yeki ya estaba aquí. En ese momento, sentí que el segundo corazón estaba a punto de saltar del cofre, y los dos latidos chocaron entre sí en mi mente como campanas chocando. Sigue martillando su mente. El anillo estaba incrustado en la carne, la ropa se pegaba a la piel como si se hubiera encogido y los huesos de todo el cuerpo parecían comprimidos a la fuerza. Vete, vete. Draco agitó su varita y hechizos de destello volaron uno tras otro para ahuyentar a los enemigos invisibles. Esperar. Harry se obligó a mantenerse en pie. El entrenamiento de dolor a largo plazo le permitió apenas mantenerse unido y no dejar que su espíritu se debilitara en este momento. Sin embargo, debido a los cambios en la estructura de su cuerpo, su voz al hablar era extremadamente extraña. Harry se obligó a decir. Ellos, no quieren hacer ningún daño, ¿puedes decirlo? Creo que estás inconsciente, ¿verdad? Ese es el testral. Draco dijo enojado. ¿Por qué no vienes tarde o temprano? ¿Por qué vienes a esta hora? Después de eso, aumentó la agitación del hechizo mágico, y el hechizo de aturdimiento y el hechizo de petrificación aparecieron simultáneamente. Sin embargo, en el campo de visión de Harry, estos hechizos no lograron impactar, o incluso si lo hicieron, apenas pudieron obstaculizar al oponente por un período de tiempo, causando algunas lesiones en la piel como máximo. Además, donde los dos no podían ver, ya había un círculo de testrals rodeándolos. Muévete. Norberto. Draco continuó. Sin embargo, en ese momento, Norbert solo estaba observando y mirando atentamente a su alrededor, sin ninguna intención de atacar. Harry le había dado una orden de no atacar. En ese momento, la estatura de Harry estaba encorvada, volviéndose tan alta como la de un niño de cuatro o cinco años, con pelos saliendo de su ropa ajustada. Como si las mejillas estuvieran rotas y amasadas en la carne, gradualmente sobresalieron y se volvieron más delgadas. En cuanto a los testrals circundantes. No sabía si había cometido un error en su juicio, pero a juzgar por el sentimiento, no sentía ninguna malicia por parte de los testrals. Simplemente formaron un círculo y, al mismo tiempo, un pequeño testral se giró y miró a Hermione y Draco afuera. Ellos, creen que Hermione y Draco me está atacando. Después, Harry rápidamente gritó esta teoría. Hermione no tuvo más remedio que detenerse rápidamente y observar la transformación de Harry en silencio. Después de ver a ambos lados calmarse, Harry se concentró completamente en su propia transformación. Su cuerpo gradualmente se volvió desvencijado y su cuerpo se inclinó hacia adelante involuntariamente. Al final, tuvo que pararse en el suelo con las cuatro extremidades. La lluvia torrencial caía con fuerza. Gradualmente, Draco parpadeó y miró a su alrededor buscando la figura de Harry. ¿A dónde fue él? En lo alto del cielo, Moon levantó los párpados, un poco sorprendida. Este, se dice que es el guía de las almas, y el testral es una criatura que sólo puede ser vista por aquellos que han presenciado la muerte. Parece que elegir usar las fibras del corazón de testral como varita es realmente una buena elección. Bajo tierra, los dos todavía buscaban a Harry. Un momento después, un gato negro suspendido en el aire apareció frente a ellos dos. La cara delgada y triangular, las pupilas amarillas, las pupilas erectas muestran indiferencia. Gato negro. Hermione miró a Harry sorprendida. Tú, tú eres Harry. Mi autilde. Entonces, el gato negro se tapó violentamente la boca con sus garras, y finalmente perdió el equilibrio y cayó al suelo, rodando dos veces. Hermione se acercó apresuradamente, ansiosa por levantar al gato negro, pero luego le dolió la frente y sintió como si se hubiera topado con a Harry. Testrales. Hermione dio un paso atrás, cubriéndose la cabeza y finalmente recobró el sentido. Harry repetidamente quiso abrir la boca para hablar, pero después de toser y ahogarse varias veces, finalmente no pudo hacerlo. Como último recurso, no tuvo más remedio que abandonar este plan. En su estado animago, era sólo un animal común y corriente. Esto es exactamente lo mismo que se dice en el libro. Pero el tío Mu en sí puede. No sólo puede hablar, sino que también puede lanzar hechizos libremente. Sacudiendo la cabeza para disipar estos pensamientos que lo distraían, levantó la cabeza y miró a sus dos amigos. Entonces, las pupilas se dilataron y la noche se volvió como el día. La figura en el aire cayó lentamente. Está bien. Mu en asintió. Señor Jones. Profesor. Los dos saludaron rápidamente y Harry se quedó allí, girando su cuerpo de un lado a otro. En el estado animagus, hay una brecha entre el sentimiento mágico en el cuerpo y el alma. Por lo tanto, para el nuevo animagus, no es suficiente confiar simplemente en las llamadas ideas. Mu en bajó la cabeza. Vamos, explícate lentamente. Quédate quieto y siente la magia, siente el poder que la impulsa. Al mismo tiempo, también puedes aprovechar esta oportunidad para sentir cómo se siente el cuerpo de un verdadero no hechicero. Cuando Harry escuchó esto, se quedó en silencio y cerró los ojos. Después de un momento, volvió a abrir los ojos y sus oídos se pusieron alerta. Briznas de hierba, gotas de lluvia, el sonido de la lluvia, los sentidos del cuerpo aceptan constantemente todo lo que lo rodea, y aparte de la visión y el oído agudo del gato, todavía hay una sensación confusa. No es que la observación del mundo real no sea lo suficientemente clara, pero hoy falta algo. No podía decir que era, pero faltaba, al igual que una persona que nació ciega no podía entender el concepto de color. Sin embargo, como una criatura que ha estado en ambos estados de mago y criatura ordinaria, realmente puede sentir lo que falta. Pero, es imposible de describir. Al parecer viendo sus dudas, Muen inmediatamente explicó. Esa es la capacidad de lanzar hechizos, un órgano que no existe en el cuerpo. Un mago también es un ser sobrenatural, no. Animales fantásticos. Al igual que la diferencia entre un perro cola de golondrina y un perro. Harry asintió, entendiendo rápidamente. Aunque ambos son perros, uno es un animal mágico y el otro es simplemente un animal común y corriente. Hay innumerables ejemplos similares. Muen continuó. Sin embargo, reaparecerá pronto. Al igual que los cuernos de una vaca que emergen de su frente. En ese momento, podrás volver a tu forma humana. Más tarde, Muen repasó el momento en que recuperó su poder mágico. Tomó alrededor de, dos segundos. Luego, cambió la hora y dijo lentamente. En tan solo unas pocas horas, hasta uno o dos días, puedes volver a ser humano. Y si quieres lanzar hechizos de forma independiente, debes tomar la iniciativa para recuperar ese poder. Para los animados comunes, su experiencia mágica se limita a transformarse en humanos. En otras palabras, los cuernos solo pueden quedar un poco expuestos. Esto está lejos de cumplir las condiciones necesarias para lanzar un hechizo, por lo que debes ser independiente y dejar que tus cuernos se vean desde este cuerpo. Harry asintió en silencio y luego miró confundido al testral junto a él. Muen levantó la cabeza y miró a los testrals a su alrededor. En ese momento, estaban rodeando a Harry, como si un nuevo testral hubiera nacido en la tribu. Es realmente increíble. Muen suspiró. Tu comportamiento ahora parece como si apenas pudieras comunicarte con ellos. Harry asintió rápidamente y luego sacudió la cabeza. Luego, levantó su pata y señaló fuera del bosque prohibido, hacia el lado izquierdo del castillo. ¿Agrid? Harry asintió rápidamente. Comunicarse como a Agrid. Muen asintió, luego comenzó a pensar y luego miró a los pequeños. Dejar. Agitó la mano. Los testrals bajaron ligeramente la cabeza, como si asintieran. Olvídalo, mi ejemplo no es representativo. Muen sacudió la cabeza y decidió consultar a Minerva sobre este tema mañana. No sé si es porque hay algo especial en los gatos negros, o es porque los animales pueden comunicarse con animales que no son muy diferentes. HMM, Agrid, algún tipo de animal, muy razonable. Gato negro. Al día siguiente, viernes por la tarde, durante la fiesta del té en el salón del aula, aparecieron los gritos de la profesora Mkgonagall, y luego agarró la manga de la profesora Sprout y la sacudió constantemente. ¿Pomona, escuchaste eso? El animado de Harry es un gato negro. Oh, sí, sí. Lo escuché, Harry tuvo éxito y no hubo ninguna situación que ninguno de nosotros quisiera ver. Minerva, sé que te preocupas por ese niño, pero no tienes por qué estar tan emocionada. Dijo el profesor Sprout. El profesor Flitwick sonrió. No, 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 creo que una de las cosas que entusiasma a Minerva es el gato. El animado de Harry es un gato. La profesora Sprout estaba un poco sorprendida. No podía entender del todo este tipo de amor por cierto animal, que era mucho menos interesante que la enredadera venenosa. La profesora Mkgonagall ya sintió repetidamente y luego se dio cuenta de que estaba un poco de mal humor. Rápidamente volvió a sentarse y miró el té negro sobre la mesa. Lo recogió, tomó un sorbo y luego dijo lentamente. Ah, muy bien, de hecho hay algo en lo que dijiste. No es sólo el animado. De hecho, muchos magos pueden comunicarse con los animales a un nivel superficial. Por ejemplo, el hombre misterioso, según Albus, podía comunicarse con muchos animales pequeños cuando era niño, sí, no sólo con serpientes. Luego, la profesora Mkgonagall continuó. Esto es de lo que hablamos en el salón en ese momento. En ese momento, él todavía era un pequeño mago popular y una estrella de Hogwarts, nadie esperaba, oh, está bien, está bien. Minerva, deja de hablar. Sprout se estremeció inconscientemente. Por supuesto que recordaba estas cosas, pero tampoco podía olvidarlas. En ese momento ya eran profesores. Cuando los profesores charlan, Lidey siempre ha sido un buen tema de conversación. Después de todo, tenía excelentes calificaciones en ese entonces y era muy elegante en sus palabras y hechos personales. La profesora Mkgonagall sonrió y luego continuó. Entonces, aparte de algunos talentos especiales no humanos aportados por los animales transformados, la capacidad de comunicarse con otras criaturas de la misma especie es de hecho un pequeño animago. Bienestar. Por ejemplo, en los registros hay un mago que puede transformarse en carpa. Puede comunicarse con los peces sin aprender su idioma. Es una lástima que sea un mago que vive en el desierto de Gobi, bueno, tal vez sea el tipo de deseo de la gente del interior por el mar, por lo que su animago es un pez. Y al final, desafortunadamente se convirtió en pez en un momento inoportuno, y finalmente, murió. Frente y Muen abrió la boca, pero sintió que no tenía nada que decir. Sin embargo, la comunicación biológica no es algo que las criaturas comunes y corrientes puedan hacer. Debe haber algunos factores extraordinarios mezclados. Quizás, esto fue un gran avance en su visión anterior de Animagus transformando criaturas extraordinarias. Y justo mientras pensaba esto, la profesora Mkgonagall miró expectante a Muen. Muen, ¿cuándo es la última clase de Harry hoy? Un, ¿quieres echar un vistazo? Muen miró a la otra parte. Maga sintió apresuradamente. Ajá, ahora hay tres gatos en Hogwarts. Al mismo tiempo, en el salón de porciones, Snape caminó varias veces junto a Neville, mirándolo fijamente. Neville era diferente. Todavía estaba nervioso, pero sus manos ya no temblaban y su cabeza ya no se confundía cuando alguien lo miraba fijamente. Después de un momento, Snape habló lentamente. Parece que no volverás a cometer el estúpido error de derribar el caldero. Neville se sintió aliviado. Luego Snape continuó. Pero si crees que es suficiente, entonces lo siento mucho por ti. Después de todo, no he visto ningún progreso en tus técnicas. Está bien, está bien, profesor. Neville sintió algo incómodo, pero continuó mirando el crisol, sin atreverse a distraerse en lo más mínimo. Snape frunció el ceño, un poco desinteresado, y luego se dio la vuelta de repente. Potter, ¿te di tiempo para preparar la medicina para que pudieras dormir? Lo siento profesor, la poción ya está preparada. Harry respondió de inmediato y con cansancio. Había estado luchando hasta que salió el sol anoche antes de regresar a su forma humana, y accidentalmente se quedó dormido hace un momento. Imposible, se necesitan 20 minutos para poner el junco picado en la poción, y aún no es el momento. Profesor, suba el fuego y acelere la agitación. Puede agregar el jugo del junco en 6 minutos sin dejar de remover. Cuando el líquido se ponga amarillo, está escrito en las notas. Notas, las notas de Lily, muy bien. Entonces espero que puedas compartir este método con tus compañeros de clase. ¿Sientes una sensación de logro cuando te ves terminando lo primero mientras otros todavía están preparando el medicamento estúpidamente? Lo siento profesor. Harry asintió repetidamente, ya acostumbrado a las palabras de Snape. Incluso había adivinado lo que sucedería a continuación. Enseña el método y luego hay 5 puntos para Slytherin. Dijo Snape. Pronto llegó el momento de terminar la salida de clase. Los gemelos Weasley miraron hacia afuera y se aseguraron de que Snape hubiera terminado la clase antes de entrar al salón de clases. Ante la pregunta de Ron, ellos sonrieron y dijeron, lo siento, querido hermano, no estamos aquí para buscarte. Luego miraron a Harry y dijeron, Harry, el profesor Jones te está buscando. Está en la sala del aula y la profesora Mkgonagall y los demás también están allí. Ah, ok. Harry asintió. Entonces, Snape lo miró. Potter, quédate en la cárcel. Poco después de que los niños se fueron, Snape caminó lentamente con las manos detrás de la espalda. Anoche llovió. Sí. Harry asintió. ¿Animago? Snape lo miró fijamente, caminando de un lado a otro. Exitoso, profesor. Gracias por los recordatorios que me dio antes. Me han beneficiado mucho. Harry asintió rápidamente y le agradeció al profesor Snape. La comisura de la boca de Snape se movió hacia arriba por un momento, luego la bajó. ¿Qué miedo? Un gato, un gato negro. Dijo Harry. Snape se detuvo en su lugar, como si hubieran presionado el botón de pausa. El Animagus y el Patronus Charm son manifestaciones de la postura animal interna de una persona. No es necesario entrar en detalles sobre la postura animal del corazón humano. Las cuatro universidades principales y Durmstrang tienen la tradición de utilizar seres vivos para clasificar las universidades. Eso se debe a tal teoría mágica. En lo que se centró fue en la postura animaga de Harry. Está bien, vámonos. Dijo con calma, como espantando una mosca. Después de que Harry se fue, Snape levantó los labios en el aula vacía. Jaime, es posible que su hijo haya reconocido a otra persona como su padre, en la sala de profesores, Moón estaba hablando con la profesora Sprout sobre el reciente crecimiento de la mandrágora. Se espera que estén maduros en mayo. Al otro lado de ellos, la profesora Mkgonagall miró al gato negro sobre la mesa y le contó a Harry en detalle los detalles a los que debía prestar atención después del animago. El gato negro que Harry evolucionó no estaba hinchado, el pelo era un poco corto, las mejillas delgadas y una mirada más fría. Pero no podía soportar el chirrido. Chirrido. Este fue el comentario de Harry sobre el llanto. Solo quería poder hablar rápido, de lo contrario no gritaría en el estado animago. Además de la profesora Mkgonagall, en dos días, varios amigos que conocían a Harry también se enteraron de la noticia. El fin de semana de la semana siguiente, Harry derrotó oficialmente a Ravenclaw en el campo de Kidditch y ganó el tercer lugar esta temporada. Después del juego, Harry se encontró con Fred George en el auditorio. Los dos lo llevaron al salón de clases abandonado. Tan pronto como abrió la puerta, saltaron dos fuegos artificiales dibujados, brillando y bailando en el techo. Justo enfrente de la puerta del aula apareció una enorme pancarta con letras coloridas. Felicitaciones al Salvador, el sucesor de la cámara secreta de Slytherin y el cinturón de oro de segundo año de la primera competencia de duelo en 1992. Harry Potter volvió a ganar el campeonato de Kidditch. El corazón de Harry dio un vuelco y miró a Fred George con una expresión de vergüenza en su rostro. Esta cosa, nadie más la vio, ¿verdad? Mientras hablaba, levantó la mano y sacó su varita. La maldición se detendrá inmediatamente. De repente, la pancarta se retorció y se encogió, convirtiéndose en un rollo de pergamino. Fred George se miró y no pareció muy sorprendido por este resultado. Solo eres una decepción, Harry. Fred se rió. Esta es la ceremonia de bienvenida que hemos preparado para ti. Harry agitó las manos con torpeza. No, nosotros, los Slytherin, no somos el número uno. Ya nos has derrotado. Está bien, aunque no es un partido formal, realmente no tenemos nada que decir después de perder. Fred se encogió de hombros. Oh. ¿Estás tan seguro de que puedes vencer al equipo de Ravenclaw? Al hablar de este tema, los dos dijeron medio en broma, medio con confianza. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Entonces merecemos la victoria. Después de decir eso, los dos negaron con la cabeza. No hablemos de estas cosas inciertas. Entonces George sacó una caja. Esto es un regalo para ti. ¿Un regalo? Harry estaba un poco confundido. ¿Hay algo de lo que debería recibir un regalo? ¿Los regalos tienen que entregarse en un momento o evento específico? Dijo Fred. George empujó la caja a los brazos de Harry. Si debes tener una razón. ¿Te basta con ganar el campeonato de Kidditch? Los dos cantaron juntos, mostrando la capacidad de hacer reír naturalmente a la persona de la que se burlaban avergonzada. Harry solo pudo abrir la boca y luego asintió solemnemente. Gracias, aunque no sé qué es. Luego abrió la caja. Cuando lo vi, había una máscara. ¿Inténtalo? Dijo Fred. No sé si tenemos artesanos, después de todo, no hemos hecho esto en más de un año, y lo hicimos nosotros mismos. Harry asintió, tomó la máscara y luego se cubrió la cara. De repente, la cara de un gato negro rápidamente se adhirió a la cara de Harry. Al tocar su mejilla, Harry se sorprendió un poco. El realismo y la comodidad de este toque fueron incluso mejores que la máscara anterior. Danudan. Un regalo para ti. Dijo George, sacando un espejo. Harry se miró atentamente en el espejo y luego volvió a agradecer solemnemente a Fred y George. Gracias. De nada. De esta manera no tendrás que usar la cara de gato naranja de granjer cuando salgas en el futuro. Después de todo, está hecho especialmente para mujeres. El corazón de Harry dio un vuelco y preguntó con curiosidad. ¿Lo sabes? Por supuesto, Y. Mucha gente lo sabe. Todavía hay algunos clientes de Hogwarts en el Pixia Bar. Todos son bienvenidos allí, y después de conseguir a la hermosa hermana llamada Najini, incluso más personas van allí. Por supuesto, también sabemos sobre el bicho raro que aparecerá en el bar Oxia. Después de decir eso, Fred puso su mano sobre el hombro de Harry. Pero no te preocupes, nadie excepto nosotros sabe que esas dos máscaras vinieron de nosotros. Lo mismo ocurre con esta máscara, nadie lo sabe. Harry asintió y, justo cuando estaba a punto de hablar, una cuerda voladora se enroscó alrededor de la boca del gato que sobresalía. Entonces, no más palabras que te piquen los oídos. Harry sonrió. Está bien. El tiempo pasó rápido, Harry le devolvió la máscara a Hermione y estaban ocupados practicando magia todos los días. A principios de mayo, el sol calienta y la ropa olgada se convierte en la mejor opción para los pequeños magos. Harry se puso la camisa y se apresuró a ir a la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras en el tercer piso. La puerta se abrió automáticamente y el respaldo de la silla miró en dirección a la puerta. Harry escuchó las voces de Lucifer y el tío Moón, quienes susurraban sobre algo. La señorita Sindel no estaba aquí y Harry parecía haberla visto jugando con una niña en el cuadro de afuera. Pero él no sabía quién era la chica. Había demasiadas pinturas en Hogwarts y muchos retratos grupales, por lo que era normal tener personas que no reconocía. Pero Harry escuchó que la dama rubia del cuadro también apareció de repente como esos gatos. En la pared de la oficina hay varios marcos de cuadros más, uno es un armario y hay muchos cuadros de paisajes. Las ventanas están abiertas y el viento y la luz del sol vienen del exterior. El tío Moón, por otro lado, utilizó música melodiosa de piano como regalo de devolución al mundo fuera del castillo. Después de terminar la conversación, Moón se dio vuelta en el sofá. Entonces sus ojos se posaron en Harry. «¿Cómo te estás preparando?» «En canto guardián». Preguntó Moón. Harry asintió y sacó su varita. Llamando a Dios para que proteja. Una densa niebla plateada fluyó desde la punta del bastón de Harry y luego lentamente se condensó en una forma en el aire, convirtiéndose en un gato que no era diferente de su animago. Por supuesto que no es negro. Moón miró al santo patrón. No estaba en estado sólido. Siguiendolo, pudo ver el marco de fotos al otro lado de la mesa. Al mismo tiempo, una niebla plateada escapaba de su cuerpo en un estado muy inestable. Es como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Harry bajó la cabeza nerviosamente, sin atreverse a mirar a Moón. Esta realmente no es una respuesta excelente. Entonces, está bien. Moón asintió. No te has enfrentado a dementores específicamente, así que, está bien. Me he enfrentado a enemigos imaginarios todo el tiempo y es imposible tener la presión de enfrentarme realmente a un monstruo espiritual. Es suficiente poder hacer este paso. El resto, la realidad y la crisis te ayudarán. Por supuesto, es difícil decir si la crisis le asustará hasta el punto de debilitarlo, pero no lo creo. No seré débil. Dijo Harry seriamente. Moón asintió y tomó un sorbo de poción energética fresca. La mandrágora estaba madura y la población estaba llena. Tío Moón, ¿tienes algún plan recientemente? Harry preguntó confundido. Moón asintió. Los exámenes para Oul y Netu están a punto de comenzar. El mundo mágico no es grande, por lo que este tipo de exámenes, universalmente valorados y reconocidos por la sociedad, llaman mucho la atención. Esto significa que el Ministerio de Magia centrará mucha atención aquí y tus acciones están a punto de comenzar. Lo que dijo Moón no fue exagerado. La importancia de los dos exámenes siguientes fue insignificante desde la perspectiva de un individuo adulto. Pero desde la perspectiva de los niños, los padres, la sociedad y la educación, los dos próximos exámenes son bastante importantes. El primer fin de semana de mayo la atención en toda la escuela alcanzó su punto máximo. De hecho, Gag se acercó a Harry con el rostro pálido anoche y le preguntó si había alguna manera de extender su tiempo de revisión. Harry, ¿cuánto tiempo pasas revisando todos los días? Siento que me estoy volviendo loco. Tengo mucho sueño todos los días. No hay suficiente tiempo en absoluto. Busqué en la biblioteca, pero no encuentro ninguna magia que pueda impedir que la gente duerma. Bueno, a excepción de dormir, pasaré el 90% del tiempo así. Dijo Harry después de considerarlo. Garder contó con los dedos durante mucho tiempo, luego miró a Harry nerviosamente con una expresión horrorizada. ¿El 10% de tiempo? ¿Fue nuestro entrenamiento anterior de Kivitch? Harry asintió. Más tarde, mirando a Garda así, Harry solo pudo entregarle la nota de la poción de energía a él y a los otros slitterings. El sábado por la mañana, el grupo todavía estaba haciendo sus tareas matutinas y Hermione ya se había unido, haciendo algo de ejercicio físico todos los días. Neville también estaba allí, el viejo mago austríaco desconocido había regresado a casa y solo venía de vez en cuando. Después del ejercicio, el grupo se sentó bajo el haya junto al lago negro. Hermione abrió hábilmente el libro. Tenía los ojos un poco oscuros y la atmósfera tensa de los dos exámenes la había afectado. Dios mío, el año pasado no me di cuenta de que el examen que iba a afrontar en el futuro era tan importante. Aunque Harry sintió que mientras siguiera este ritmo de estudio, Hermione no tendría que preocuparse en absoluto por este examen, Hermione no pudo evitar sentirse preocupada y nerviosa en esta dirección. Traco estaba tumbado en el césped, charlando con otros, y el tema también estaba relacionado con los OV. No hace falta decir que no se trata de estudiar bien o no, hay que tener una manera. Parece que mi padre ha sido amigo de la jefa de la Autoridad de Exámenes Mágicos durante varios años, la antigua Xilda Marchivan, ella es amiga de mi abuela. Neville dijo suavemente. ¿Ah, de verdad? Traco miró a Neville. Entonces mencionó a nuestra familia. Neville abrió la boca y luego sacudió la cabeza. Uh, supongo que no. De hecho, nunca sucedió, pero aún así hizo que lo pareciera. Traco pareció avergonzado por un momento, luego agitó la mano con indiferencia. Bueno, parece que lo que sé no es exacto. Quiso añadir. Es cierto que hemos comido. Pero piénsalo y olvídalo. Harry sonrió y no dijo nada. Traco también vio la expresión de Harry, levantó la comisura de la boca y sonrió de mala gana. Parece que tengo algunos malos hábitos que necesito cambiar, no necesito que me lo digas. Harry no pudo evitar extender las manos y dijo. No dije nada. Del otro lado, Hermione también se acercó nerviosa. No entendía por qué a estos chicos no les importaban en absoluto los exámenes finales y los exámenes Oulinetu que llegarían tarde o temprano en el futuro. Y lo que Draco acaba de decir la asustó un poco. En realidad, miró a Draco. Dijiste, el que está en la puerta, Draco guardó silencio por un momento y luego asintió. Lo siento, granjer. Puedo garantizar esto. Es verdad. Lo escuché con mis propios oídos. No puedo decir mucho específicamente. El rostro de Hermione se contrajo, luciendo un poco reacia a creerlo. Entonces Draco agitó su mano rápidamente. Esto no afectará a una persona que ya es excelente, ¿verdad? Hermione abrió la boca y luego, en su visión periférica, de repente vio un carruaje que obviamente no pertenecía a Hogwarts entrando lentamente al campus. El carruaje parece muy simple, pero se mueve de manera constante y no parece tener ningún obstáculo. Mira, ¿qué es eso? La atención de Hermione se desvió y los ojos de varias personas se desviaron. Entonces, Harry también notó que la figura aparecía al otro lado del castillo. Todo el equipo de profesores, incluido Dumbledore, apareció en la puerta del castillo. Varias personas se inclinaron hacia la ladera para tener una mejor vista. Pronto, el carruaje llegó a la puerta del castillo y una figura alta salió rápidamente del carruaje. ¿Quién es ese? Sonó la voz confusa de Neville, y luego los ojos de varios jóvenes magos se posaron en él. Tu tono, es confuso. Ese es el carruaje del profesor Marchban. Neville explicó rápidamente. He estado allí antes. Es espacioso por dentro, como una casa grande, pero no sé quién era la persona que acaba de bajar. Mientras decía eso, los pocos pequeños magos charlaron un rato y luego decidieron acercarse naturalmente, como regresar al castillo después de terminar su tarea de la mañana. Al mismo tiempo, a medida que se acercaban, ayudaron a bajar a una figura desvencijada. Muen miró a los pocos magos jóvenes que se acercaban, luego se volvió y miró a la vieja bruja que estaba tan encorvada que sólo podía alcanzar su pecho. Esta es la profesora Xilda Marchban. Dumbledore fue el primero en saludarlo y luego le estrechó la mano. Profesor, es reconfortante ver que goza de buena salud. Ah. Dumbledore, mirando tu espíritu, no es difícil vivir hasta mis días. Marchban respondió. Mientras puedas sobrevivir a la soledad que he sufrido. Eso es demasiado difícil. Dumbledore asintió. Una vez terminados los saludos, March y varios profesores asintieron a modo de saludo. Excepto por ciertos puestos especiales, hubo pocos cambios de personal en Hogwarts, por lo que podrían considerarse viejos conocidos. Así que al final, ella también puso su mirada en esa posición especial de los docentes. Este debe ser Montjones. Dumbledore asintió y tomó la iniciativa al presentarlos a los dos. Sí, profesor Marchban, este es Montjones. Luego, también presentó. Muy bien, ella es la profesora Marchban. Ella fue mi supervisora cuando tomé el examen de éxtasis. Ah, sí, sí. Marchban asintió. Fui yo quien probó su transfiguración y encantamientos. Hizo algo con la varita que nunca había visto antes. Dumbledore, ¿qué es? Viene. Dumbledore sonrió torpemente. Es mejor no recordar los trucos elegantes de mi juventud. Muen estaba un poco sorprendida. ¿Estaba supervisando el examen de Dumbledore? A esta edad, se le considera un anciano longevo en el mundo mágico. Hola, profesor Marchban. Muen extendió su mano y le estrechó la mano a la otra persona. Después de un cálculo aproximado de la carrera educativa de la otra persona, me temo que después de 100 años merece respeto. Profesor, con respecto al examen del curso de mi materia, tengo, hay algunas sugerencias o requisitos, ¿verdad? Marchuan parecía estar familiarizado con eso y dijo lo que Muen dijo más tarde. Estoy acostumbrado a eso. Marchuan sonrió. Incluyendo este año, mi carrera ha pasado 120 años. Además, cada año los profesores de defensa contra las artes oscuras dicen cosas similares. Por lo tanto, si tienes alguna petición, puedes preguntar, no te preocupes, ya lo he experimentado. Muen asintió, admirándolo desde el fondo de su corazón. Quiero mis exámenes de materias, donde la ponderación sea más práctica. Marchis arqueó las cejas. Esta petición no había sido escuchada desde hacía muchos años. Por lo general, sólo los profesores que son prácticos y confían en sus resultados harían esto. Por lo general, todos los niños a los que enseñan estos profesores tienen una cosa en común. Pueden lanzar hechizos, pero sus niveles varían mucho y sus conocimientos teóricos son y muy malos. Pero la petición no la sorprendió. Entonces aumentaré la dificultad del examen. Muen habló de nuevo. Marchis se quedó paralizada en el acto, mirando directamente a Muen. Debo decir que el profesor Jones es demasiado práctico y aboga por métodos violentos. Esta nunca ha sido la elección del Ministerio de Magia. Justo cuando algunos jóvenes magos se acercaban, el hombre que ayudó al profesor Marchuan a bajar habló. ¿Quién eres? Los ojos de Muen se centraron en el hombre. Parecía tener unos treinta años y sólo le quedaban unos pocos pelos en la cabeza. Sus labios finos y pómulos altos lo hacían parecer majestuoso y pacífico. Me refiero a mitad del cambio. Departamento de Educación Mágica, jefe de la Oficina de Gestión de Publicaciones Educativas. Wilbert Eslinca. Mientras hablaba, sacó un par de anteojos negros planos del bolsillo izquierdo del pecho, se los puso y luego se los subió. Los libros de enseñanza utilizados por los profesores siempre han sido revisados y aprobados por mi oficina. Mi oficina. ¡Qué elección tan sutil de palabras! Espero que esos contribuyentes no escuchen esas palabras de usted. Muen sonrió. Al mismo tiempo, también surgió un recuerdo. Wilbert Eslinca. ¡Ajá! Muen aplaudió. Lo recordé, eres el autor de teoría de la defensa mágica. He leído ese libro. Es un honor. La otra parte se inclinó levemente, luego levantó la cabeza y dijo. Entonces, si has leído ese libro, debes saber qué actitud mantiene el Ministerio de Magia hacia la llamada defensa contra las artes oscuras. Sí sí. Muen asintió con la cabeza. Todos estos son clichés. En cuanto al libro escrito por la persona frente a mí, Muen lo leyó cuando eligió libros de enseñanza el año pasado. Sin embargo, sólo leyó el primer capítulo y lo descartó, y sólo recordó aproximadamente algunos de los contenidos. Capítulo 1. Principios básicos para comenzar, Página 5. Capítulo 2. Teoría de la defensa ordinaria y sus orígenes, Página 19. Capítulo 3. Razones para respuestas no ofensivas a ataques mágicos, p. 34. Capítulo 15. Título desconocido, capítulo sobre contramaldiciones. Capítulo 34. Medios sin represalia y negociación. Palabras como respuesta no ofensiva y negociación. Que Muen no vea cómo sus alumnos pueden aprender alguna forma de protegerse de este libro y de esta persona. Esta persona puede ser un verdadero pacifista. ¿También es posible que simplemente haya descubierto la dirección del Ministerio de Magia y quisiera hacer una fortuna? Muen no lo sabía. Sin embargo, no tenía intención de saberlo. Señor Escullín, si me conoce. Entonces debe saber que no me importa lo que piense el Ministerio de Magia. Solo me importa si los estudiantes a los que enseño realmente pueden sobrevivir a la crisis que se avecina. El rostro de Escullín se oscureció y luego se subió las gafas. Lo siento, señor Jones, lo que dijo no cuenta. Necesita la aprobación del Departamento de Educación Mágica. Además, debo enfatizar que no hay una crisis inminente en el mundo mágico, esta es una era pacífica. Si hay alguna crisis, la ley y los aurores no los dejarán ir. Muen era demasiado vago para pararse en la puerta del contrato y discutir, y se centró directamente en el profesor Marchban. ¡Ay! ¿No es este el pequeño Neville? El profesor Marchban giró la cabeza y miró al grupo de jóvenes magos que lentamente intentaban pasar sigilosamente. ¡Ah! Profesor Marchban. Neville pareció sobresaltarse, todos los ojos estaban centrados en él y su rostro de repente se puso rojo. Ahora Marchban ya no temblaba en absoluto. Se acercó y pellizcó la mejilla de Neville. ¡Buen chico, llámame abuela Marchban! ¿Qué clase de profesora? Yo no te enseño. Tú eres muy fuerte. Al principio no te reconocí. Creo que tu abuela se sorprendería cuando viera tu apariencia actual. Afortunadamente, la carne de tu cara todavía está ahí. Está bien, abuela Marchban. Neville asintió apresuradamente y luego él y varios otros saludaron a los profesores. Muen asintió, miró al profesor Marchban y sonrió un poco. Como se esperaba de un anciano que puede vivir más de 100 años, no hay nadie que no sea aceitoso. Luego, puso su mirada en escarlín. Primero que nada, la primera pregunta, no necesito su aprobación ni su respuesta. En cuanto a la segunda pregunta. Dumbledore se giró para mirar a la profesora Mkgonagall. El profesor Marchban charló con ellos y preguntó algunas cosas sobre Harry, mostrando una curiosidad que un hombre de más de 100 años no debería tener. Pero esto parece normal para el señor Salvador. Como era de esperar, varios profesores que estaban familiarizados con Muen ya habían desviado la mirada. Lo que no se desvía es la atención. La ley se está quedando atrás. ¿Lo sabías? Dijo Muen lentamente. Luego, no esperó a que la otra parte respondiera, lo cual fue una pérdida de tiempo. Además, ¿cómo se puede decir con tanta seguridad que la crisis venidera que mencioné no existe? Mientras decía eso, frente a escarlín, la persona frente a él de repente se volvió extremadamente peligrosa. Obviamente nada ha cambiado, sigue siendo la misma cabeza de gato, sigue la misma sonrisa, sigue el mismo vestido. Sin embargo, el viento, el sol, la hierba y todo lo que lo rodeaba parecían instarlo a irse rápidamente. Sin embargo, eso es lo que dicen el viento, el sol y la hierba. En este momento, sus manos, pies y extremidades decían. Incapaces de moverse. Solo la garganta tragaba saliva inconscientemente debido a esta inexplicable presión. ¿Qué pasa si soy yo el que está en crisis? ¿Cómo puedes dejar que Auror y la ley te protejan ahora? Preguntó Muen. Yo dudó, pero su mente era un desastre. Muen retiró su presión decepcionado. El impulso en ese momento era muy inferior al que le mostró antes a Edlund. Pero este hombre parecía estar a punto de caer al suelo. Parece que no puede hacerlo, señor escarlín. Muen sonrió y estrechó la mano de la otra parte. Eh, sí, sí. Escarlín sacó un pañuelo y se secó la frente con manos temblorosas. Creo que su sugerencia, señor Jones, está realmente bien. Muen sonrió con satisfacción. Señor escarlín, parece que realmente es bueno negociando. Dumbledore aplaudió con satisfacción. Parece que nuestros profesores y funcionarios del Departamento de Educación han llegado a un consenso. Entonces, ¿qué tal si entramos ahora y discutimos los detalles de este examen? Ojalá pudiera, pero el clima todavía está un poco frío y yo, un anciano, no puedo soportarlo. El profesor Marchuan asintió con la cabeza. Luego, un grupo de personas entró. Mañana y pasado mañana, los académicos y profesores británicos restantes vendrán a Hogwarts para ultimar los detalles del examen final. Como se puede ver. Muen estaba en el salón de clases, sosteniendo una taza de té en la mano. En la pizarra detrás de ella, un trozo de tiza escribió automática y rápidamente la fecha y hora del examen. Tus exámenes old durarán dos semanas. Realizarás el examen escrito por la mañana y el examen práctico por la tarde. Por supuesto, además de astrología, es el examen práctico por la noche. Ahora debo recordarles que este examen puede ser el más difícil hasta ahora. De vuelta en la oficina, Sindel dijo apresuradamente. Señor Kat, recibió una carta durante su tiempo de clase. Bueno. Muen asintió. Finalmente finalizó el examen recientemente y se sintió un poco más relajado. Tumbado en el sofá, levantó el dedo, la carta se abrió y saltó a su mano. Estimado señor Jones, me he dado cuenta del comportamiento ofensivo en la tercera oficina del Departamento de Educación Mágica y he comenzado a presionar al Departamento de Cumplimiento Legal para que inicie una revisión dentro del Ministerio de Magia. Creo que pronto podré darte una respuesta precisa. Muen guardó silencio por un momento y sacudió la cabeza con impotencia. Nunca le pidió a Scrimgeour que realizara ninguna supuesta revisión de Skullin, y nunca le importó la ofensa anterior de la otra parte contra él. Ni siquiera pensó que fuera ofensivo. Es como un niño que le dice a un adulto. Puedo darte un puñetazo y hacerte llorar. Realmente este no es un crimen digno de ser recordado por él. Estaba un poco cansado de ser molestado e interrogado constantemente desde una posición alta sin ningún motivo. Luego le escribió una carta a Scrimgeour y le preguntó cuándo sería ministro. Es decir, esos padres de niños traviesos y molestos. Esto te permitirá ser menos molesto al hacer las cosas. Pero parece que Scrimgeour especuló demasiado sobre una de sus cartas. Lo que sea. Muen sacudió la cabeza y continuó leyendo. Hace un mes, el ministro, bajo el liderazgo de la familia Edlund, firmó con éxito el último acuerdo comercial con el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América y el administrador del tesoro hidrauer, West Solorence. Por razones históricas, muchas familias mágicas en el Reino Unido, así como familias mágicas en Francia, Estados Unidos y otros países están relacionadas por sangre, por lo que todo parece ir bien. Se trata sin duda de una política práctica que estimula el sustento de la gente. Al mismo tiempo, varias familias mágicas también pueden obtener muchos beneficios de ello. Por lo tanto, a corto plazo, parece que no será posible sustituir al actual ministro en las próximas elecciones ministeriales. Acuerdo comercial Muen lo recordó por un momento, y parecía que existía tal cosa, la familia Edlund. No sé si llamarlo coincidencia o si el mundo mágico es demasiado pequeño. En cuanto a esa regulación, Muen no recuerda mucho. Solo recuerda que el comercio entre las dos partes debe resolverse utilizando Zuloguro. Es decir, la moneda de curso legal del mundo mágico estadounidense. No hay duendes en las Américas. Incluso si los hay, solo están los elfos domésticos que fueron traídos allí. Los elfos salvajes que se convirtieron tras la muerte de sus amos en esa era caótica no tienen la impaciencia de los elfos de gringos. Naturalmente, no hay gringos en el mundo mágico estadounidense y no hay necesidad de galeones. Incluso se puede decir que es el único lugar del mundo que no utiliza galeones. En comparación con el lado británico, el mundo mágico estadounidense es sin duda más vanguardista y pionero. Esto se puede ver en los sistemas mágicos de otros países, como el Congreso Mágico de los Estados Unidos, MACUSA, que se estableció en 1693. El sistema comercial que se establece con Drogkauldron. El sistema actual de galeones está lleno de lagunas. Si el mundo mágico estadounidense realmente imita algunos métodos de sus no mags, me temo. ¿Un acuerdo comercial que sea bueno a corto plazo pero que será canibalizado a largo plazo? Fudge es simplemente un estúpido. Todavía conoce las consecuencias, pero hacer esto para continuar en el puesto del Ministerio de Magia equivale a traicionar a su país. Al escuchar los murmullos de Muyen, Sindel en el marco de fotos sobre la mesa también lo miró con nerviosismo. Señor Kat, ¿le preocupa su decisión? Aunque no podía entender lo que dijo Muyen, aún podía entender algunas palabras como traidor. Preocupado. Muyen volvió la cabeza y luego sonrió. No tiene nada que ver conmigo. Confío en el oro y el boxeo, ejem para llegar a fin de mes. El impacto de estas cosas en mí es insignificante y no quiero para preocuparse por eso. Mientras decía eso, se reclinó en el sofá y dijo. Soy tan vago. No creo esto. Sindel se tapó la boca y se rió entre dientes. El señor Kat debe pensar que estas cosas no son divertidas, al igual que a Dabai no le importan esos elefantes y tigres. Es muy poderoso, pero a mí simplemente me gusta perseguir mariposas. Dabai es el nombre del gran felino traído por Sindel. Debido al problema sanguíneo de Muyen, tiene un poder extraño, para una pintura. Muyen sonrió y no respondió a Sindel, pero levantó la mano y sacó la pluma. Escribió una respuesta y al mismo tiempo le presentó a una persona a Scrimgeour. Su eslogan es Malacca, y podría ser el futuro líder del Ministerio de Magia griego. Loretón. West Solorenz, quien firmó un acuerdo comercial con Fugge, una vez se desempeñó como director de la Escuela Hilbermorny en los Estados Unidos. En otras palabras, según Loretón, su ministro griego de magia, el jefe de la Federación Internacional de Magos, es el mayor competidor. Después de resolver este asunto, alguien llamó a la puerta de la oficina de Muyen. Adelante. Muyen se enderezó un poco. Harry entró en la habitación, luciendo nervioso. Como un niño entregando la tarea. Pronto, Muyen lo supo. Parecía ser el caso. Al mirar el enorme bastón de serpiente sobre la mesa, las ramas de manzano dorado oscuro se entrelazan con el oricalco ligeramente rústico. La serpiente de bronce da vueltas, sin abrir sus colmillos ni revelar ninguna información. Se quedó quieto en la cima, con sus ojos tallados en la esmeralda mirando al frente, como un depredador supremo escondido en la oscuridad. Muyen levantó la varita y lentamente le lanzó el hechizo. Eficiencia de transformación, 150%. La efectividad de los hechizos convencionales es del 180%, lo que depende básicamente de las características de la rama de la manzana dorada. En cuanto al oricalco, sólo podía mantener un estado más racional y claro cuando Harry lanzaba algunos hechizos malignos y eliminar de antemano cierta reacción contra el deseo y la emoción. En cuanto a las fibras del corazón de Jackie, Muyen aún no ha descubierto que tenga alguna función especial además de servir como núcleo del personal. Este es un producto único en este mundo. Entre los mundos por los que Muyen ha viajado hasta ahora, las características que muestra actualmente esta criatura son únicas en cualquier caso. No ha investigado mucho todavía. Nada mal. Muyen asintió. Sin embargo, no es fácil conducirlo. ¿Planea utilizarlo en operaciones futuras? Quiero intentarlo. Harry asintió. Puedo estar más seguro. Bueno. Muyen asintió y luego preguntó. ¿Cuándo planeas partir? ¿Has hecho todos los preparativos? ¿Quiénes están ahí? Somos sólo yo, Hermione y Draco. ¿Draco también irá? Dijo que quería probarlo. Quizás vuelva a encontrarse con sus familiares. ¿Son sólo ustedes tres? Harry asintió, luego lo pensó y dijo. En realidad, quería traer a personas poderosas como Edlun, Neville y Ron, pero, tal vez sea por la dificultad del asunto y el hecho de que ha infringido la ley, por lo que a veces todavía no puedo confiar en ellos. Incluso si sé que Neville probablemente odia a esos tipos en Azkaban hasta la médula, y él es mi aliado natural, no puedo contarle sobre esto por el momento. Esa es tu propia decisión. Siempre y cuando te asegures de que sea una elección cuidadosamente considerada, cree en ti mismo. Sí. Harry asintió apresuradamente. De hecho, le preocupaba que el tío Mon lo regañara por ser arrogante y estúpido. Esta es otra razón por la que dudó y consideró lo que acaba de decir. Luego, agregó. Además de nosotros tres, también hay un dragón, un testral y un basilisco milenario. En la tercera semana de mayo comenzó oficialmente el examen. Tan pronto como terminó el desayuno y los otros grados se fueron a clase, los estudiantes de séptimo y quinto grado deambulaban sin rumbo por el vestíbulo. Luego, a las nueve y media, serán llamados al frente una clase a la vez y regresarán al auditorio. En ese momento, el auditorio había sido reorganizado. Las cuatro mesas de la universidad habían sido retiradas y reemplazadas por muchas mesas individuales pequeñas, todas frente a la mesa del personal al final del auditorio. —Entonces, ¿el objetivo principal de mi venida hoy es familiarizarme con el proceso primero? —dijo Muen en un susurro. La profesora Mkgonagaya sintió sin decir palabra, con los ojos fijos en el suelo. Su majestad por sí sola fue suficiente para detener al 90% de los pequeños magos con malas intenciones. Supervisar los exámenes es en realidad algo muy aburrido. Muen de repente comprendió por qué durante los exámenes en el pasado, a menudo veíamos a los profesores supervisando los exámenes jugando con sus teléfonos móviles o duemiendo. Por supuesto que él no es así. Comparado con esto, simplemente se escapó. Al mediodía, Dumbledore aprovechó la rara oportunidad de bajar de la torre de ocho pisos y llegó a la oficina de Muen. Al principio, Muen estaba un poco sorprendida. —Lo siento, realmente no puedo aliviar tus problemas emocionales. Solo escuchó el golpe en la puerta y dijo impotente. No fue hasta que se abrió la puerta que me sorprendió descubrir que era Outbey. Un visitante raro. Muen se reclinó en su sofá de charol rojo. —¿Qué quisiste decir con eso hace un momento? Dumbledore sonrió. —No es nada, es solo que durante este periodo, la gente sigue viniendo a mí y haciéndome un montón de preguntas de exámenes. Estos muchachos están muy estresados. Pero eso es todo. Aunque no entiendo que es tan estresante, no está de más decir algunas palabras de consuelo. Hay unos mocosos que quieren engañarme. No tengo más remedio que rechazar a todos estos niños directamente. No esperaba eso. Dumbledore asintió. Tal cosa no había sucedido en mucho tiempo. Como director, no sabía que nuestro nuevo maestro es tan popular entre los estudiantes. ¡Ja ja! Muen sonrió enojado. Estas no son buenas noticias. Ahora siento profundamente que controlar la distancia entre estudiantes y profesores es un tema que vale la pena estudiar. Me alegra que lo hayas notado. Dumbledore asintió y luego se sentó frente a Muen. ¿Te importaría darme una de tus bebidas refrescantes? Lo he estado esperando con ansias desde la última vez que ofreciste tus tallos de mandrágora como hojas de té. Muen levantó la mano y el frigorífico se abrió automáticamente. Una olla de hojalata de cuello delgado salió volando lentamente y, al mismo tiempo, apareció un piedrio esmerilado. La fría poción de energía se fue derramando gradualmente. Muen no esperaba que a Old Bay le gustara el sabor, pero no tenía miel para él. Como era de esperar, Dumbledore frunció el ceño después de tomar un sorbo. Me tomó un tiempo relajarme. Igual que lo que venden esos dos chicos Weasley. Sí. Muen estaba un poco sorprendida. Dumbledore dejó la taza, luego metió la mano en su bata, sacó una pequeña bolsa de tela, la abrió y encontró terrones de azúcar dentro. Luego explicó. Esos dos jóvenes están haciendo este tipo de bebida recientemente y vendiéndola a los niños que se preparan para los exámenes. Si son ellos dos, no sería extraño. Dijo Muen, sacudiendo la cabeza y rechazando la pregunta de Dumbledore sobre el terrón de azúcar. Eso fue un insulto a su poción de energía. Después de que Dumbledore se puso dos terrones de azúcar, volvió a guardar la bolsa de tela en su bata y se puso manos a la obra. Fudge probablemente vendrá el fin de semana. Nuestro ministro realmente no escatima esfuerzos para mostrar su gracia en varios lugares y mostrar su gran cuidado por todos los campos del mundo mágico. Muen asintió, entendiendo ya lo que Dumbledore quería decir. Entonces pasemos el fin de semana. Pronto terminó la primera semana de exámenes. El ministro de magia también llegó a Hogwarts a tiempo. Junto a él, estaban los periodistas del diario El Profeta. Además de grabar e informar sobre la atención y el pésame del ministro Fudge a los antiguos profesores y académicos que vinieron a participar en el proceso de examen, también realizarán entrevistas con algunos niños que están tomando el examen. Muen y Dumbledore también aparecieron en ese momento. Mientras tanto, afuera del Paboc se hará en Oxmeade. Tondon es hora de cerrar, idiota. A ver delante. Sonó una voz profunda. Al escuchar este sonido, la puerta se abrió automáticamente con un crujido. Fuera de la puerta no había nadie. Después de un momento, la puerta se cerró rápidamente y tres figuras aparecieron en la taberna oscura con el sonido de una tela frotándose. Lo siento, señor Dumbledore, por llamarme a esa manera. Dijo primero el gato negro, su voz era la misma de antes, baja y turbia. No importa. A ver forca sintió y luego miró sorprendido al gato naranja. Había visto esta máscara antes, pero nunca había visto el cuerpo de la niña debajo. Recién llegado. No, ella siempre está aquí. Dijo gato negro. A ver forca arqueó las cejas y luego preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es su título? El gato naranja dio un pequeño paso hacia adelante y miró a ver forca con cierta confusión. Entonces el gato negro explicó. Este es el hermano del director. El gato naranja asintió y luego se inclinó levemente. Señor, llámeme médico del barco. Doctor de barco. Un papel secreto. A ver forca sintió y luego frunció los labios. La chimenea está allí. Mientras sus palabras caían, las llamas se elevaron en la chimenea. Luego giró la cabeza y miró a Draco, que se acercaba a la cabeza de serpiente. ¿Nagini no está aquí, o sí? ¿Quieres beber algo para fortalecer tu coraje? Los movimientos de Draco eran un poco incómodos. Torció el cuello, luego sacudió la cabeza y dijo. No. Luego, Harry caminó primero hacia la chimenea. Hermione la siguió de cerca. Después de que Hermione se fue, Draco hizo una pausa y miró a Berfurt. Señor, vamos, sólo un poquito, sólo un poquito, un bocado. Las islas orcadas en Escocia son el grupo de islas más septentrional del Reino Unido. Se encuentra a 32 kilómetros de la costa norte de Escocia y consta de más de 70 islas, incluidas Mainland, hoy, South y North Ronaldsay y Barre. Sólo 20 de las islas tienen residentes, e incluso hay islas con 3 o 4 residentes, con una población total de menos de 20.000 habitantes. Si se quiere describir un lugar con poca gente y productos, se le puede llamar Tierra Árida. Entonces sólo se puede decir que este lugar tiene uno o dos pelos. Pero para un mago, un lugar como este es bastante bueno. Había gente, pero no mucha. Poco a poco, una pequeña aldea mixta de magos y no magos evolucionó naturalmente. El asentamiento mágico más pequeño y más al norte de Gran Bretaña. En la barra de hierro oxidada, de repente surgieron llamas de la chimenea, que hacía mucho tiempo que no recibía visitas. En la taberna sólo había uno o dos bebedores. Además, había otros dos bebedores de anoche que hasta ahora seguían durmiendo en la mesa. Siguiendo a la última persona, la bruja del barco con cabeza de serpiente apareció desde la chimenea, y un grupo de tres personas salieron de la taberna con la cabeza en alto. Viajando rápidamente, los tres pronto llegaron a una playa desierta. Harry se quitó los guantes y sacó dos anillos. La gata naranja Hermione y Graco con cabeza de serpiente se separaron, con las varitas en sus mangas listas para funcionar, alertas a la posibilidad de que haya otros magos o no hechiceros a su alrededor. Con una maldición, un testral alto y Norbert aparecieron de allí. «Estírate y revisa los hechizos en tus túnicas». Dijo Harry. «Bien. No hay nadie alrededor, vámonos». Instó Draco mientras revisaba los hechizos en su túnica. «Tiene mucho miedo de exponerse. Una vez que el incidente sale a la luz, teme que le rompan las piernas a su padre. Vamos». Harry asintió y tomó la iniciativa de subirse al cuerpo de Norbert. Draco movió las comisuras de su boca y luego agitó su mano hacia adelante. Ante el asentimiento de Harry, testral bajó la cabeza y acomodó a Draco sobre su espalda. «Estás sentado en el lado equivocado». Harry dijo. «No le toques el trasero, esas son sus alas, sí. Sí. Date la vuelta. Abrázalo, ese es su cuello. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sentados allí? A esta velocidad de vuelo, podría ser de noche». Harry asintió. «Esta es una batalla dura, nadie puede ayudarnos. Seré responsable de cuidarte afuera». Draco dijo obstinadamente. «No entraré. Eso es suficiente». Harry asintió. Draco no practicó el encantamiento patronus, y no ayudaría en absoluto si entraba. Entonces Harry se agachó y abrió las manos. Norbert dobló las piernas a modo de cojín. Hermione tomó la mano de Harry y los dos pisaron la espalda de Norbert. «Activar». Al momento siguiente, un caballo de repente agitó sus alas, partículas brillantes volaron por la playa y provocaron una tormenta de polvo. Dos figuras se dirigieron directamente hacia el cielo, hacia el Mar del Norte. Al mismo tiempo, en Hogwarts. «Señor Jones, me pregunto si podría entrevistar al señor Harry Potter. No cabe duda que toda noticia sobre él llama más la atención del público. Su nombre debe ser un truco suficiente para respaldar las ventas, incluso si es sólo una entrevista sobre sus sentimientos sobre los dos exámenes por los que tendrá que pasar en el futuro. Rita, ¿es cierto que no queda nada que informar en el mundo mágico y que los asuntos de un pequeño mocoso son dignos de atención? ¿Crees que es Truman? Esto es un poco ridículo. Si tienes este tiempo libre, también podrías educar al público sobre la vida cotidiana de la gente corriente y el desarrollo de la ciencia y la tecnología». «¿Tecnología? ¿Cuál es esa palabra? Señor Jones, está bromeando. Esto va en contra del Estatuto Mágico del Secreto». Punto. Muen sacudió la cabeza con impotencia y luego dijo. «Harry está muy ocupado. Además, haz una entrevista informal y no los molestes mientras se preparan para el examen de la próxima semana. Además, de repente sentí mucha curiosidad. Aunque las cosas que popularizan la ciencia de la gente común violan la ley del secreto mágico, ¿cómo es la aceptación de estas cosas por parte de la gente?» «Siempre ha sido un buen tema, como una anécdota». Rita respondió. «Pero al final nunca llegó al escenario». Muen se rió entre dientes. «En realidad, los veteranos de la industria de las noticias definieron estas noticias como indignas de publicidad. En este sentido, todavía creía en la perspicacia de Rita. Quizás sea cierto que a los ojos de muchos magos y del público en general, esto es realmente indeseable. Es bastante interesante». Él suspiró. «Después de rechazar a Rita, Muen regresó a la oficina. Lucifer se asomó a la chimenea. «¿Dónde están esos chicos ahora?» «No sé». Muen negó con la cabeza. «¿No estás prestando atención ni monitoreando?» «No». Muen negó con la cabeza. «Dije que no prestaría atención, así que no prestaré atención. ¿Y si muere?» «No puedes morir». Muen dijo. «Aún necesito garantizar esto». «Después de todo, mi viejo amigo me confió la vigilancia de Granjer. «Eres tan contradictorio».» Dijo Lucifer después de dudar un rato. «¿Es esto un cumplido o una derogación?» Muen yacía en el sofá con indiferencia. «Esta es una evaluación justa». Lucifer sonrió. «Esta es una de las características de los seres humanos, no es así. Siempre he envidiado esta característica en lo profundo del alma humana. Ya sea codicia o tener una alta opinión de ti mismo. También hay vacilación, arrogancia, polillas corriendo hacia la llama y la estupidez de saber que no se puede hacer algo si no hacerlo. Da la casualidad de que son estas palabras despectivas las que ayudan a los seres humanos a situarse en la cima del mundo biológico paso a paso en todos los mundos. «De la misma manera, también estoy de acuerdo con tus contradicciones, eso es lo que llamas un ser humano. Eres muy bueno hablando». Muen sonrió. «No subestimes mi observación y mi pensamiento sobre la especie humana como un ser no humano». Lucifer dijo con aire de suficiencia. «Además, tú no eres el mismo. Es como si no quisieras darle a Dios autoridad absoluta sobre las personas. Por lo tanto, tú, una persona anormal, miras con desprecio el concepto de Dios desde una posición elevada. Este tipo de estúpida arrogancia, tengo que admitir que, como cuidador natural, no puedo aprenderlo aunque quiera». Estúpida arrogancia. Muen entendió cuidadosamente las palabras de Lucifer. Finalmente, sonríe. «Chico, tus habilidades verbales realmente han mejorado mucho. Usa palabras despectivas para expresar elogios hacia las personas. No importa lo que digas, el significado final expresado son todas palabras positivas y buenas». Lucifer sonrió, como si su plan se hubiera cumplido, y luego escapó a la chimenea nuevamente. «Pero lo que debo declarar es que no soy una persona anormal». Dijo Muen por fin. «Aunque hay muchos seres humanos en la pobreza que respetan y adoran a los dioses. Pero este comportamiento de negar a Dios autoridad sobre el hombre no es en modo alguno un caso especial mío. Al igual que esos piratas comunes del Caribe que sacudieron los árboles pero en realidad sellaron a la diosa del mar. El tiempo pasó rápido y ya era de noche. Reino Unido, Mar del Norte. En lo alto del cielo, el viento frío corta. Los tres ya no podían recordar cuántas veces habían vuelto a colocar el hechizo de calidez en sus túnicas. Después de un largo viaje, el paisaje inmutable se convirtió gradualmente en una especie de tortura para matar el espíritu. ¿Qué tan lejos está? Draco se acercó gradualmente, apuntó con la varita a su garganta y dejó escapar un enorme grito de guerra. Sólo así podrá apenas empujar su voz por encima del fuerte viento y alcanzar a Harry. Harry giró la cabeza, asintió y luego señaló hacia abajo. Eso es un punto negro. Luego, condujo a Norbert y poco a poco fue bajando su altura. Pronto, en el mar tormentoso. Una isla aislada se alza abruptamente entre ellos. Encuentra la dirección primero. Harry levantó la mano para detener a Draco, que estaba un poco ansioso. Detrás de él, Draco asintió. Simplemente estaba herido por el viento y se sentía un poco irritado, pero no había perdido la cabeza. Calibre la moneda de oro. Dijo Harry, luego levantó la mano y sacó una moneda de oro de su túnica, seguido de cerca por Hermione y Draco. Luego, Harry inyectó magia en las monedas de oro. Las monedas de oro en manos de Hermione y Draco gradualmente comenzaron a calentarse, y de manera similar, luego de recibir este cambio, los dos comenzaron a inyectar poder mágico. Las monedas de oro en la mano de Harry también cambiaron en consecuencia. Después de bajar, realizaré otra revisión de monedas de oro para probar el impacto de la formación azcaban en las monedas de oro. Bien. Varias personas asintieron y Harry gradualmente se levantó y se puso la capa de invisibilidad. Entonces salta. El viento frío pasó por mis oídos y miré las enormes olas debajo. En lo profundo de mi alma, parecía haber visto el miedo oscuro escondido en lo profundo de los genes humanos en la trinchera sin fondo. A pesar de que había hecho suficientes preparativos y tenía mucha preparación psicológica, no pudo evitar tragar saliva en ese momento. Entonces, Wingardium Leviosa, protección de armadura, fue un ruido fuerte que se estrelló contra las olas, pero en un abrir y cerrar de ojos, quedó enterrado. En lo alto del cielo, Hermione parecía nerviosa. Al ver a Harry saltar, pero no hubo reacción en este momento, no pudo evitar sentirse preocupada en su corazón. ¿Puso el hechizo equivocado? ¿Era demasiado tarde para lanzar el hechizo de levitación? Podría ser que subestimó la caída. Al momento siguiente, una gran serpiente surgió de las olas. Y sobre la cabeza de serpiente en alto, se encuentra la figura de la cabeza del gato negro. Pisa mi cabeza. Esto es. Traco murmuró suavemente. Al mismo tiempo, Harry de abajo no perdió más tiempo, sino que se dirigió hacia la pequeña isla no muy lejos con el basilisco. La dirección para desembarcar en la isla no es hacia el sur, con la única playa de Arrecife, sino hacia el acantilado con bosques. Las características de Animagus le dieron a Harry muchas más opciones. Y cuando él marchaba, la gente de arriba tampoco estaba inactiva. Bandadas de pájaros. Los gorriones grises se escondían en la oscuridad, descendiendo hacia Azkaban. Sus ojos no estaban relajados, pero miraban fijamente a los pájaros. Pronto, cuando se acercaron a cierto rango de Azkaban. Al igual que un meteoro, fue derribado por la fuerza de la gravedad. Esta es de hecho la misma información que Harry. Hermione asintió solemnemente. Desde su perspectiva, se había delineado un escudo circular para el hechizo de aire prohibido basado en la gravedad. Traco asintió. Parece que he entendido por qué esos tipos llaman harapos a los dementores. Supongo que, para empezar, los dementores no pesan mucho. En ese momento, en sus ojos, podía ver vallamente las criaturas parecidas a mosquitos flotando debajo. Ahora que lo pienso, esos son los dementores estacionados en la isla. Al mismo tiempo, abajo, Harry había llegado a un surco en el acantilado. Después de tomar medidas para mantenerse firme, se dio la vuelta y el basilisco se transformó nuevamente en un anillo. Luego, levantó la cabeza y miró hacia arriba. Al mismo tiempo, su cuerpo se torció, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un gato negro. Al abrir los ojos nuevamente, sus pupilas se expandieron, ganando más visión esta noche. De repente, el precipicio que parecía inalcanzable ahora está siendo impulsado por instintos corporales y cambios cognitivos. Parece caminar sobre terreno llano. El punto de apoyo que no había notado ahora parece poder escalar con un solo salto. La grava que parecía muy suelta ahora parece estar cargando este cuerpo sin ninguna presión. Luego, apuntó a una roca y saltó. Al sur de Azkaban, en los arrecifes y las marismas. Un barco negro se dirigía lentamente hacia la isla. El cielo estaba gris y solo se podían ver vagamente cuatro sombras oscuras en el barco. Lo que atrajo más atención que ellos fueron las cuatro chispas de color rojo sangre. Pronto el barco llegó a la orilla. El protagonista pisó la playa mojada con sus botas de cuero, dio una última calada y tiró la colilla al suelo. Posteriormente, las colillas fueron pisoteadas por pasos ajenos. Al mismo tiempo, las dos personas de atrás hacer clic, el fuego está encendido. Un cigarrillo nuevo llegó alternativamente como si estuvieran cambiando de turno ahora. En ese momento ya había otras cuatro personas en la isla. Uno de ellos vio a las dos personas encendiendo cigarrillos detrás de él y se rió y se llamó fumador. La persona que acababa de bajar del barco no se molestó, solo sonrió y dijo, no sé cómo podré sobrevivir en este lugar infernal si no fumo más para calmarme. La persona que acababa de bromear simplemente sonrió y le arrojó medio trozo de chocolate a la otra persona. Come más. Te dará diabetes. Dijo el fumador, pero no se negó y se metió el chocolate en la bata. Mejor que el cáncer de pulmón. ¿De qué palabras raras estás hablando otra vez? No sé si los magos podemos contraer enfermedades mugles. Creo que sí. Yo tampoco lo sé. No las he visto específicamente. Está bien, cállate. Dijo la persona que fue la primera en bajar del barco. Prepárate para entregar la placa. Está bien, capitán. El hombre se llevó el cigarrillo a la boca y miró al colega que acababa de discutir con él. Al mismo tiempo, extendió la mano y tomó la medalla de la otra parte. La medalla era de estilo simple, con solo una isla aislada y un castillo en ella. Llevar esta medalla te protegerá de los dementores. Después de ponerse la medalla, el hombre se apresuró a fumar un cigarrillo. Los cigarrillos están prohibidos en la isla. Y cuando volvamos a salir de la isla, tendremos que esperar hasta tres horas más tarde. ¿Existe alguna situación especial? Después de entregar la medalla, preguntó el líder del equipo mientras bajaba del barco. ¿Qué circunstancias especiales podrían haber? Esto es Azkaban, y cómo alguien podría tener otras ideas. Sigue las reglas, date prisa. El capitán también se sintió un poco aburrido. De hecho, no había nada que preguntar. Cada vez que entregaba el poder, tenía que contener algunas tonterías para poder cumplir con las reglas. Seguramente algún mortal está loco, y fulano de tal pregunta cuándo podrá visitar a sus familiares, o quién quiere barra roba el chocolate de su rebozado. Son todas pequeñas cosas. Nada más que Sirius clamando por el periódico otra vez. Maldita sea, no debería haber visto la entrevista de Rita Skeeter con Dumbledore. Un viejo loco y un periodista sin escrúpulos afirmaron que Voldemort era el responsable de lo ocurrido en Oward. ¿Qué tipo de comentarios de baja inteligencia se hicieron en la portada del diario El Profeta, e incluso terminaron aquí, y resultaron ser vistos por esos locos del interior? Después de leer ese informe, sintió que se estaba volviendo loco y no sabía por qué. Jaja, probablemente todavía quiera matar a Harry Potter. El capitán sonrió con desdén. Quizás se sintió enojado porque el informe anterior decía que Harry era el heredero de Slytherin. Después de todo, es muy leal. Tal vez. El capitán asintió. Incluida Bellatrix, todos son huesos duros que los dementores no pueden masticar. Si pudiera, realmente quiero matarlos directamente. Entonces no tendrás que alimentarlos hoy. La persona frente a él sonrió, pasó y subió primero al barco. Aún no les has dado de comer. El capitán quedó un poco sorprendido. Solo estoy esperando que vengas. Dicho esto, las cuatro personas del otro lado subieron al bote y se alejaron gradualmente. El grupo que acababa de bajar del barco no tuvo más remedio que caminar hacia la cima de la isla. Es realmente desafortunado tener que alimentar a esos perros. Arriba, al este del castillo, entre el bosque. Un gato negro saltó ágilmente. Luego, sin detenerse, continuó trepando por el tronco del árbol hasta llegar al dosel. Después de que su figura estuvo cubierta en su mayor parte, miró a su alrededor para ver si había algún golpeador patrullando alrededor. Solo entonces recuperó su forma humana. Luego, sacó las monedas de oro y les inyectó poder mágico. Pronto, se cargó un ritmo de cambio de temperatura de tres partes desde la moneda de oro. Las monedas de oro están conectadas correctamente. Justo cuando estaba pensando en esto, de repente un escalofrío lo golpeó por detrás. El cielo nocturno azul oscuro lleno de estrellas de repente se volvió negro como boca de lobo. Hermione y Draco, que acababan de ser vagamente visibles en el cielo, también desaparecieron. No había rastro de luz en todo el cielo. Ya no se oía el rumor de las olas ni el susurro de las hojas en las copas de los árboles, y la noche suave y agradable de repente se volvió fría y sin motivo aparente. Parecía estar rodeado por una oscuridad profunda y silenciosa que era impenetrable, como si una mano gigante viniera de la nada, escondida y silenciosamente agarrase su garganta. Al momento siguiente, instintivamente tomó una decisión, sin siquiera perder un momento para observar lo que lo amenazaba. Con una patada, saltó del árbol, giró en el aire, se convirtió en un gato negro y aterrizó firmemente en el suelo. Después de hacer todo esto, tuvo tiempo de observar lo que acababa de suceder. Mirando más allá de las sombras de los árboles, de repente vi un monstruo vestido con una túnica andrajosa y nadie podía ver el brillo bajo la capucha, flotando sobre el dosel del árbol. Las fluctuaciones emocionales causadas por las monedas de oro que cruzaron la formación en este momento llevaron a que este tipo se sintiera atraído. Entonces, los ojos de Harry se fijaron en el dementor. Luego de ver que no había muchos cambios, escenas del pasado comenzaron a aparecer en su mente. La primera vez que voló, la primera vez que recibió magia del tío Muyen, la primera vez que obtuvo la victoria en Noruega. Todo tipo de hermosos recuerdos que solía practicar el encantamiento patronus a diario surgieron uno por uno. Entonces, el dementor pareció sentir algo. El cuerpo pasa directamente por la copa del árbol, y esas ramas horizontales no pueden afectarlo en absoluto. Después de cruzar la copa del árbol, seguía girando su cabeza desconocida bajo el capó. Cuando Harry vio a la otra parte así, giró la cabeza, movió las extremidades y trotó hacia el castillo. Azkaban es más una mansión que un castillo. Es una pena que Draco no estuviera presente, de lo contrario, Harry realmente hubiera querido escucharlo comentar si esta mansión era tan grande como la suya. Los dementores no lo alcanzaron, y Harry rápidamente entró y vio al grupo de personas que acababan de acercarse. Los bateadores cambian de turno cada tres horas. Harry miró las expresiones de estas personas y rápidamente determinó que estas personas eran el equipo que acababa de cambiar de turno. En este momento creo que están en buenas condiciones. Esté más atento. Pensando en esto, el pequeño gato negro en el que Harry se transformó se giró hacia el escondite, se arrojó un barco fantasma y luego retomó su postura de animago y siguió cuidadosamente a la otra persona hacia la mansión. Primero debe encontrar el núcleo de la formación aérea prohibida aquí, y luego podrá facilitar la entrada de Draco y Hermione. Al mismo tiempo, también necesitamos saber más sobre este lugar. Si podemos encontrar a Sirius directamente, esa sería la mejor situación. Pronto, Harry siguió a la otra parte hasta la capa exterior de Azkaban. Todas las habitaciones de toda la mansión se convirtieron en rejas de hierro y los prisioneros fueron asignados según el tamaño de las habitaciones. Después de echar un vistazo casual, Harry descubrió que no parecía haber muchas reglas para la disposición de los prisioneros aquí. Si la habitación es grande, pon dos más. Si la habitación es pequeña, pon dos menos. Pero al menos hay una cama y un baño. Aunque todos parecían medio muertos. Si no hubiera recibido información de antemano y no hubiera hecho mucha construcción psicológica, habría pensado que esta era el área interior para delincuentes graves. Murmuró Harry. Luego, miró hacia adelante y vio un gran barril de madera en manos de los bateadores. Harry acababa de ver lo que había dentro. Una papilla espesa de colores amarillo y naranja. Esta es una afirmación relativamente positiva. Si pudiera usar la palabra que usó el tío Muen para describirlo cuando le pidió que limpiara la cocina, sería... agua. Y Harry podía garantizar que los golpeadores acababan de tener una discusión porque eran demasiado vagos para agregar comida. Así que silenciosamente saqué mi varita y lancé un hechizo de copia en este cubo de basura. La comida copiada por el hechizo de copia no puede ser absorbida por el cuerpo humano. Es peor que beber agua. Es muy apropiado decir que beber el viento del noroeste. Lo que comes es aire. Pronto, unos diez minutos después, todas las reglas y regulaciones de Azkaban son hipócritas para el mundo exterior como sin pena de muerte, no tortura. Y internamente, estos bateadores son inútiles. Deja que este gato negro se siga. Disgustado. Después de unos diez minutos, Harry siguió a los batidores y cruzó con éxito la capa exterior que lo dejó sin aliento. Llegó al nivel interior donde los demonios bailaban. Ruinas de ruinas y muros rotos, escombros volando por todas partes. Las celdas estaban abiertas en la parte trasera de la mansión y los dementores volaban sin reglas. Al ver a los delanteros, se acercó a ellos sin miedo, pero sólo retrocedió tras acercarse y sentir la placa del oponente. Harry los siguió paso a paso. Observando constantemente a las personas encarceladas en el interior, se parecen más a bestias que a humanos. Algunas personas no prestaron atención a la comida y simplemente permanecieron inmóviles en la celda. A su lado, las cosas encurtidas habían estado allí durante quién sabe cuánto tiempo, pero apestaban. Sin embargo, el hombre simplemente se dio vuelta en el suelo sin importarle. Como un cerdo. También había una mujer con el pelo despeinado y los ojos inyectados en sangre que corrió hacia la valla de hierro e incluso se golpeó la cabeza contra ella por la emoción. Ajá, ustedes, bestias, están aquí de nuevo. El delantero reaccionó muy rápido y esquivó el brazo que de repente se estiró y agitó al azar. Bellatrix, ¿cuándo morirás? Stryker se rió juguetonamente. Muerte. Morir. Eres tú quien merece morir. Ella gritó histéricamente. Espera, espera a que regrese el maestro. Oh oh, el delantero sonrió, tomó una cucharada de comida y la vertió sobre la cabeza del oponente. Entonces puedes comer más, no te mueras de hambre aquí. Posteriormente, el atacante caminó hacia otra celda sin mirar atrás. Tú también. También deberías comer más para poder esperar a que tu maestro regrese, Sirius. Las pupilas de Harry de repente se encogieron. Después de que el bateador se fue, se acercó lentamente. Un lío de cabello sucio y enredado colgaba directamente hasta el suelo. El hombre simplemente se tumbó en el suelo, agarró la comida con las manos y se la metió en la boca. Llegó la risa de Beater, y la actitud de Sirius de alimentarse como un cerdo doméstico los hizo sentir satisfechos. Pareció confirmar sus palabras. Come más, siéntete lleno y luego espera a que regrese tu maestro. Dijeron con una sonrisa desde la distancia. El sonido llegó, y Harry estaba seguro de que Sirius podía oírlo, siempre y cuando sus oídos estuvieran bien. Sin embargo, él no reaccionó en absoluto ante estas palabras. También hay un periódico en el suelo de la celda. Se puede decir que es una de las pocas cosas que se pueden llamar limpias. Los cuatro lados del periódico están prensados con pequeñas piedras y pavimentados de forma plana. Las pupilas de Harry se expandieron, captando más fuentes de luz que no estaban disponibles para el ojo humano, y luego miró el periódico. Entrevista exclusiva con Rita Skeeter. El primer discurso del director Dumbledore desde la Cámara de los Secretos. Absolutamente horrible. Harry recordó este informe, que había salido unos días después del juicio de Hagrid. Después de que finalizó el incidente en la Cámara de los Secretos, Dumbledore culpó a Voldemort en el periódico y le dijo al mundo. Aún no está muerto. Él volverá. Este incidente causó un gran revuelo. Durante esos dos días, cuando Harry estaba tomando lecciones matutinas todos los días, pudo ver muchas lechuzas volando hacia la torre de la oficina del director. No sabía si la carta que contenía era una consulta o un insulto. Pero, de hecho, muchas personas creyeron más tarde que este tipo está realmente loco. Después de todo, nadie puede sobrevivir a la maldición asesina. ¿Qué pasa con Harry? Él es especial. Entonces, ¿por qué Voldemort no pudo sobrevivir? Cada vez que Harry, Hermione o incluso las pocas personas que creían en Dumbledore hacían esta pregunta, la gente del otro lado dudaba y se quedaba sin palabras. Entonces cambia de tema. Harry apartó la mirada y luego sus ojos se volvieron más fríos. ¿Quién eres? Apareció una voz turbia, como si hubiera acumulado una bocanada de flema que tenía cientos de años. Harry se sorprendió un poco y guardó silencio, pero esperó en silencio. Después de un rato, Sirius se llevó el último bocado de comida a la boca, se dio la vuelta y se sentó. No había brillo en sus ojos escondidos en las profundas y oscuras cuencas. Si no hubiera seguido moviéndose, Harry podría haber pensado que podría ser un cadáver. La piel cerosa se adhería al esqueleto de la cara, pareciendo una calavera. Entonces apareció una sonrisa en el rostro del cráneo y sonrió con dientes amarillos. De hecho era Sirius, Harry estaba seguro de la identidad de este hombre. Había visto el rostro de Sirius en la foto que Hagrid le dio miles de veces antes. De hecho, este rostro ha quedado grabado profundamente en su alma. Entonces la punta de la nariz de Sirius se torció. Tengo buena nariz. Si no dices nada, llamaré a alguien. Harry no supo cuando lo descubrió, pero lo que sí era seguro era que el hombre frente a él aún no había sido confundido por los dementores. Después de diez años de besos de dementores, todavía tengo este tipo de estado mental. Mucho más allá de la gente común. Esto también hizo que Harry fuera mucho más cauteloso. Dio un paso atrás y luego habló lentamente. ¿Estás muy preocupado por este infieme? ¿Más o menos generalmente? Harry lo pensó por un momento y luego volvió a preguntar. Mataste al señor y la señora Potter. Sirius se quedó atónito durante mucho tiempo, luego asintió. Sí, y qué, no, antes de que terminara de hablar, una gran mano azul de repente lo agarró por la garganta, lo levantó y lo estrelló contra la valla de hierro. El hechizo de Incorpórea desapareció, un gato negro se lamió las patas y luego sacó las garras. No estoy aquí para jugar charadas contigo. No me importa lo que tengas en mente. Lo que quiero es un hecho establecido en el pasado. El objetivo de Harry es muy claro y su actitud también es muy directa. No hay necesidad de ocultar la mano del mago, es claramente amenazante. Sin embargo, lo que sorprendió a Harry fue que Sirius no hizo esto en absoluto. Esto es completamente diferente del deseo de supervivencia mostrado por el tipo que hace un momento estaba cavando en el suelo como un animal. Sus mejillas eran delgadas, sus huesos apenas presionaban contra la cerca de hierro y sus ojos estaban tristes. Sí. Los maté. Las afiladas garras brillaron con una luz fría y la ira se apoderó de su mente. Entonces, la mano de luz azul del mago se disipó y Harry se giró y se fue. Aunque las palabras que acaba de decir lo hicieron sentir extremadamente enojado, sólo quería cortar a la otra persona en pedazos ahora mismo. Pero el hábito de observar palabras y expresiones que había desarrollado desde hace tres años le permitió ver la tristeza en la expresión de Sirius. Sin mencionar que todavía hay muchas dudas desconocidas sobre la estructura y lógica de todo el asunto. Entonces decidió que este tipo muera más tarde. Volviendo a la mansión exterior, comenzó a buscar el centro central de toda la formación aérea prohibida. En cuanto a la prisión, acababa de observar que era sólo una valla de hierro común y corriente que se podía abrir sin ningún esfuerzo. Al mismo tiempo, fuera de la mansión, los matones que patrullaban llegaron al cementerio. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo, sacó una pitillera aplanada, sacó una y se la entregó a su colega. Dense prisa, el capitán nos verá más tarde y nos regañará de nuevo. ¡Uh! El hombre gruñó mientras sostenía un cigarrillo en la boca. Luego sacó un trozo de chocolate y lo partió por la mitad. Luego se convirtió en costra. Un momento después, mientras los dos luchaban por hacer funcionar sus pulmones, una figura vestida con harapos irrumpió en este pequeño mundo cargando frialdad. ¡Sal de aquí! Una persona levantó la colilla de su cigarrillo y la empujó hacia adelante, como si quisiera quemar al dementor. Sin embargo, el dementor simplemente flotaba alto, con un dedo mumificado y marchito sobresaliendo de su túnica, emitiendo un gemido bajo. Un animal peludo cayó del cielo. Tenía alas, cayó al suelo y se convirtió en una cosa de cuatro patas. ¡Desapareció! ¿De qué diablos estás hablando? Espera, Virne. Lo que estás diciendo es que un pájaro aterrizó y cuando te atrajo, viste un animal de cuatro patas. Hay muchos pájaros. ¿Pero se cayó y se convirtió en un animal negro de cuatro picos? Esto no es lógico. Si hay muchos pájaros cayendo, entonces también debería haber muchos animales de cuatro patas. ¿Dónde está tu madre, lógica? Comprueba. ¿Se te metió el cigarrillo en el cerebro? Después de decir eso, el hombre arrojó las colillas, las pisó y rápidamente corrió hacia la mansión. Pronto, el líder del equipo se enteró de esto. Inmediatamente se dio cuenta de lo extraño de este asunto. No es lógico. La magia simplemente desafía la lógica convencional. Bella, sígueme al centro de formación para comprobar si la formación ha sido tocada hoy. Virón, tú y Als vayan a buscar al dementor. Entonces, un grupo de personas se dispersó. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que ya no necesitaban buscar al dementor. El nivel más alto de la mansión, fuera de la casa más grande en el medio. Harry miró la puerta sellada frente a él, observando constantemente que hechizos estaban adjuntos a ella. Justo cuando me sentía en problemas, dos personas se acercaron rápidamente. ¡Bum, bum, bum! Harry rápidamente escondió su figura y vio a los dos golpeadores acercándose. El líder de ellos se quitó la medalla que tenía en el pecho y apuntó hacia la puerta. Entonces, se levantó el hechizo adherido a la puerta. La puerta está abierta. Los dos entraron rápidamente. Harry no se atrevió a perder esta oportunidad, por lo que la esquivó y entró corriendo tan pronto como se cerró la puerta. La habitación era tan grande y vacía que cada paso que daban los dos resonaba. La decoración es lujosa, aunque algo desgastada. En medio de la habitación, hay un extraño círculo hecho de montones de rocas. El líder que entró sacó su varita y apuntó al extraño círculo. Las campanas de alarma sonaron en el corazón de Harry, combinadas con las acciones de los dos hombres corriendo a toda prisa. Quizás, ¿qué les pasó? Hazlo si lo piensas bien, él no rezará para que estos dos tipos descubran algo más que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, de repente desdobló su figura. Petroquímica Toncton De repente salió un hechizo, pero lo que Harry no esperaba era que el hombre que acababa de sacar su varita en realidad lanzara un hechizo de protección de armadura, bloqueando el hechizo de Harry. Efectivamente, si el joven que recibió el golpe es un auror que no aprobó el examen. Entonces, para una persona tan mayor que todavía se encuentra en una primera posición tan peligrosa, sin mencionar por qué no fue ascendido, en términos de fuerza y perspicacia profesional, definitivamente tiene dos pinceles. Las llamas están ardiendo. De repente, Harry levantó su varita hacia el suelo, dio vueltas a su alrededor y luchó por expulsar las llamas. Al momento siguiente, toda la habitación se llenó de llamas. Al mismo tiempo, entre las llamas, sonó otro mantra. Todos explotan agua clara como un manantial. Después de esperar a que se apagaran las llamas, los dos bateadores miraron más de cerca. El viento que entraba por la ventana entró lentamente y la habitación quedó completamente a oscuras. Gente, hace tiempo que se desconoce su paradero. Formación. Ha sido destruido por eso. ¿Qué debo hacer, capitán del equipo? El líder del equipo se enfureció de inmediato. Su reacción había sido lenta antes, pero ahora estaba temblando y preguntando qué hacer. Pensando en ello, no dijo mucho y apuntó con su varita a la medalla que sostenía cuando abrió la puerta. Al momento siguiente, explotaron chispas en la medalla. La medalla en el pecho del compañero de equipo a su lado también explotó con los mismos fuegos artificiales sin ningún motivo. No muy lejos de la pequeña isla de Azkaban, en la subisla. En el centro de la plaza de Loes rodeada por una hilera de chozas, la campana de alarma, que hacía mucho tiempo se había convertido en cenizas, sonó de repente, explotando continuamente enormes chispas, resonando por toda la subisla. ¿Lo que sucede? Es tan ruidoso. ¿Qué está pasando? Campana. La campana está sonando. ¿Hay una inspección del equipo hoy? ¿Por qué no me avisaste con anticipación? Comprueba. ¿Por qué dijiste tal cosa? Algo pasó en la isla. Fuera de aquí. Pronto, costosas escobas especiales que interactuaban entre sí a través de formaciones antiaéreas volaron y rápidamente se dirigieron hacia Azkaban. Al mismo tiempo, en lo alto del cielo. Las monedas de oro en manos de Hermione y Graco mostraban un violento ritmo de calentamiento, uno corto y otro largo. La formación está rota. Luego llegó el calor abrasador. Circunstancias imprevistas, algo le pasó a Harry. Expuesto. Hermione agarró el delgado cuello de Norbert con una mano y miró a Draco. Prepárate para responder. Después de eso, se lanzó hacia abajo. La expresión de Draco gradualmente se volvió ansiosa. Como era de esperar, ha sucedido lo peor. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Todavía no he pisoteado a Gemma Farley. No podemos permitir que esto suceda aquí. Luego, observó su entorno con más atención. Entonces, vio claramente una mancha negra en el horizonte. Pájaro. Dementores. No. No. Son los golpeadores. Están todos fuera. No. No podemos quedarnos aquí más. De lo contrario estaré expuesto. ¡Wir! ¡Wir! Y aquí es un Pegaso de primer nivel. Pa' excepción de Meteor, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que estas escobas de basura me alcancen. Sí, y aquí es un Pegaso de primer nivel, nunca podrán alcanzarlo. Al momento siguiente, Draco sacó su varita. Bandadas de pájaros voladores, que crecen rápidamente en tamaño, al amparo de la oscuridad, cuando los huelguistas vieron a los gorriones, que eran tan grandes como los humanos y galopaban hacia ellos, ya estaban cerca de sus ojos. De repente, el equipo volador se sumió en el caos. Solo unos pocos capitanes de equipo salieron rápidamente de la bandada de pájaros y descubrieron al Draco con cabeza de serpiente que descendía rápidamente sobre el testral. En ese momento, detrás de él había una brillante llama de cola. Como la estrella más brillante del cielo nocturno. Ese tipo. Justo ahí. ¿Qué está haciendo? ¡Mierda! ¿Qué está haciendo? Viste el fuego detrás de su trasero. Te está llamando basura. Dame la mitad de la gente para atraparlo. Quiere atraer nuestra atención y tiempo aquí, así que definitivamente no habrá mucho poder de lucha allí abajo. Dicho esto, tomó la iniciativa de volar hacia abajo con un grupo de personas. Por encima del testral, Draco no podía ver claramente cómo era el Pegaso que lo llevaba. Solo podía sostener el grueso cuello de la otra persona y seguía murmurando en su boca. Te creo. Si no puedes soportarlo, simplemente huye. No me resistiré, de verdad. Si quieres huir, lo haré. Nunca te resistas. Shiluluyeki le respondió a Draco, con un tono que parecía un poco desdeñoso. Luego, cayó repentinamente y se giró hacia un lado. ¿Qué ocurre? Draco quedó inmediatamente confundido por esto. En ese momento, de repente se dio cuenta de que no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando montó por primera vez en una escoba cuando era niño. Nunca he sido la niña mimada del cielo. Una maldición de color rojo brillante apareció repentinamente detrás de Draco y pasó junto a él, haciéndole sudar frío. ¿Shilulú hubo otra voz burlancia? Draco no sabía que compartían el mismo odio, pero inexplicablemente ganó confianza. Todavía siento que esa voz burlona se dirige a mí. O tal vez ambos. Se añadió un hechizo flotante a sí mismo y luego, sin más, cambió de dirección en el caballo. Luego, usó la técnica de deformación de la túnica para atarse fuertemente. Se enfrentó a los bateadores que lo perseguían por detrás. En el rostro de serpiente, siseó la letra de la serpiente. Dale. Ustedes son las mejores personas para verificar los resultados de mierduo trabajo. Bandadas de pájaros. Pequeños trucos. Miles de balas disparadas. Apareció el rugido del delantero. Cabeza de serpiente, ¿quieres confiar en un grupo de gorriones para trastornar el mundo? Todo, explosión. Al momento siguiente, los gorriones transformados volaron hacia el equipo. Explotó con fuerza. Los fuegos artificiales explotaron en el cielo sobre Azkaban. En el medio, detrás de Hermione que caía, docenas de dementores ya la arrastraban. Estaban agrupados, llevando el frío aliento de la muerte, como una corriente fría, dirigiéndose hacia abajo. No, no quiero. Aún no es hora de comer. ¿Dónde están los batidores? Ven a cuidarlos. ¿Qué explosión es esa? A diferencia de la mayoría de los criminales cuyas defensas psicológicas fueron destruidas por ese aliento, un pequeño número de prisioneros decididos, así como los delincuentes al aire libre en la capa interior, supieron rápidamente lo que estaba sucediendo. Alguien está atacando a Azkaban. ¿Cómo se atreve esta gente? Esperar. Eso es, un dragón. Mira hacia arriba, el que está arriba. Es el testral. ¿Escamander ha formado un ejército privado? De lo contrario, me resultaría muy difícil creer que exista alguna organización que pueda impulsar a estas criaturas mágicas de alto nivel al mismo tiempo. Estaban teniendo una rara discusión en voz alta cuando de repente apareció una figura. Harry levantó su varita y apuntó al celular de Sirius. ¿Quién diablos eres tú? ¿Puedes llamarme, primero oficial? ¿Qué diablos vas a hacer? Ante el interrogatorio de Sirius, Harry no dijo nada, solo profirió maldiciones. Todo explota. De repente se abrió un gran agujero en la valla de hierro frente a la celda. Encarcelar rápidamente. La cuerda voladora apareció y ató fuertemente al oponente. Windardim Leviosa. Luego, todo su cuerpo fue sacado de la celda como una cometa. Sin retrasos ni tonterías. Ignorando las súplicas de los criminales en sus oídos, Harry levantó la cabeza y vio una gran cantidad de dementores arrastrando detrás de Hermione. Al mismo tiempo, bajo la influencia del sello, podía sentir que Norbert estaba temblando. No fue un temblor de miedo. Xiaoron era muy fuerte y siguió fortaleciendo su voluntad para enfrentar a los dementores de frente. Sin embargo, cuando tus fuerzas se agotan. No puedes eliminarme. Sirius luyó. No importa quién seas, no quiero salir. Esta será mi tumba. Es mi destino final. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a retorcerse. Sin embargo, este acto apenas había comenzado cuando Sirius perdió el conocimiento. La cuerda nunca ha roto la punta de la varita del hombre que tiene delante y que se hace llamar primer oficial. Está bien. Está bien. Déjame ver cómo puedes salvar a tus compañeros. Mis compañeros no necesitan mi rescate. Harry se dio vuelta y miró a los bateadores que ya estaban galopando. En medio del campo de batalla, Noble volvió a exhalar para hacer retroceder a los atacantes que estaban frente a él. Hermione giró la cabeza y miró hacia atrás. Llamando a Dios guardia. Una brillante luz plateada se extendió hacia afuera, brillando sobre el cuerpo del dementor, emitiendo constantemente silbidos. La luz pareció tomar forma, convirtiéndose en una pequeña bestia que no se podía ver con claridad, y se abalanzó hacia los dementores. Pero después de un rato, desapareció en el aire. Maldita sea. Hermione se sintió un poco preocupada. El encanto Patronus tiene un punto muy importante para ella. Es decir, algunas cosas realmente no se pueden aprender siguiendo lo que se dice en un libro. Encanto de la atmósfera. Las nupes de tormenta están rodando en el cielo. De repente, un hechizo explosivo golpeó a Norbert, haciéndolo tambalearse. Lo que siguió fue una cantidad incomparable de dementores. Su presión incluso hizo que el aire se condensara, haciendo que incluso respirar fuera un lujo. Sin embargo, Hermione no estaba demasiado nerviosa. Si decimos eso por la presión, la gente no puede ni respirar. Entonces aguanta la respiración. Contenga la respiración y niéguese a admitir la derrota. Iluminación, el trueno estalló, atacando indiscriminadamente en todas direcciones. Ahora, Norberto. Después de que cayeron las palabras, Xiaorong galopó hacia abajo. En un relámpago, un trueno golpeó repentinamente el cuerpo de Hermione, causando que su cerebro se distrajera y sus músculos sufrieran espasmos. ¿Estás, estás menospreciando a la gente? Un hombre con barba iba montado en una escoba. Solo unas pocas personas vinieron a irrumpir en Azkaban. Luego, agitó su varita mágica y recitó algún encantamiento. Todos los dementores corrieron hacia Hermione como si hubieran escuchado la orden. Para cuando Hermione recobró el sentido, ya no podía ver a nadie. Dondequiera que mirara estaba cubierto de harapos y el aura de la muerte. Una mano se extendió desde la capa. Esta mano brillaba, gris, delgada y con costras, como si algo estuviera muerto y hubiera estado sumergido en agua durante días hasta que se pudriera. Entonces, esta mano simplemente sostuvo su mejilla, y la cosa debajo de la bufanda, sin importar lo que fuera, respiró larga, lenta y temblorosamente, como si intentara aspirar algo más que aire del entorno. Planta algo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la pequeña bruja, y el aliento de desgana que había estado conteniendo pareció salir. Lo que siguió fue un escalofrío vacío. El frío penetró su piel, llegando a su pecho y a su corazón y llamar, llamas abrasadoras se elevaron alrededor de Hermione, despertándola repentinamente. Siente la atmósfera estancada a tu alrededor. Su cerebro, ya sea por su instinto de supervivencia o porque el aliento no se disipó. Rápidamente me vienen a la mente recuerdos felices. En el pasado, ella siempre había usado carta de admisión a Hogwarts recibida, su primer lugar en el examen final del año pasado, un décimo cumpleaños, etc. Como combustible para el encantamiento Patronus. Sin embargo, en este momento, el recuerdo que surgió instintivamente, no eran estos. Mamá, papá, venid aquí rápido. Estoy bastante seguro de que hay una vieja taberna allí. ¿Por qué no lo creéis? Papá, está justo a tu lado en el caldero chorreante. Lo que dijo su hija es verdad. Este bar está bajo un hechizo y la gente común y corriente no puede verlo. Mi nombre es Hermione Granger, puedes llamarme Hermione. Soy Harry Peter. Harry se señaló a sí mismo. Yo, uh, sí, soy Peter. Llamando a Dios guardia. Una luz plateada surgió de la punta del bastón y una nutría sólida emergió rápidamente de él. Luego flotó en el aire, girando en círculos, mordiendo a esos dementores. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se abrió una grieta. La aguda visión natural de Norbert lo hizo volar hacia la grieta sin dudarlo. Escapa con éxito. Al mismo tiempo, justo cuando Hermione fue envuelta por un dementor. En el momento en que el hombre terminó de conducir a los dementores, un casco de hierro cayó repentinamente sobre él desde lo alto del cielo. ¿Qué pretende ser? De una patada, lo sacaron de la escoba. Corre, corre, corre. Rápido. Después de la patada, Draco no mostró signos de pelear y sólo miró preocupado al grupo de dementores. No sabe cómo hacerlo, por eso nunca ha practicado el encantamiento Patronus. Lo único que podemos hacer ahora es compartir más presión sobre los bateadores. Vamos tú mismo. Norberto y Granjer. Sin embargo, justo cuando pensaba esto, una maldición explosiva cayó sobre su espalda desde atrás. De repente, la piel y la carne se desgarraron y cayó directamente del testral. El viento lavó mis ojos, provocando que lágrimas calientes brotaran de mis ojos. Confundido, miró al suelo cada vez más cerca. Le vino a la mente una sensación que no sabía cómo describir. Podía sentir que todavía no tenía poder mágico para usar. De hecho, todavía no he llegado a mi límite. Pero parece que va a morir. Cuando se dio la vuelta, yacía en el suelo con un brillo verde en su cuerpo. F-X-X-K. No estoy muerto. Harry se quedó atónito y abrió la boca. Ah, tú, dijiste palabras sucias. ¿Qué te importo? Preguntó Draco inmediatamente, sin sentir que había ningún problema en absoluto. Cultivo. El cultivo es una mierda. Me siento como un volcán a punto de hacer erupción ahora. Harry estudió el rostro de Draco cuidadosamente, y luego la voz de Sirius sonó desde un lado. Jaja, parece que esta es la primera vez que tu compañero de equipo está tan desesperado. Su conciencia incluso ha sido completamente arrastrada por la sangre temblorosa. Ha llegado a su límite. Te tiras un pedo. Draco se giró y se atragantó enojado. Sacó su varita y la apuntó. Entonces, una mano lo detuvo. Harry le entregó a Draco su varita. Primero deberías descansar y vigilar a Sirius. Draco quiso negarse, pero al ver su mano temblorosa levantada, no tuvo más remedio que tomar la varita de Harry. Basado en la confianza acumulada durante los últimos dos años. No podía rechazar a Harry. Navegante. Ella era... No. Harry negó con la cabeza. No te preocupes por ella. Seguro. Sí. Harry asintió sin decir mucho. Este no es el resultado que quiere ver, pero desde el principio decidió creerlo y dejarlo participar. No podemos arruinar nuestra posición en este momento. Si eliges creer, debes hacerlo desde el principio hasta el final. Cree en ella. Confío en el juicio del capitán. Esto es una prueba. Entonces Harry dejó de mirar a Draco y se giró. Silbido, silbido. La cúpula oscura se dispersó y el enorme basilisco volvió a desplegarse. Una brillante varita dorada apareció nuevamente en la mano de Harry. Sostenía un bastón en una mano y una garra en la otra, con un fuego ardiendo en el centro. Este es un ultimátum de los piratas Monlid. Escapar. Las palabras no sirven de nada. Alguien gritó enojado, cubriéndose la mejilla, y lo que estaba cubriendo era la huella hinchada del casco. Al momento siguiente, una maldición golpeó repentinamente a Harry. La gran serpiente rodeó a Harry y sus escamas desviaron directamente la maldición. No querrás probar el poder del basilisco. Harry dijo de nuevo. Sin embargo, lo que lo recibió fue sólo una maldición tras otra. Harry suspiró para sus adentros. Las amenazas verbales fracasaron. Realmente no podía hacerlo, usar los ojos del basilisco para matar a todas esas personas que trabajan para el mundo mágico. Si es indeciso o débil. Pero realmente no pudo hacerlo. ¿De quién son el padre y de quién son? Mientras lo piense, no podrá utilizar ninguno de esos métodos despiadados, decisivos y encomiables de un hombre fuerte. Porque sabe lo triste que es un niño sin padre. También puedes imaginar lo incómodo que sería para sus familias si estas personas que estaban haciendo cosas serias murieran. Entonces sí. La enorme varita pisoteó ligeramente el suelo y estallaron llamas ardientes que barrieron la tierra. Acaba de llegar, tíralos a todos al suelo. Al mismo tiempo, detrás, Traco sostenía la pequeña varita de Harry en su mano, asegurándose de que Sirius estuviera bien atado. Al mismo tiempo, miró a su alrededor en busca de Testrals. ¿Dónde está el Testral? Sube allí y mira si puedes ayudar al navegante. Buscó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar el Testral. Oh, ni siquiera puedes ver los Testrals, ¿y por qué vienes a jugar a Azkaban? Una voz femenina aguda y loca se burló. Traco giró la cabeza y miró la fuente del sonido. ¿Quién eres? Yo, el sirviente más leal del Señor Oscuro, recuerdo mi nombre, Bellatrix Lestrarange. Al escuchar este nombre, el cuerpo de Draco de repente se congeló en su lugar. Jaja, entraste en pánico cuando escuchaste mi nombre. Bellatrix quedó muy satisfecha con la actuación de Draco. Y Draco, en ese momento, tal como dijo la otra parte, todo su cuerpo se congeló. El nombre. Esta persona es la hermana de mi madre. Miró a su tía, parada locamente en la celda, mostrando su lealtad al Señor Oscuro. Estalló un sentimiento de vergüenza y molestia. Tu postura actual es muy similar a la forma en que Longbottom y su esposa deliraban después de que los torturé. Los Longbottoms. Tan pronto como salió el nombre, el cerebro de Draco casi se apaga. Hizo lo correcto. Draco murmuró temblorosamente. De hecho, nunca ha olvidado el día en que él y Longbottom se pelearon. Porque hasta hoy, para ser precisos, hasta hace apenas un momento, sentía que en ese asunto, él era el que estaba enojado y era inocente. Sin embargo, nunca pensó que la persona que le hizo tanto daño a Longbottom fuera su tía. Además, no se avergüenza, sino que se enorgullece de lucirse. Tiene razón, su disgusto hacia mí y su regaño hacia mí en realidad no son un problema. Debería regañarme y odiarme. Bellatrix no sabía lo que Draco estaba murmurando para sí mismo, pero estaba muy satisfecha con la mirada distraída de Draco. ¿No podría ser usted un familiar o amigo del señor y la señora Longbottom? Ella se rió salvajemente. Al momento siguiente, Draco ni siquiera sabía cómo lo hizo, fue como un disturbio mágico en su infancia. Cuando volvió en sí, una de sus manos ya había agarrado la garganta del oponente a través de la cerca. La existencia de gente como tú es un insulto extremo para mí. El tono de Draco era tan frío que incluso la niebla se condensó en el aire. Bueno, tengo más curiosidad por saber quién eres. ¿Vas a matarme? Vamos, hazlo. Entonces, algo inesperado le sucedió a todos. Draco soltó la mano de Bellatrix. Él no debería ser quien matara a esta persona. Independientemente de las relaciones de sangre. Más importante. En esta vida, la mejor opción para ti es quedarte aquí. Si un día, por casualidad, o por tus esfuerzos, siempre que te atrevas a salir. Entonces le daré tu vida a uno de mis amigos. Le encantará. Afuera. Por el rabillo del ojo, Harry notó la luz plateada arriba. En otras palabras, no importa cuán decidido esté. Su atención se ha dividido un poco, centrándose en la cima. En ese momento, un tercio de los bateadores en el campo cayeron en el acto, inmóviles. Entonces, en este momento, Harry aún podía concentrarse en el cielo y levantar la cabeza de vez en cuando. Para ellos, era una especie de burla. Caminar. Gritó Harry. Norbert abrió un agujero y se abalanzó. Sin embargo, su objetivo no era Harry. Draco todavía estaba buscando el testral, cuando de repente vio a Norbert viniendo hacia él. Dos garras a la izquierda y a la derecha, una a cada lado, lo agarraron a él y a Sirius con fuerza. Tus compañeros parecen haberte abandonado. Antes de que terminara de hablar, el gato negro frente a él de repente levantó la mano. Un estallido de luz pasó como un relámpago y la persona desapareció repentinamente. Capa de invisibilidad. Vigila a ese testral, no puede volar en absoluto. También hay un basilisco. Puede caminar sobre el agua. Rápido, vienen refuerzos. Mientras contaban esto. En un caótico campo de batalla. Una escoba voladora desapareció silenciosamente. En lo alto del cielo, Hermione miró a los abrumadores dementores, sintiéndose inevitable en su corazón. Pero al momento siguiente, no había nadie en el espacio vacío detrás de ellos. Llamando a Dios a la guardia. El brillo plateado no era suave, sino como un tsunami que arrasó todo Azkaban. Los dementores se vieron obligados a retirarse. En ese momento, los huelguistas descubrieron que el gato negro no estaba buscando ayuda de las dos criaturas mágicas como pensaban. Justo cuando intentaban alcanzarlo. De repente, una escoba volvió a volar alto. Pero eso no es un batidor. Pero un prisionero, un prisionero que ha matado a otros y es extremadamente peligroso. ¿Cuándo? De repente, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. No había tiempo para preocuparse por Sirius, quien se lo llevaron a la fuerza. El principal problema ha surgido ahora. Es decir, si no se permite que las malas consecuencias y esta llama crezcan cada vez más. Entonces, una poderosa maldición persiguió repentinamente al tipo que intentaba escapar. Chicharrón, la figura carbonizada cayó de repente. Como espectador, Draco de repente vio a Harry quitarse la capa de invisibilidad y luego saltar alto en el aire. Cayó sobre la espalda de Jackie. De repente, los ojos de Draco volvieron a mirar a la figura que todavía estaba en el aire y aún no había caído al suelo con incredulidad. Él murió. Harry, que estaba sentado en la parte trasera del testral, no tenía intención de prestar atención a lo que estaban pensando. Justo después de Noble. Caminar. Tarde en la noche, en la playa. El grupo de personas cayó lentamente y Harry rápidamente lanzó un hechizo, apuntando a las dos criaturas mágicas para aliviar su fatiga. Estos dos muchachos nunca han descansado desde que partieron hoy. Descansa un rato y prepárate para partir. Vuela de regreso directamente antes del amanecer. Draco negó con la cabeza durante mucho tiempo, y luego de acostumbrarse nuevamente a la tierra, no pudo evitar suspirar, de hecho, no había nada bueno en el cielo. ¿Tus pies son sólo para pisar el suelo? Se siente tan seguro. Después de esperar mucho tiempo, dijo tardíamente. Nosotros, lo logramos. En ese momento, Harry ya había lanzado varios contrahechizos de detección por todos lados. Luego miró a Draco. «Nuestro trabajo aún no ha terminado, no bajes la guardia». «Sí». Draco asintió e hizo un gesto de saludo. Sirius, por su parte, tenía la inexplicable sensación de que estos tipos no parecían ser maduros en absoluto, al menos cuando no estaban peleando, parecían así. Luego se giró. «¿Puedes desatarme?» «No». Harry lo rechazó directamente y luego comenzó a construir una estufa con Hermione. Media hora después, el grupo volvió a despegar. «¿A dónde diablos me llevas?» «¿Quién eres exactamente?» «Una organización clandestina de gente misteriosa». Sin embargo, no importa lo que dijo, nadie le respondió. El momento en el que el cielo poco a poco se ilumina levemente. Finalmente llegaron a su destino. Y las pupilas de Sirius se expandieron gradualmente. Con la tenue luz, vio la silueta del imponente edificio. Hay altas agujas y torres alineadas en filas, y los búhos entran o salen volando constantemente. La superficie del lago negro brillaba y un enorme tentáculo atravesó el agua, como para recibir el primer rayo de luz de la mañana en el cielo. «Esto es Hogwarts. ¿Quién eres tú? ¿A quién estás sirviendo?» Rugió. Esta fue la rara vez que habló así en más de diez años. Sin embargo, todavía nadie le respondió. «Phalon y Jackie aterrizaron gradualmente en el balcón del quinto piso de la Torre Oeste. Le han preparado una celda con rejas y candados de hierro. Mirando la habitación fría y oscura, surge una absurda sensación de desesperación. Parecía que este ya no era el Hogwarts que conocía. ¿Dónde está Dumbledore? ¿Quién es el director de Hogwarts ahora? Respóndeme. Cierra la lengua y sella la garganta. El gato negro recitó el hechizo sin emoción y luego miró a un gato blanco regordete de pelo largo en la pared. Ve y dile al capitán que logramos regresar con éxito. Miau Tilde. El gran gato blanco yacía perezosamente en el suelo y se estiraba, su gordo vientre todavía parecía arrastrarse por el suelo. Luego, paso a paso fuera del marco. Un momento después apareció una chica con un vestido azul. Ella sonreía alegremente y suavemente sujetaba el cabello alrededor de sus orejas con sus dedos verdes. El capitán aún no ha venido. Como dije al principio, puedes ir a descansar primero. Está bien, señorita Sindel. Harry asintió, luego saludó y los tres se fueron rápidamente. Sin embargo, ni Harry ni Hermione ni Draco. Ninguno de ellos tenía pensamientos de descansar, a pesar de que habían estado despiertos toda la noche y sus cuerpos parecían extremadamente cansados. Sin embargo, el espíritu es extremadamente elevado. Después de hacer algo tan grande, ¿quién puede dormir? Entonces los tres se dirigieron rápidamente a la cocina a descansar, y luego regresaron al balcón de la celda para esperar tranquilamente. No mucho después, apareció Dumbledore, todavía en camisón. Se tapó la boca con su vieja mano y bostezó. Ah, de hecho es mejor que antes. Ya sea mi estado mental o una comparación vertical de los jóvenes que teníamos en ese momento. Auge, un rostro feroz apareció fuera de la valla. Incluso es increíble mirar a Dumbledore con una mirada de miedo. Parece decir, ¿por qué tú? ¿Por qué? Sin embargo, ante su mirada inquisitiva, Dumbledore solo sonrió, asintió levemente y luego preguntó, ¿dónde está el capitán? Justo cuando estaba hablando, una figura de repente salió volando desde fuera del balcón. ¡Ay! Me levanté muy temprano en la mañana y recibí tan buenas noticias. Es realmente buena. Mientras hablaba, miró a las personas en la celda. Este es Sirius. Así es. Dijo Harry, y Dumbledore asintió afirmativamente. Muen levantó el dedo y el hechizo para bloquear la lengua que tenía adjunto desapareció de inmediato. Pareces estar muy asustado y enojado. Preguntó Muen con curiosidad. Eres el capitán que te llaman. ¿Quién eres? Ni siquiera te atrevas a revelar tu verdadera identidad. Muen se tiró de la barba y dijo después de un momento. Esta es mi verdadera cara. Además, aunque puedo entender tu miedo y tu miedo, viene de lo desconocido. Pero después de ser rescatado, no deberías sentirte feliz y luego pensar en escapar o preguntar, ¿qué vamos a hacer y luego convertirte en una mano amiga para derrocar el mundo? ¿Por qué tan molesto? ¿Es por Hogwarts? Dumbledore dijo de repente. Este Hogwarts parece ser diferente de lo que piensas. Muen miró sorprendido a Dumbledore y luego asintió comprendiendo. Es un viejo hábito de una abeja vieja. ¿Por qué, crees que el Dumbledore en tu corazón se ha derrumbado? Incluso estás pensando que el Dumbledore que está frente a ti ahora se ha convertido en un títere. Oh, no sé si esto es un cumplido o una calumnia para mí. Muen asintió. Luego, giró la cabeza y miró a Harry. ¿Le has preguntado? Harry asintió y vio que el tío Mon no tenía una expresión extraña en su rostro, y supo que su no pude evitar preguntar también era esperado. Luego dijo en tono frío. Este tipo ya admitió que mató a los Potter. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, Dumbledore arqueó las cejas. Y, tu miedo y tu ira, parecía que las palabras de Harry acababan de sacar a relucir algunos de sus pensamientos. Dumbledore, volvió a ver algunas escenas. La razón por la que tienes miedo y terror de Hogwarts es porque Harry está aquí. Al escuchar esto, Harry se puso rígido por un momento. ¿Por qué? ¿Por vergüenza? ¿O porque es el tipo que se rumorea que mató a tu maestro? En el momento en que dijo esto, Harry de repente sintió que le agarraban la muñeca. Mirando hacia abajo, vio una mano pequeña y delgada que sostenía su muñeca. Tiré suavemente. Es Hermione. El tono de Dumbledore se volvió interesante. No, no, no. Parecía que vio algo extraordinario arriba. Mi amigo gato negro, deja que Sirius hable por sí mismo sobre este asunto. Luego, fijó sus ojos en Sirius y le dio un pequeño recordatorio. Además, déjame decirte que Petigrew nunca ha muerto antes y ha estado sirviendo a Voldemort. Incluso hace medio año, él personalmente causó el pánico en la cámara secreta de Hogwarts. Todo el castillo está perturbado. ¿Qué? La voz de Sirius de repente se volvió extremadamente aguda. ¿Cómo se atreve él, cómo se atreve? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está? Silencio, silencio. Muen se frotó las orejas y el aire circundante pareció espesarse por un momento, absorbiendo completamente el ruido. Para responder primero a la pregunta. Dado que Peter Petigrew, considerado un héroe, está sirviendo a Voldemort, ¿qué hay de ti? ¿Eres un mortífago o algo más? ¿Por qué admitirías personalmente que mataste a los Potter? Sirius miró al extraño hombre que estaba al lado de Dumbledore. Finalmente entendí que la persona frente a mí no importa su estatus o fuerza. No inferior a Dumbledore. Luego, miró a Dumbledore y lentamente comenzó a contar. ¿Aún lo recuerda? Profesor, usted nos enseñó el encantamiento de lealtad. En ese momento, después de que apareció la profecía, todos sabíamos que los Potter probablemente serían el objetivo de personas misteriosas. Entonces, Hannes y los demás fueron a buscar ayuda al director. Mientras hablaba, Sirius miró fijamente el viejo rostro de Dumbledore. El director amable y omnipotente que conocemos. Nadie es omnipotente. Dumbledore no supo cómo responder a las palabras de Sirius. Porque ella ha visto la verdad, justo ahora. Una mueca de desprecio apareció en los labios de Sirius. En ese momento, al director se le ocurrió una idea. Eso es esconder la residencia de la familia Potter en una casa segura. Mientras se convierta en una casa segura, sólo unas pocas personas sabrán la dirección. De lo contrario, incluso si te paras frente a él, no podrás descubrirlo. De hecho, es igual que todo el castillo de Hogwarts. Pero una casa segura debe tener un cable. Al igual que una cometa que vuela alto, necesita una cuerda para asegurar que no se pierda en el cielo. Si la casa segura se desconecta, todos olvidarán su existencia. Y esta llamada línea es en realidad la dirección de la casa segura. Una persona que no sea un miembro de la familia necesita saber la verdadera dirección de la casa segura. Y esta dirección estará protegida por el hechizo de lealtad de Chidan. ¿Y qué? Harry preguntó rápidamente. El tono de Sirius era triste y lento, lo cual le resultaba realmente difícil de aceptar. Entonces, seguro, Hannes confió en mí, ¿por qué no? Somos amigos para toda la vida. Mientras decía esto, se apoyó contra la pared, como si le hubieran arrancado la columna. Entonces dime por qué Peter le susurró al señor oscuro y le contó este secreto. Una voz apretó los dientes. Mon y Dumbledore no se dieron vuelta, ya sabían quién era el visitante. Sin embargo, los tres pequeños quedaron muy sorprendidos. A Severus, mucho tiempo sin verte. Sirius no mostró ningún entusiasmo al ver a un conocido y solo saludó con calma. Tienes razón, Severus, sí, Peter. Mientras hablaba, bajó la cabeza y miró las baldosas oscuras del suelo. Parecía haber imágenes fluyendo sobre él, imágenes de hace doce años. Cometí un error. Le dije a James que le atara el encantamiento de fidelidad a Peter. Y anuncié que este hechizo estaba destinado a mí, para poder atraer más atención y Petit Greu, el verdadero guardián del secreto, podría estar más seguro. Sí, en ese momento solo unas pocas personas sabían sobre este asunto. Para proteger este secreto, incluso el director, no revelamos este plan. El tono de Sirius gradualmente se volvió áspero y su resentimiento pareció solidificarse. Miró a algunas personas, incluso con un atisbo de oración. Dime, ¿dónde está Peter? Lo voy a matar. Lo voy a matar. Murió solo unos días antes de Navidad el año pasado, dijo Harry. Muerto. Sirius dijo incrédulo. Espera, acabaste de decir que no estaba muerto, y ahora está muerto otra vez, ¿estás seguro? Puede convertirse en un ratón, es un animago, ¿lo sabes? ¿Estás seguro de que lo está? ¿Realmente muerto? Preguntó apresuradamente, como si esta fuera su última obsesión en esta vida. Muerto de hecho. Harry asintió, una sensación de pérdida o alivio desbordando su pecho. Si sale algo bueno de ello. Podría ser que Sirius sea realmente inocente. Mientras hablaba, echó las manos hacia atrás. Lágrima, le quitaron la máscara. De repente, el corazón de Sirius pareció salirse de su pecho. Han James. Luego, Harry levantó la mano y se peinó hacia arriba. De repente apareció una cicatriz de rayo. Ja 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 ja. Harry asintió y se giró para mirar a Snape. Profesor, ¿por qué está aquí? Snape todavía estaba en medio de la historia contada por Sirius, sus ojos estaban rojos e hinchados. No fue hasta que escuchó las palabras de Harry que se dio la vuelta y grunó. ¿Crees que, como decano, ni siquiera sé que un estudiante de mi universidad se escapó de la escuela? Después de eso, dio media vuelta y se fue. Después de un momento, Sirius miró a Harry sin comprender y luego sus ojos se posaron en Dumbledore. Parece como si el mundo hubiera cambiado. El estudiante de segundo año robó a Azkaban. Director, parece que usted también ha cambiado. Severus, se convirtió en jefe de Gryffindor. Oh, esto no ha cambiado. Dumbledore corrigió felizmente a Sirius. Severus es el jefe de Slytherin. Harry Potter es un estudiante sobresaliente en Slytherin. Slytherin. Sirius murmuró con incredulidad. Sí. Harry asintió, sin entender del todo la sorpresa de la otra persona. Y Sirius pareció entender finalmente por primera vez cómo se sentía su madre después de convertirse en estudiante de Gryffindor. ¿Cómo pudo pasar esto? Si encuentras esto inaceptable, puede ser porque tú, como todos los demás en Gryffindor, te tomas la casa demasiado en serio. Después de terminar de hablar, Harry volvió a subirse las gafas. En realidad, no entendía bien esta emoción. En su opinión, el objetivo de las escuelas separadas es esencialmente clasificar a los niños en categorías generales y ayudar a los pequeños magos a hacer mejores amigos. Además, también se fomenta un poco la competencia. En cuanto a los demás. Parece que ya no existe. Por supuesto, si en realidad hay desviaciones causadas por la implementación de las medidas, él también las ha visto. Por ejemplo, la historia de hostilidad entre magos adultos fue transferida al portador de la academia. Esas eran las pocas cosas que quería cambiar. Una vez aclarados los hechos, toda la celda pareció sentirse más cálida. Harry preguntó con curiosidad. Señor, ¿puedo preguntar más sobre usted y mi padre? Una mano vieja y cálida cubrió su hombro. Potter, lo entiendo, todavía tienes muchas preguntas. Pero lo que tengo que decir es que tanto tú como el amigo de tu padre debéis descansar primero. Harry hizo una pausa por un momento y solo pudo asentir. Dumbledore tenía razón. Correr durante todo un día, sin importar quién fuera, había consumido demasiada energía. Sin mencionar que en realidad no le dieron ninguna ayuda a Sirius en el camino hasta aquí. Lo ataron en un giro y luego quedó expuesto a las patas de Norbert y al viento frío de gran altura. Explotó hasta aquí. Es decir, el mago, si fuera una persona común y corriente, podría haber muerto de hipotermia. Entonces digamos adiós primero, profesor. Harry asintió levemente y los dos amigos detrás de él también se despidieron del profesor. Sirius levantó la mano, como si también tuviera muchas preguntas que hacer. Pero Dumbledore había hablado antes y solo podía darse por vencido ahora. Descansemos aquí un rato. Dumbledore asintió, luego levantó la mano y agitó su varita. Después de un rato, un grupo de elfos domésticos apareció de repente y comenzaron a ordenar y limpiar la habitación. Yo también me voy. Muen se estiró. El mejor momento del fin de semana conviene aprovecharlo para dormir. Fudge llegará pronto. Dumbledore recordó. Pase lo que pase, él pondrá su mirada en ti. Al principio, pensé en utilizar varios métodos oscuros y claros. Inesperadamente, al final, estos diversos métodos que aparecieron en Azkaban se volvieron cada vez más cercanos a ti. Incluso si fuera un auror, querría arrestarte directamente. Parece que se puede ver con claridad. Muen sonrió. Dumbledore dijo en un tono impotente. Solo observé un poco desde un lado e hicieron un buen trabajo. Efectivamente, el viejo tiene demasiadas cosas de qué preocuparse, y anoche se escapó en secreto a Azkaban. Entonces, ¿cuál es la evidencia para que me arresten? Preguntó Muen en su lugar. Dumbledore guardó silencio por un momento, luego sacudió la cabeza. No, no hay evidencia sustancial. Eso es todo. Muen salió de la habitación y luego miró la hora. Espero que venga pronto, mi tiempo es muy valioso. Luego, se alejó lentamente. En la habitación, Sirius se sentó en la suave cama, sintiéndose irreal. Luego dijo lentamente. Señor, esa persona es. Nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras este año. Dumbledore sonrió. Tal vez sea uno de los pocos profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts en las últimas décadas que puede ser reelegido. Profesor, susurró Sirius, su rostro temblando. ¿Esa persona, es profesor? No parece una buena persona. Dumbledore sonrió, finalmente se giró y se fue, y dijo al mismo tiempo. Sirius, descansa primero. Además, no te recomiendo que viajes por Hogwarts, al menos no ahora. ¿Buen chico? Yo tampoco dije que él lo fuera. Lo sé, señor. La voz de Sirius sonó detrás de él. Poco después de regresar a la oficina, el sol comenzó a salir por encima de las ramas. Fuge, así como un grupo de miembros de la oficina de Aurores, llegaron a toda prisa. El lugar de reunión fue la oficina de Muyen. Ah, por favor siéntate. Mohn saludó levemente a Dumbledore y señaló la única silla en la oficina. Entonces, mi director, ¿para qué están aquí estas personas? Dumbledore reprimió una sonrisa y lo presentó. El hombre con el sapo sobre sus hombros, creo que no se necesita más presentación. El actual ministro de magia, señor Cornelius fuje. Sí, sí, tuvimos una gran conversación la última vez que nos vimos. Entonces, Dumbledore volvió a mirar al hombre de piel oscura. Kingsley. Auror del ministerio de magia. Mohn nunca había conocido a esta persona, pero sabía que era uno de los amigos del ministerio de magia que Dumbledore había mencionado antes. Dumbledore le pidió que se ocupara del asunto en Knocturnaje y hace tres años. Aunque siempre se le está dando la vuelta. Mohn asintió levemente a modo de saludo. El señor Scrimgeour dirigió un equipo a Grecia para una reunión internacional de intercambio de aurores. Aunque los asuntos de la oficina nacional de aurores los manejo temporalmente yo. Kingsley dijo como si se estuviera presentando. Silencio. Silencio. Kingsley. ¿Estás revelando los asuntos del ministerio de magia? Sonó una voz aguda. Ese era el sapo rosa en el hombro de Fudge hablando. Oh. Mohn se sorprendió un poco y luego se centró en Fudge. Lo siento, señor ministro. Aquí no se permiten mascotas. Ella no es una mascota. No es así. Mohn preguntó. Por favor, solucionelo rápidamente antes de que comience nuestra conversación. Después de un momento, Fudge tuvo que afrontar el hecho de que realmente tenía que regalar esto. No, ministro. El sapo murmuró algo desconocido y luego Fudge lo puso afuera de la puerta. Ten cuidado de no ser atrapado por los pequeños magos que refinan la poción mágica. Recordó muy bien. Entonces, la puerta se cerró de golpe. Cuando regresó a la oficina, alguien ya había preparado una silla para Fudge. Esto lo hizo lucir un poco mejor. Luego, se sentó, se quitó el sombrero y se inclinó hacia adelante. La razón por la que estamos aquí es por un incidente cruel que ocurrió anoche. Adelante. Mohn asintió. Después de un rato, la narración termina. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo siento si quieres venir aquí para buscar pistas. Sabes, nos conocimos ayer. Jones, deja de ocultarlo. Fudge se apoyó en la silla, sintiendo a los aurores detrás de él, y pareció envalentonarse. Una varita enorme, una postura con cabeza de animal, el símbolo de los piratas de la luz de la luna. Si esto no tiene nada que ver contigo, ¿quién lo creería? Y anoche hubo basiliscos y lenguas de parcel. Mohn entrecerró los ojos ligeramente y asintió. Parece que el señor Fudge ha investigado mucho sobre mí. Más que eso. El tono de Fudge era frío, como si sintiera que estaba a solo un paso de capturar a este hombre que lo había avergonzado más de una vez. Cuando llegaste por primera vez a Hogwarts, dijiste que los niños podían llamarte capitán. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas la calavera en forma de media luna en la bandera de uno de los veleros piratas que creaste en el primer torneo de duelo de Hogwarts hace algún tiempo? Además, debo decir de antemano que esta llamada competición de duelo no ha sido aprobada por el Comité Británico de Actividades y Deportes. Está prohibido volver a hacerlo la próxima vez. Mohn y Dumbledore se miraron y luego Dumbledore sacudió la cabeza con impotencia. Sí, Dumbledore no buscó la aprobación del Ministerio de Magia para esta competencia. Él lo hizo a propósito. Esto no es gran cosa. La intención original de Dumbledore era expresar la actitud de Hogwarts a través de tal comportamiento. Al mismo tiempo, también le gana a Fudge para hacerlo más honesto. Simplemente no esperaba que Fudge realmente quisiera armar un escándalo por esto. Esto hizo que Dumbledore se preguntara si algún día, si hubiera suficientes oportunidades, Fudge se atrevería a traer un grupo de aurores para irrumpir en su oficina para arrestarlo y llevarlo ante la justicia. No debería ser tan estúpido. Pero tal vez, después de todo, su comportamiento actual sea bastante estúpido. Mohn levantó un dedo y tosió dos veces. En primer lugar, el título Capitán proviene de una de mis películas favoritas. ¿Cuál es la película? Fudge frunció el ceño y preguntó en tono frío. Al menos en su opinión, problemas como el suyo son cada vez más apremiantes. Es un drama mugle, como la magia de proyección. Detrás de él, un auror le recordó en voz baja. Las venas aparecieron en la frente de Fudge. ¿Qué tontería es esta? Si los mugles pueden manifestar magia, ¿siguen siendo mugles? Callarse la boca. Mohn lo pellizcó con dos dedos y lo tiró suavemente horizontalmente. De repente, Fudge se quedó sin palabras y su cara se puso roja. Luego, volvió a mirar a Kingsley. Este tipo ya me atacó y todavía estás mirando. Kingsley guardó silencio por un momento y luego susurró. Ministro. No usó magia con usted. Fudge quedó atónito por un momento, y luego recobró el sentido. Kingsley levantó los ojos y sintió con cuidado lo que Mohn acababa de hacer. Obviamente no sintió el uso de magia por parte de la otra parte, pero era cierto que la boca del ministro pareció de repente sellarse a la fuerza. Fue el puro impulso lo que llevó a errores de juicio al ministro. ¿O alguna otra magia oculta? Planeo mostrar la película de 1989 en la sociedad de los poetas muertos a mis alumnos en el futuro. Es realmente buena. Mohn continuó. El protagonista de la historia es un maestro especial. No quiere tener barreras demasiado estrictas y dogmáticas entre él y los niños, por lo que deja que los estudiantes se llamen a sí mismo capitán. Y al final de la historia, de hecho se ha convertido en un capitán que puede llevar a los estudiantes a navegar en el mundo caótico. Por lo tanto, yo también lo espero, así tengo ese título. Mohn asintió. En cuanto a los basiliscos y las lenguas parcel. En este punto, nuestro director Dumbledore también es una lengua parcel, autodidacta. Por tanto, siempre que encuentres el camino correspondiente, no es imposible aprender esta habilidad. En cuanto al basilisco, el huevo mágico que puso un gallo de siete años cuando Sirio estaba en el cielo y que closenó un sapo, ¿es difícil? Eso es ilegal. El robo en prisión también es ilegal. Mohn miró a Fudge como un tonto. Estaba impaciente. Para ser honesto, siempre se había considerado una persona moderada. Después de todo, aparte del llamado poder extraordinario, cada uno es una criatura inteligente con sus propios pensamientos, emociones y alegrías. La comunicación con ellos a menudo incluso hace que Mohn sienta que se ha beneficiado mucho. Pero el comportamiento actual de Fudge realmente no parece el de una criatura inteligente. En cuanto a la bandera de la calavera y las tibias cruzadas a la luz de la luna en la competencia, ¿qué tiene que ver contigo? Preguntó Mohn directamente. Si tienes pruebas, ven y arréstame directamente. Si puedes hacerlo. Mientras hablaba, un aura inexplicable se desbordó gradualmente desde la base de la pared, desde la ventana y desde el espacio entre el marco de fotos y la pared, vete, mocosos. Voces agudas y desagradables seguían sonando fuera de la oficina. En ese momento, un pequeño círculo de pequeños magos se había reunido aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué escuché a alguien maldecir? Afuera, un pequeño mago quiso unirse a la diversión y miró hacia adentro con curiosidad. Ven y mira, hay un sapo que solo puede maldecir. También es rosa. Es tan feo. Un pequeño mago al frente le dijo emocionado a su amigo, y al mismo tiempo quería atraerlo para verlo juntos. Colin. Colin. Ven y toma una foto para grabarlo. Eres feo, humilde y estúpido, no eres diferente de un mugle. Un brinje lo regañó con las mejillas hinchadas. Mira, mira, está jurando otra vez. Neville, ¿dónde está tu Leif? Ven aquí rápido y mira si podemos igualarnos. El año que viene, cada uno de nosotros en Gryffindor tendrá un pequeño sapo parlante. Así es. Si le das este sapo especial al profesor Slepe para que estudie porciones, el profesor estará más interesado en ti. ¿Son todos sangre sucia? Salgan de aquí y quiten a su sapo del camino. Oye, esta boca está tan sucia que no puedo hacerlo más. Es raro poder maldecir. No sé quién lo crió. La calidad de la persona que lo crió definitivamente no es tan alta. Justo cuando estaba hablando, la puerta de la oficina se abrió de repente y una figura hinchada salió trotando presa del pánico como si estuviera huyendo. Las botas de cuero no notaron al tipo bajo tierra en absoluto y lo echaron a patadas. Los pequeños magos se retiraron rápidamente para evitarlo y el sapo rosado cayó pesadamente al suelo. ¡Ay, qué bestia! Me pateó, ¡ah, ministro, está fuera! Cuando los pequeños magos oyeron esto, todos se detuvieron. Conocían a este gordo que salió de la oficina. Ayer acababa de ir a la escuela. ¿Por qué estás aquí de nuevo hoy? Buenas tardes, ministro. Saludó rápidamente un joven mago. Fudge sacó su pañuelo y se secó el sudor de la frente. Una sonrisa apareció en su pálido rostro. Parecía asustado y hablaba incoherentemente. ¡Ah, buenos días, niños, han, almorzado todos! Lunes, segunda semana de exámenes. Un titular de primera plana encendió rápidamente todo el mundo mágico. También salieron cuatro carteles de búsqueda. Recuerdo que hace algún tiempo, Azkaban no acaba de declarar que había criminales tratando de escapar. En ese momento, el señor Fudge prohibió todos los asuntos entre Azkaban y el mundo exterior. ¿Cómo es que después de hacer algunos ajustes, alguien logró escapar de la prisión esta vez? No sé cómo evaluarlo, pero siempre siento que esto es bastante inaceptable. De hecho, no son sólo los pequeños magos los que piensan así. Otros en el mundo mágico tienen el mismo problema. La diferencia entre ellos y los niños es que no se reprimen. Cuestionaron directamente a Fudge en plataformas públicas como El Profeta, preguntándole qué medidas había tomado con respecto a las prisiones hace unos días y por qué alguien realmente escapó de la prisión después de que se implementaron las nuevas medidas. Fudge estaba tan enojado que seguía rompiendo la mesa de la oficina. Tiene un movimiento de mierda. Por supuesto, acaba de encontrar una excusa para prohibir a Dumbledore espiar a Azkaban. Para evitar que empeore el escándalo provocado por el incidente de la habitación secreta. Así como Dumbledore no informó la competencia de duel o al Departamento de Gestión de Actividades y Deportes, nuestro señor Fudge también consideró el rechazo de Azkaban como una advertencia. En el caso de Hagrid, ya hice una concesión. Es hora de rendirse. Al menos, así entendió el señor Fudge sus acciones. Simplemente no esperaba que a la familia Hogwarts no le importara en absoluto. También fue el día en que se publicó la noticia del Jail Breac. Por la noche, después de cenar, Harry llegó la comida al quinto piso de la Torre Oeste. Sirius ya se había puesto una blusa verde. Presumiblemente fue el elfo doméstico quien se lo encontró. Excepto que todavía es tan delgado como un esqueleto, actualmente no se ve diferente de una persona normal. Ja 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 ja. Sirius sonrió, pero obviamente fue un poco incómodo. No sabía cómo enfrentar a este niño. Quería ser amigable, pero inevitablemente se sentía extraño. Buenas noches señor. Harry asintió y colocó la lonchera sobre el escritorio de madera. Te traje algunas comidas. Oh gracias. Sirius se sintió un poco feliz, pero un poco triste por palabras tan educadas. Se ve muy diferente a James. De hecho, me lo he comido. Frente a los ardientes ojos de Harry, la mano de Sirius soltó la lonchera. Entonces, pongámonos manos a la obra, no ocultaré nada. Bueno. Harry asintió con entusiasmo. ¿Cuál es la relación entre el profesor Snape, mi padre y ustedes? Preguntó Harry. Después de varias colecciones, realmente descubrió que Snape parecía desempeñar un papel crucial en la era de su padre. Ah, somos enemigos jurados. Sirius pensó por un momento y dijo. Por muchas cosas, en resumen, Snape siempre ha odiado a tu padre. En consecuencia, ni a tu padre ni a nosotros nos agrada. El odio de la época de estudiante duró tanto. Harry estaba un poco confundido. MMM. Bueno, aunque esto puede ser un comportamiento un poco cobarde, de hecho está más en línea con la gloria del papel del profesor Snape en su corazón. Pero sigue siendo un poco escandaloso. Por una broma. Dijo Sirius con cierta incertidumbre. Luego, se levantó y caminó hacia el balcón. Harry lo siguió. En el balcón, el cielo estaba oscuro, y con la clara y brillante luz de la luna de su gaurao, Sirius señaló la silueta de una casa. ¿Ese es Screamin Shack, lo sabías? Harry lo miró fijamente por un momento, luego se subió las gafas. Un, no lo sé, solo sé que hay una de las entradas a la casa del tío Moen. Ah. Sirius no entendió. ¿Quién es el tío Moen? Moen Jones, profesor Jones de defensa contra las artes oscuras, capitán. Harry continuó. Oh. Sirius asintió. Él vive allí ahora, ¿verdad? Bueno, nunca pensé que alguien elegiría vivir allí. Después de todo, historias extrañas sobre esa casa han estado circulando por aquí mucho después de que nos graduamos. Después de que te gradúes. Harry no explicó que el tío Moen no vivía allí, pero captó algo extraño en las palabras de Sirius. Ah, sí. Nosotros. James, yo, Peter, esa bestia. Y Lupin. Bueno, he visto una foto de ustedes juntos, en una de las fotos de mi padre después de ganar Kidditch. Harry asintió. Es bueno que lo sepas, luego te lo diré directamente. Bueno, a mi viejo amigo no le importará que le cuente esta historia a los hijos de James. Pero si es posible, no se lo cuentes a otras personas, como a tus amigos. Bueno. Harry asintió solemnemente. Los cuatro éramos los mejores en ese momento. Incluso nos pusimos un nombre, escuadrón Predator. Y entre ellos, todos tenían un nombre en clave correspondiente. Por ejemplo, conoces al ratón Peter, su nombre es Colagusano. Y tu padre se llama Pronx. Mi nombre es Canuto. Mientras hablaba, miró a Harry, como si esperara que la otra parte respondiera y entendiera el significado de estos nombres en clave. Harry simplemente inclinó la cabeza. Está bien, es nuestra forma animada. Sirius se dio cuenta de que se estaba buscando problemas. Soy un perro y tu padre es un alce. Harry asintió. La cara lunática del señor Lupin es un lobo. Para ser precisos. Hombre lobo. Era muy joven cuando lo mordieron. Lógicamente hablando, le es imposible venir a Hogwarts. Ningún padre está dispuesto a permitir que sus hijos entren en contacto con hombres lobo. Pero luego Zumbledore se convirtió en director y fue muy comprensivo. Dijo que mientras se tomaran ciertas precauciones, no había ninguna razón por la que a Lupin no se le debería permitir venir a la escuela. Mientras decía eso, Sirius mostró una sonrisa. Este es el señor Dumbledore, siempre será así. Luego, volvió a mirar hacia abajo y extendió la mano para señalar un sauce. El sauce boxeador fue plantado el año que llegamos a Hogwarts. De hecho, fue plantado para que Lupin viniera a Hogwarts. Esa casa, sus dedos siguieron el camino, y luego cayeron hasta la punta. Llama al cobertizo. Hay un túnel debajo del sauce boxeador que conecta con la choza. Fue excavado para el uso de Lupin. Una vez al mes, lo envían en secreto fuera del castillo y enviado a la choza de los gritos para transformarse. Planta el árbol en la entrada del túnel es para evitar que alguien lo encuentre cuando es peligroso para los demás. Por supuesto, más adelante el túnel ya no era sólo para él. Harry escuchó con atención, sus pensamientos eran como una cometa, arrastrada hacia atrás décadas atrás por la cuerda formada por las palabras de Sirius. Ahora que has entrado a la escuela, es natural que hagas amigos. Sin embargo, Lupin estaba muy distante de los demás al principio. Al principio pensamos que nos menospreciaba, pero no fue hasta que nos llevamos bien que poco a poco nos volvimos cálidos con él. Tu padre es muy entusiasta. Fue el primero en descubrir la anomalía de Lupin al igual que notó fácilmente la snitch dorada en el cielo. Al principio, este tipo nos inventaba todo tipo de historias. Dijo que su madre estaba enferma y que tenía que ir a casa a verla o algo así. Lupin nos dijo más tarde que en realidad era porque le preocupaba que lo ignoráramos una vez que descubriéramos que era un hombre lobo. Pero, por supuesto, descubrimos la verdad fácilmente, así que, para amigos, para hermanos. Todos aprendimos sobre los animagos. Parece que los profesores no saben sobre esto. Dijo Harry, y una serie de cosas previas sobre Peter parecían ser evidencia de esta afirmación. Si es cierto. Sirius asintió. Pero no somos tan buenos como tú. Nos tomó casi tres años hacer esto. Solo aprendimos a transformarnos cuando estábamos en quinto grado. Todos pueden transformarse en diferentes animales a voluntad. La forma en que miraba a Harry era como mirar a un pervertido. Los hombres lobos solo son peligrosos para los humanos, así que más tarde, usamos la capa de invisibilidad de James y salimos del castillo una vez al mes, luego nos transformamos para encontrar a Lupin. Pronto dejamos la casa de los gritos y fuimos a los terrenos de la escuela y al pueblo en noche, James y yo somos animales muy grandes y podemos intimidar a los hombres lobo. No creo que haya ningún estudiante en Hogwarts que conozca los terrenos de Hogwarts y Xmeade también como nosotros, así que también tengo un mapa del merodeador. ¿Cuál es nuestra creación suprema y no sé dónde está ahora? Harry ignoró por completo las siguientes palabras. Él asintió y dijo. Esto parece algo que alguien haría cuando estuviera borracho. ¿Puedes lanzar hechizos después de convertirte en animales? Si no, entonces Harry sentía desde el fondo de su corazón que huir la noche en que se convirtió en hombre lobo no era realmente una decisión inteligente. Así Rius giró la cabeza. Pensó que a la edad de Harry, debería prestar más atención al atributo peculiar de esta historia, sintiendo la rebelión en ella, la juventud en ella, etc. Bueno, es cierto que estas acciones ahora me parecen estúpidas. A menudo las extraño, pero también siempre me alegro de que no hayan tenido malas consecuencias. Éramos jóvenes e ignorantes en ese momento, así que estábamos orgullosos de nuestra astucia. Dicho esto, el tema pareció regresar finalmente. Excepto Severus. Finalmente se presenta la historia de fondo. Severus está particularmente interesado en saber a dónde va Lupin cada mes. Sirius le dijo a Harry. Como mencioné anteriormente, a él particularmente no le gusta James. Creo que son celos, celos de que James esté jugando Kidditch. Talento fantástico en el campo. Harry cuestionó esto, ya que Snape parecía completamente desinteresado en el Kidditch. Si no fuera por el bono de honor, tal vez Snape no tendría muy pocos comentarios críticos sobre este deporte. De todos modos, Severus vio a Lupin caminando por los jardines con Madame Ponfrey una noche mientras ella lo guiaba a través del sauceboxeador para transformarse. Luego, justo cuando estaba a punto de seguirlo a la casa de los gritos, me encontré con él escabulléndose afuera del sauceboxeador. Entonces le dije a Severus. Simplemente toca el nudo del tronco con un palo largo y podrás seguir a Lupin hasta el agujero del árbol. ¿Realmente hizo esto? Harry preguntó nerviosamente. Sí, sí. Estaba ansioso por saber qué íbamos a hacer cuando saliéramos de la escuela. Agarradnos y denunciadnos para que todos podamos salir del colegio. Tu papá lo encontró, lo siguió y le salvó la vida. Mientras decía eso, Sirius agitó sus manos impotente. Pero Severus aún lo sabía, y así, nos odió aún más. Ellos. Harry masticó la palabra con cuidado. Oh, ¿quieres decir que le mentiste? Y mi padre lo salvó en el último minuto. Pero, a los ojos del profesor Snape, lo salvó en el último momento, pero resultó que estaba asustado por la transformación del señor Lupin, no existe tal coincidencia en este mundo. ¿Él piensa que esto es enorme, que ustedes cuatro se unan para burlarse de él? Sí. Sirius pensó por un momento, luego asintió, confirmando la declaración de Harry. Parece que te odia tanto, dijo Harry, hay otras historias entre ustedes dos. Sirius giró la cabeza y dijo varias cosas más, como colgar a la otra persona boca abajo, o levantar una ráfaga de viento para volarle la bata, reírse de la otra persona por no lavarse el cabello, etc. La expresión de Harry gradualmente se volvió extraña. Inexplicablemente, la imagen de su padre en la foto se superpuso gradualmente con el rostro carnoso de Dudley. Sintiendo la expresión cada vez más extraña de Harry, Sirius añadió otra frase. Tu padre no es una mala persona, es sólo que nuestra relación con Severus era inapropiada por varias razones. Ha sido malo desde el primer día de clases en primer grado. En aquella época, él venía a menudo a ver a tu madre. Un sliterín vino al equipo aquí y luego empezamos a pelear. Parece que fuiste el primero en hablar. Después de todo, él estaba buscando a mi madre. Etc. Sirius parecía avergonzado. Oh, sí. Está bien, es nuestra elección. De hecho éramos, al menos para Severus, matones. Lamento decepcionarte. Quizás no seamos el tipo de buena gente que crees. Harry extendió las manos. El profesor Snapeno es una buena persona. No sacaré una conclusión sesgada en mi mente sólo por sus palabras unilaterales, señor. Sirius quedó atónito en el lugar, no esperaba que este niño de doce años dijera esas palabras. Luego, forzó una sonrisa y asintió. Gracias, niño. Eres tan inteligente como tu madre. Si pudiéramos ser como Lily en aquel entonces y tener menos prejuicios, tal vez las cosas serían diferentes. La boca de Harry se torció, no estaba seguro si era algo lindo que decir. E incluso si realmente no tienen el prejuicio de Gryffindor contra Slytherin. No te preocupes, Snapeno todavía está ahí. Es por eso que Harry se muestra reacio a comentar cosas de su época. Igual que Draco ahora, él, Gemma Farley y todo lo que pasó en el salón en aquel entonces. Simplemente recorta un párrafo determinado y díselo a una persona. Debe haber regañado a Harry a los Slytherin. Esto no está bien. Además, en comparación, el enfoque de Harry ahora está en otro asunto. Primer año, primera noche de clases profesor es la P, buscando a mi madre. Dijo cada palabra, obviamente nada increíble. Sirius asintió. Bueno, toda la escuela sabía que jugaban bien juntos. Slytherin y Gryffindor, esta combinación amistosa fue muy llamativa. Pero como alguien que conoce bastante bien a Severus, puedo decirles esto. A Severus le gusta Lily. Harry estaba atónito, las comisuras de su boca no podían dejar de temblar y su rostro estaba en un estado rígido y pacífico. Después de un momento, habló lentamente. ¿Ja? Así es. Sirius asintió. Conozco a Severus, aunque esta frase puede no ser precisa ahora, porque no tengo forma de conocer su pasado y sus cambios a lo largo de los años. Pero al menos en ese momento yo era uno de los pocos que lo entendía, desde la perspectiva de un enemigo que no estaba contento con él. Además, tal vez James y nuestras historias de infancia no fueron tan buenas. Pero todo cambió después de que se enamoró de tu madre. Vuelvete tranquilo y responsable. No te preocupes si te ríes de Harry, al principio estaba un poco celoso de tu madre, porque después de que James se juntó con ella, perdimos gran parte de la llamada diversión. Pero a medida que pasó el tiempo, gradualmente me di cuenta de que la llamada diversión basada en bromas y burlas en realidad no es tan interesante. Oh! Harry asintió, sin saber si sonreír o qué expresión mostrar. El amor es tan maravilloso. Sirius le devolvió la sonrisa. Finalmente vio la expresión que algunos niños deberían tener en el rostro de este niño. Pensando, se levantó. ¿Quieres salir a caminar? Realmente no recomiendo salir ahora. A mitad de las palabras de Harry, Sirius de repente se movió y se transformó en el alto y poderoso perro negro de pelo corto que siempre había sido. Creo que esto debería estar bien. No he visto la escuela en mucho tiempo, tengo muchas ganas de llegar. Después de hablar, miró a Harry con tono interrogativo. Harry guardó silencio por un momento y luego asintió. Está bien. Una persona y un perro salieron de la torre oeste. A los dos pasos de salir, Harry se encontró con Hermione que salía de la biblioteca. Los dos saludaron y Sirius estaba escuchando. Más tarde, a través de la conversación entre los dos, de repente descubrió que esta chica era de Gryffindor. De repente, sus ojos se volvieron un poco extraños. Hermione observó como un gran perro negro adquiría una apariencia tan humana. De repente, le vino a la mente una respuesta y luego miró a Harry confundida. Harry asintió. Hermione sólo pudo sonreírle al gran perro negro, y luego quiso despedirse de ellos dos y le aconsejó a Harry que era hora de dedicar parte de su tiempo a prepararse para el examen final. Una vez finalizados los dos exámenes son, comenzará su examen final. Por cierto, ¿qué opinas del partido de exhibición? ¿Tienes algún objetivo que quieras desafiar? A diferencia de los niños de los grados superiores, ahora sólo están en segundo grado y su consideración básica es desafiarse a sí mismos. Harry negó con la cabeza y luego una figura apareció en su mente. Sé quiénes y estoy seguro de que no se negará. Dijo Harry. Edlund. Hermione lo miró inquisitivamente. Harry asintió. Si quieres desafiar, desafía al más fuerte. Está bien. Voy a encontrar a Cedric. Él es muy fuerte, pero ayer hubo una bruja de primer año y una de tercer año que dijeron que querían darme una lección. Entonces. No sé cómo organizar mi tiempo. Harry inclinó la cabeza y finalmente se ajustó las gafas. ¿No sería mejor darles una paliza a todos? Hermione no reaccionó por un tiempo, luego pateó impotente y suspiró. Olvídalo. Está bien, trataré esto como tu sincera sugerencia y lo consideraré. Dicho esto, se dio la vuelta y saludó con la mano. Primero volveré al salón, buenas noches. Buenas noches. Harry saludó. Mientras bajaban las escaleras, Harry todavía estaba un poco confundido. Debe haber algo que no haya dicho. Es extraño. El gran perro negro también negó con la cabeza. Como súper soltero y alguien que puede ponerse celoso de la chica que le gusta a su amigo. Harry realmente no esperaba recibir una respuesta de su tío. Pero pronto lo supo. Ah, Harry. Tres chicos pelirrojos se acercaron y Sirius supo sin siquiera pensar que estas tres personas debían ser de la familia Weasley. Fred, George, Ron. Saludó Harry. Ah, ver a Harry me hizo pensar en eso. ¿Deberías decírselo? Los gemelos Weasley todavía pueden cantar perfectamente en armonía sin ninguna comunicación. Harry sonrió. Si tienes algo que decir, dímelo. No, no, no. Harry, esto no tiene nada que ver contigo. Fred sonrió con maldad. Sí, no tiene nada que ver contigo. George también dijo entre risas. Harry estaba aún más confundido. Podrían soportarlo, pero Ron no. Preguntó directamente por curiosidad. Harry, dijeron que estabas saliendo con Granjer. ¿Es eso cierto? ¿Dónde escuchaste esto? ¿Qué clase de rumor es este? No estuviste en el salón anoche, y Granjer tampoco. Dijo Ron sin rodeos. Bueno, me temo que no lo sabes. Déjame decirte de antemano que Peves ya sabe sobre esto. Añadió Ron pensativamente. Maldita sea Harry de repente pareció un poco incómodo. ¿Draco tampoco está aquí? ¿Quién es Draco? Fred interrumpió a Harry. ¿Alguien prestará atención a si está en el salón o no? George también frunció el ceño y dijo confundido. Finalmente, al ver la expresión cada vez más avergonzada de Harry, pusieron sus manos sobre los hombros de Harry. De todos modos, ese es el rumor. Pero no tienes por qué estar demasiado ansioso. George lo consoló. ¿Todavía hay una reversión? No. Dijo Fred. Quiero decir, el asunto aún no ha terminado. Ahora mucha gente le está pidiendo a Hermione que la desafíe en la competencia. Competencia de exhibición, ¿todavía recuerdas esto, verdad? Dijo George. De repente, Harry entendió lo que Hermione acababa de decir. No. ¿Por qué desafiar a Hermione? Ven a desafiarme. Desafiarte. Fred George se miró el uno al otro. Frente. Muchas chicas han desafiado a Hermione. Eso es lo que queremos decir. Señor Salvador, sigue siendo muy competitivo. Cortejar. El gran perro negro a su lado huyó de satisfacción. Harry estaba un poco insatisfecho y movió las comisuras de su boca. Es tan aburrido, ¿por qué ningún hombre quiere desafiarme? Hermione no cuenta, a mitad de sus palabras, el tonto de Ron sintió una inexplicable luz fría caer sobre él. Lo que quiero decir es que pueden pensar que las posibilidades de derrotarte son demasiado pequeñas. Harry se encogió de hombros. Ni las respuestas modestas ni las directas eran suficientemente buenas en este momento. Sin embargo, esta puede haber sido la reacción más rápida de Ron, un tipo sencillo. Está bien, no importa. De todos modos, no creo que Hermione pierda. Harry asintió. Por cierto, ¿sabes dónde está Peeves? Hay una esquina en el segundo piso. Parecía haber una voz cantada que inventó hace un momento. En cuanto a qué canción inventó, no necesito decir más. No gracias. Harry ya sentía de qué se trataba. Le juró al gato que definitivamente no se sentía mejor después de escuchar eso. Yo me voy primero. Después de decir eso, rápidamente se despidió de los Weasley. Al verlo a él y al gran perro negro bajar apresuradamente las escaleras, los tres se pararon en las escaleras. Roto, nuestro tonto Ronnie, ¿por qué es tan estúpido? George, no digas eso. Baby Ronnie está siendo franco. Mi sugerencia es aumentar tu intensidad y hacer esto más a menudo en el futuro. En efecto. George asintió con la cabeza. Además, nuestra señorita granjero no es fea. Déjame decirte una cosa más, que dos personas puedan tener ese tipo de relación no se basa en la belleza o la fealdad. En este mundo, no sólo las personas guapas y bellas están calificadas para ser amadas. Sin mencionar usar tu propia estética para juzgar la belleza y fealdad de una persona que no tiene nada que ver contigo. Deberías estar agradecido de que este hecho exista, de lo contrario tendrás que ser soltero por el resto de tu vida. Ron en realidad no entendía mucho, al menos, no entendía. Pero sabía que lo habían ahogado otra vez. En el segundo piso, Harry caminó pero no pudo encontrar a Peves. Esto lo hizo sentir un poco incómodo. Pero escuchó otra voz familiar. Entonces quieres decir, estoy aquí para expresar mis disculpas. Apareció la voz solemne de Draco. Harry se acercó y de repente escuchó el sonido proveniente de un salón de clases abandonado. Y ha estado en esta clase antes. Fue en este salón de clases donde Grindelwald llegó a Neville y lanzó una sesión de entrenamiento especial tras otra con fantasmas y fantasmas aurando. Y esa voz de hace un momento era la de Draco. Tom Tom Harry llamó suavemente a la puerta del salón de clases. Apareció una cara nerviosa, y cuando vio a Harry, su expresión de repente se volvió extremadamente avergonzada. Para ser honesto, Draco sintió desde el fondo de su corazón que este asunto no tenía nada que ver con él. Incluso antes de su viaje a Azkaban, solo había oído hablar del nombre Atatía, pero nunca la había conocido. Pero, la pesadilla de anoche realmente lo perturbó y le impidió dormir tranquilamente. Por lo tanto, quería contarle a Longbottom este hecho. Sin embargo, en realidad no quiere que más gente sepa sobre esto. Porque esto no está a corre con sus hábitos. Después de todo, tal acción no es propia de Malfoy. Simplemente no esperaba encontrarme con Harry. Extremadamente vergonzoso. Ah, qué coincidencia. Draco asintió. Vine a hablar con Longbottom sobre algo de entrenamiento. Me pidió que aprendiera algo de experiencia en duelos. Draco sonrió y se arregló el cuello. Creo que realmente, tal vez, probablemente ya no tenga más experiencia que ganar. Harry miró la mirada avergonzada de Draco y no supo qué decir. Te escucho, te estás disculpando. Dijo Harry. Maldita sea. Draco sacudió la cabeza con tristeza y abrió la puerta desesperadamente. Luego, se recostó en su silla. Neville asintió hacia Harry, luego miró a Sirius sorprendido, pero no dijo nada. No, Draco, no tienes por qué preocuparte. Finalmente, se giró para mirar a Draco, sacudió ligeramente la cabeza y sonrió. No importa lo que les pase a los adultos, no lo lleves a la escuela. Dijo Neville. No es eso lo que dijiste. Después de que Neville terminó de hablar, respiró hondo y exhaló durante mucho tiempo, con una expresión de lucha en su rostro. No esperaba que llegara el momento en que te devolvería esta frase. Bueno, sé lo que estabas pensando cuando dijiste esta frase antes. Es realmente difícil decirlo. Draco asintió torpemente. Gracias por tu generosidad. Esto no tiene nada que ver con la generosidad. Neville refutó las palabras de Draco. Tus palabras son demasiado fuertes. Estas emociones no se te deben atribuir. Son lo que deberían ser a nivel moral, y no hay necesidad de palabras de elogio. Pero ¿de dónde sacaste la noticia? Neville preguntó en su lugar. Lo siento, esto es difícil de decir. Draco negó con la cabeza. Bueno. Neville no insistió en la pregunta. ¿Cómo está ella ahora? Esa tía tuya. Aún estoy viva en Azkaban. Un poco loca, pero no creo que tenga nada que ver con los dementores. Ella debería estar así de loca para empezar. Gracias Draco. Neville asintió, se levantó y extendió la mano. Draco se levantó rápidamente y juntó las manos. Además, debo agregar que cuando te digo esto, no la trato como a un miembro de la familia. Te trato como a una amiga. Entonces, si tienes algunos y pensamientos violentos en tu corazón. No tienes que pensar en mí. Después de todo, somos amigos, ¿verdad? Dijo Draco con una sonrisa. Neville sonrió torpemente. Tienes razón, lo hice hace un momento, sin embargo, el perdón es difícil, pero quiero intentarlo, Draco quedó atónito por un momento, luego asintió seriamente. Ni Harry ni Draco se dieron cuenta. De hecho, Neville ha cambiado, con garras afiladas y pelaje espeso. Pero la suavidad que hay en su interior no ha cambiado. Sirius miró desde el costado. Para ser honesto, dos niños de doce años hicieron un movimiento tan solemne. Además, es de dos casas, Slytherin y Gryffindor, a juzgar por su ropa. Se puede decir que esto es extraño. Extremadamente extraño. Pero la solemnidad en los rostros de estos dos niños es real. No es el tipo de solemnidad que los niños imitan después de discutir algunas cosas infantiles. Sirius podía sentir la incomparable densidad en las expresiones de los dos niños. De repente, se dio cuenta de algo. Esta generación puede cambiar por completo el mundo mágico. Sin embargo, también se dio cuenta de algo. La madurez que cambia el mundo en estos niños no es algo con lo que nacen. Pero y las secuelas de la guerra. En la tierra quemada, no había grandes árboles que los protegieran del viento y la lluvia. Tuvieron que trabajar duro y con fuerza para absorber los nutrientes de todas direcciones, para que las flores pudieran florecer maravillosamente. Pero y esto no es lo que debería suceder bajo el gobierno del profesor Dumbledore. En la impresión de Sirius, el profesor Dumbledore es el árbol imponente. Seguirá protegiendo a estos niños del viento y la lluvia. A menos que, alguien esté debajo de este árbol, hecho por el hombre, ejerza presión e influencia extra sobre estas personas. Un tipo duro. Pensando en esto, apareció una figura en sus ojos. Fuera del castillo. Una persona y un perro caminaron hasta el lago negro. Sintiendo este castillo familiar pero desconocido, Sirius ya no pudo soportarlo y se transformó nuevamente en su forma original bajo la sombra de la noche. Harry, cuéntame sobre ti. Miró a Harry inquisitivamente. Tu vida, lo que pasó después de que llegaste a Hogwarts, de hecho, hace tiempo que quiere saber estas preguntas. Desafortunadamente, lo que lo decepcionó fue que este niño era más maduro que su imaginación y nunca había mostrado ninguna intención de revelarle el pasado. Fue sólo ahora que no tuve más remedio que tomar la iniciativa de pedir una salida. Además, aún no lo sabes. De hecho, soy tu padrino. Mientras hablaba, aplaudió y abrió los brazos. Harry giró la cabeza y se quedó en silencio por un momento. Ah, esto, padrino, buenas noches. A Sirius volvió a estrecharle suavemente las manos. Pensé que habría un abrazo ansioso o algo así. Harry miró el lago negro, pensó por un momento y luego habló lentamente. No tengo nada de qué hablar. En los primeros diez años de mi vida, sentí que la vida era muy sombría. Estaba viviendo con la familia de mi tía, ya sabes, como una presencia repentina. No tuve una vida muy buena. ¿Qué tipo de vida? Sirius sintió algo espeso en el tono de Harry. Harry quedó atónito por un momento, luego sacudió la cabeza. Una persona que subconsciente y moralmente necesita cuidarme, pero siente que está gastando su dinero y tiempo en un forastero, me regaña con acciones y palabras. Bueno, probablemente así es la vida. Apenas vivo, apenas vivo. El rostro de Sirius de repente se puso feo y dijo, suena como la vida en un orfanato en nuestro tiempo. Solo se mantienen las necesidades mínimas de vida y el resto. No sé. Harry sonrió y luego pareció consolar a Sirius a su vez. Ya no pienso en eso, está en el pasado. Es algo contradictorio, porque aunque fue un mal día. Pero la buena noticia es que sobreviví. Esto no es lo que un niño necesita de una familia. A menos que esté completamente decepcionado con ese llamado hogar. Sirius, por alguna razón, entendió profundamente los pensamientos de Harry. Quizás también encontró algunas razones por las que su ahijado es tan maduro. ¿Por qué no vienes a mi casa? Sirius simplemente invitó. Aunque no ha habido nadie desde hace más de diez años, no hay problemas y dos personas quieren vivir allí. Siempre hay un elfo doméstico a cargo de los asuntos de la casa. Harry sacudió la cabeza con impotencia. El director Dumbledore dijo que, por algunas razones especiales, «¡Continuaré quedándome en ese lugar todas las vacaciones antes de convertirme en adulto!» ¿Qué dijo el director? Harry asintió afirmativamente. «Está bien, una respuesta un tanto decepcionante». Sirius frunció los labios y dijo. «Pero la vida allí no es tan mala ahora. Solo me quedo con ellos cuando me acuesto por la noche». Harry explicó. «Ahora soy el aprendiz de magia del señor Jones, y él vive en diagonal frente a la casa de mi tía. Entonces lo que digo es que la vida ha cambiado. Por eso ya no me quedo en el pasado». Etcétera. Sirius miró fijamente a Harry. «¿Quieres decir que eres ese tipo de aprendiz de magia que no es un sistema escolar, privado o antiguo?» «Sí». «Bueno, Sirius encontró la fuente de todo. Pronto llegará junio. La nube oscura de la fuga de Sirius de la prisión ha envuelto el mundo mágico e incluso ha afectado al mundo de la gente común hasta cierto punto. Ahora, en la televisión, aparecen avisos de búsqueda para él y los ladrones de la prisión. Se dice que es un villano vicioso que lleva una pistola consigo. Pero no afectó mucho a Hogwarts. No hay tiempo para temer a los criminales fugitivos, el gran horror se acerca. Los exámenes finales. A diferencia de los pequeños magos que se preocupan por los exámenes. Lo que ahora preocupa a los profesores es, Luna, ¿estás bien últimamente? El profesor Flitwick le sirvió té caliente a Muen. La profesora Sprout tomó la taza de té, pero sus ojos siempre estaban puestos en Muen, esperando su respuesta. Incluso Mag, que normalmente no sonreía, estaba así, mirando a Muen, esperando que hablara. No. Muen de repente se sintió un poco extraño. ¿Por qué estás tan preocupado por este tema de repente? Entonces, la puerta de la sala de profesores se abrió de repente. El anciano vestido con una túnica blanca entró, sorprendiendo a varias personas. Algus, ¿por qué estás aquí? La profesora Mkgonagall rápidamente la miró. ¿El Ministerio de Magia vino de visita otra vez? Oh, no, Minerva, relájate. Dumbledore sonrió. No he tomado un sorbo de té caliente en mucho tiempo. Mientras hablaba, también intervino y rápidamente entró en el tema de hace un momento. Dumbledore aplaudió y dijo con una sonrisa. Lo que Julius quiere decir es si puedes seguir siendo el profesor de este curso durante el próximo año escolar. Si tú no tienes ningún problema con eso, yo tampoco. Hablando de esto, Muen realmente recordó este asunto. Parece que la llamada maldición nunca ha aparecido sobre él. ¿O significa que todos los problemas causados por la maldición fueron bloqueados por él? Él tampoco lo sabe. De todos modos, a juzgar por la situación actual, no tengo ningún problema. Muen tomó un sorbo de té caliente y dijo. No he pensado en qué otros problemas podrían surgir. Eso es bueno. Flituit tenía una sonrisa en su rostro. Dumbledore también sonrió. Muy bien, entonces mi primer problema ya está resuelto. Hay un segundo. Sí, sí. Dumbledore añadió otro trozo de azúcar a la taza de té. Este parecía ser el cuarto trozo de azúcar. Acerca del profesor de nuestra clase de cuidado de criaturas mágicas el próximo semestre. Dumbledore asintió. Oh, eso es verdad. La profesora Mkgonagaya asintió. Que el Bourne decidió seguir persiguiendo al dragón en los días restantes. ¡Qué coraje tan asombroso! Sí. Dumbledore asintió con la cabeza. Cuando una persona es vieja y ha pasado por alto muchas cosas, resueltamente vuelve a entrar en el camino que siempre quiso seguir cuando era joven. Esto es digno de admiración. La única pregunta ahora es, ¿quién asumirá este puesto el año que viene? Debido a la primera guerra mágica, el mundo mágico actual está algo desactualizado. Dumbledore ha estado pensando en ello durante mucho tiempo recientemente, pero nunca ha encontrado un candidato particularmente bueno. ¿Tritón? Luna dijo un nombre. Dumbledore lo miró impotente. Es imposible que Neut sea maestro. Es completamente posible que él persiga a algunos animales mágicos nuevos a su edad. Pero si lo dejas ser maestro, es un poco extraño. Es una historia nocturna. Ah, eso es verdad. Muen se rió tontamente, recordando el comportamiento de Neut cuando lo vio antes. Aunque me he vuelto mucho más tranquilo, el sentimiento incómodo al enfrentarme a extraños todavía está ahí. Sin mencionar su edad, incluso si se convirtiera en maestro en su edad más vigorosa, probablemente terminaría siendo engañado por esos pequeños magos. Mientras hablaba, Dumbledore miró a los otros profesores como si pidiera consejo. Lo que estoy pensando es, agrid. Pero todavía estoy un poco indeciso. Este. Varios profesores se miraron y estaban un poco indecisos. Maggie Sprout se miraron y parecieron estar de acuerdo en que esta idea no tenía nada de malo. En primer lugar, pueden estar seguros de que agrid es una persona de buen corazón que ama a los animales pequeños. Además, el conocimiento de agrid sobre los animales mágicos no es inferior al de los llamados practicantes profesionales que han publicado libros o participado en trabajos relacionados con animales mágicos. Y han visto crecer a agrid, este niño grande, pueden estar tranquilos. Oh. Suspiró. No lo sugiero. Dumbledore, tus acciones solo dañarán a agrid. Dumbledore sonrió y no dijo nada ante las palabras que desviaron el conflicto. Se limitó a mirar a Muen con calma, esperando que continuara. En primer lugar, tengo que decir que soy duro, e incluso en algunas enseñanzas uso algo de violencia. Dijo Muen. No hay nada malo en defensa contra las artes oscuras. La profesora Mkgonagaya sintió. Muen, no digas eso. Ya sea comentario sobre el desempeño de los niños o comentario sobre palabras y hechos, has hecho un gran trabajo. Sprout también dijo. Gracias, Minerva, Pomona. Muen asintió levemente y sonrió. Quiero decir, agrid también es violento, pero desafortunadamente él no lo sabe. Y su curso no requiere tácticas duras. Muen explicó. ¿Recuerdas lo que dijo agrid sobre la apariencia de esos lindos pequeños? No estoy culpando a agrid. Lo que quiero decir es que tiene algunos conflictos irreconciliables con magos jóvenes e incluso con magos normales en su lógica subyacente de pensar en animales mágicos. Entonces Dumbledore, si agrid realmente asume otra responsabilidad. Ya sean los pequeños magos o él mismo. Todos se verán perjudicados por los conflictos causados por esta contradicción. Dumbledore guardó silencio por un momento. Entonces de repente descubrí que algo andaba mal con mi concentración. Al principio, solo pensó en agrid, su viejo amigo que había sido el guardián del bosque prohibido en Hogwarts durante la mayor parte de su vida. Ahora ha sido absuelto de sus agravios y ha recuperado su identidad social. ¿Entonces es posible darle un ascenso? Este tipo grandote se lo merece. Este es el verdadero pensamiento más profundo de Dumbledore. Pero cuando Moón dijo esto, Dumbledore también se dio cuenta de que efectivamente había pasado por alto algo. Esa es la cosa. A juzgar por la personalidad de agrid, es posible que realmente no pueda hacerlo bien. Parece que esta es una idea equivocada. Dumbledore arqueó las cejas y exhaló un largo suspiro de alivio. No le dirías a agrid que tuve una idea tan estúpida, ¿verdad? Puede que esté decepcionado, dijo Dumbledore. Tomó la iniciativa de atribuirse el conflicto a sí mismo. A Moón no le importaba, había tratado de ser lo menos agudo posible, pero ese era el hecho. Si Agrid se convirtiera en maestro, tanto él como los niños saldrían perjudicados. Absolutamente inevitable. Esa es la contradicción causada por la diferente lógica subyacente de ver criaturas mágicas en lo más profundo de su ser. Varios otros profesores sonrieron. De hecho, quedaron convencidos por las palabras de Muyen. Además, todos tenían decenas de años, por lo que realmente no habrían escuchado estas palabras en los oídos de Agrid. Estará triste. ¿Qué elección tan problemática? Dumbledore se sintió un poco complicado. ¿Por qué es tan problemático encontrar un maestro? Sin embargo, pronto podría tener una opción más razonable. Otro viejo amigo apareció por iniciativa propia. El último día del examen final, por la tarde, Harry realizó fácilmente una transformación casi perfecta y salió del aula de exámenes con las expresiones habituales de los profesores. Entonces, Ron se acercó. Harry, el profesor Jones quiere que vayas al quinto piso. Quinto piso. Harry estaba un poco confundido. Entonces Harry asintió y subió rápidamente las escaleras. Gracias, Ron. Sirius no se fue durante este período y se quedó en Hogwarts. Según la otra parte, quería ver la llamada competencia de duelo y presenciar la gracia de su ahijado, el cinturón dorado de segundo año. Esta declaración hizo que Harry se sintiera muy tímido y avergonzado en ese momento. Pronto llegó a la habitación del quinto piso de la Torre Oeste. Lo primero fue el ambiente. No parecía que hubiera ningún gran problema, lo que lo alivió. De hecho, Sirius parecía muy feliz. Entonces Harry notó que había una figura adicional en la habitación. El extraño vestía una túnica de mago extremadamente gastada, remendada en varios lugares. Parecía enfermo y cansado. Todavía parecía joven, pero su cabello castaño claro ya estaba mezclado con cabello blanco. Sin embargo, en ese momento, la otra parte tenía una extraña sonrisa que involucraba los músculos faciales. Era una especie de mirada radiante que no había aparecido en este rostro cansado durante mucho tiempo. Harry, eso es increíble. El hombre se acercó. Eres tan alto que ya pareces un niño grande y fuerte. Luego, Harry lo reconoció por un momento y de repente se dio cuenta. Señor Lupín. Lupín respiró hondo, luego asintió y sonrió. Me alegro de que todavía me conozcas. Sirius a menudo me habla de ti. Harry sonrió. Escucha, amigo mío. Le tomará mucho esfuerzo a este chico quitarte estas amables palabras. Sirius puso su mano sobre el hombro de Lupín. No importa. Lupín sonrió con indiferencia. Hoy hay suficientes buenas noticias. ¿De dónde vienes? Harry esperaba superar el tema rápidamente. Vengo de lugares no tan buenos. Sirius dijo que ya conocías algunos de mis pequeños secretos personales. Así que, ya sabes, la vida como hombre lobo no es tan fácil. Ah, ok. Harry asintió y no hizo más preguntas. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Muy buena pregunta, se la estoy explicando al señor Jones. Lupín asintió levemente y le sonrió a muy bien. Si no fuera por Sirius, tal vez lo escondería. Lupín dijo. Por cierto, Harry. ¿Sabes lo que dice la gente afuera ahora? Harry negó con la cabeza. Hay rumores afuera de que Sirius ha escapado de la prisión. Ahora estás en gran peligro. Tanto la gente como los medios han dicho que después de que Sirius salga, la primera persona con la que se tratará serás tú. Y me enteré de la noticia. Entonces. Me comuniqué con el profesor Dumbledore para ver si había algo que pudiera hacer para ayudar. Así que ahora sé la verdad y estoy aquí, frente a ti. Debo agradecer el rumor. Sirius golpeó ligeramente a Lupín en el hombro. Él hizo que tú, un tipo que desapareció, finalmente estuvieras dispuesto a aparecer. Gracias.